Que los traumas se quitan el frotado también. Yo me lo tengo que quitar, pero yo en esa ciudad, tío, joder. Joder, no puedo ni jugar ni al Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial ya, tío. 2024, Sergio, es locura, tío. De verdad, tengo unas vibras con el equipo de Valorant. Es que no sentís que está todo contagiado, tío, de ilusión, tío. Yo voy a decir una cosa. Yo ahora porque yo estoy muy cansado, estoy reventado, no he comido nada en todo el día y tal, pero yo de verdad, aunque no lo parca porque estoy muy reventado, yo ayer, que te lo puede decir Black, tío, estuve sonriendo todo el día, estuve superfeliz, tío. Yo estoy ilusionado de cojones. Es que tú eres de lágrimas fáciles, Sergio. No, yo este año voy a llorar muchísimo, tío. Yo es que sabes que es lo peor, tío. Sergio, ¿tú dirías que eres como un osito de peluche? Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, para según qué cosas, para... Para según qué cosas sí, para otras no. Pero para muchas cosas soy muy emocional, sí. Ayer lo pude comprobar, ¿no, Ferra? ¿Cómo? ¿Cuando se dormía encima de tu hombro o cuando Black? Ibai, ¿no has visto la foto de Twitter de Ferro de ayer? Sí, es que a mí me encanta dormir abrazado a alguien que quieres y pensar qué felicidad. Va, eso mola, ¿eh? Y decir, va, mañana juega Koi. Qué gran día. Va, ilusión. Me deja temblando y se pone a jugar al Valorant, locura. ¡Grande, Legos! Muchas gracias por el premio. Por favor, Sergio, por favor, Sergio, va. Gracias. Me están diciendo, Ibai, que te diga que en media hora, un poco más, juega Bestia el equipo de Papo, también para clasificarse al RMR americano. Al RMR americano, ¿dónde? Sí, van 2-0. El americano es en Monterrey, creo. En México, órale. Sí, órale, güey. Irán a venir al inicio de VCT. A ver, no lo sabemos, chicos, porque... A ver, la primera competición en caso de ir bien, pues igual estaríamos jugando durante dos semanas seguidas, ¿sabes? Y ir dos semanas igual es un poco barrabasada. Bueno, pero se puede mirar, Sergio. Yo estoy dispuesto a todo. A mí me da igual todo, tío. Vamos allí, nos montamos un setup para las previas, los post, locura. No, el setup... A ver, esto... Bueno, yo es que he visto las nuevas oficinas, tío. Ahí hay sitio de sobra, la verdad. ¿A quién queremos engañar, Sergio? Si esto es lo mejor que hay. No hay nada mejor. Ni evento de Minecraft, ni evento de Fall Guys. Esto es lo mejor que hay en la vida, tío. Yo puedo decirte una cosa. Oye, estaba en el tren, ¿vale? Con Adrián Zaytor al lado durmiendo. Y me he puesto a ver scrims, ¿sabes? De estos días atrás. Porque estoy totalmente drogado. Y ha habido un momento, tío, que he pensado en cómo sería la narración de clasificarnos a Masters, tío. Fuá. Y me he emocionado que flipas, ¿eh? Fuá, tío. Fue lo que flipas, tío. Me imagino a Sergio en el tren ilusionado. Pero estabais súper felices, tío. Estaba, tío, con los ojos así, rollo, tío, ya... Buah. Dios mío, mi vida, tío. Qué bonito sería, tío. Me voy a comprar una casa en Berlín. Se me ha dado la cabeza. Me voy a comprar una casa en Berlín. Se me ha dado la cabeza. Que me venda una de esas que tiene yo, Juan, que le sobran, tío. ¿Qué? A ver, yo, Juan, tiene varias casas, ¿no? Tío, Ibai, una cosa. ¿Cuántos de COI vamos a jugar el Hunt and Run este? Hay posibilidades. Si ganamos los 100.000 dólares, nos alquilamos una Airbnb en Berlín con eso para todo el año. Pero tú juegas el Hunt and Run este. Yo no he jugado al Minecraft en mi vida, Ibai. Y hoy, cuando acabes de streaming, me lo voy a instalar y voy a empezar a trajardear con maza porque los dos no hemos jugado nunca al Minecraft. Pero, Ferra, que lo pone en las normas, que está todo cambiado. Pero si se la pela, me da igual que lo va a ganar. Pero que yo, cuando compito en algo, porque para mí estoy… O sea, yo voy a pasármelo bien, pero para mí es una competición. Es como la Pokémon Twitch Cup. Yo, durante toda esa semana de Pokémon Twitch Cup, cuando acababa el stream de la aventura, me veía el bot y me veía el bot entero para ver los fallos y luego me ponía a ver partidas de Pokéalex y demás de pros. Porque soy un puto enfermo. Pero ahí trae has de Minecraft en este evento. No lo sé, pero yo voy a trajar la comida. Sergio, una cosa. Hay que hacer equipo para el Hunt and Run. No lo sé. No lo sé, la verdad. Yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Pero si quedamos nosotros y queda un random a ese random. No lo follamos. Hay que agribiarlo. Hombre, nos ha jodido. Vámonos tres contra él, pero como hijos de puta. Cuando me traicionáis a alguno de vosotros, te lo juro que me lo tomaría a lo personal. Arranca, 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 arranca. Arranca, 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 arranca. Señoras y señores, el que ganó el bot 3 a Rumanía. El que ganó el bot 3 a un paso. A un paso más cerca. Al RMR de Rumanía, a la antesala del Major. Qué locura. ¿Historia? Me lo creo, me lo creo, va. Me lo creo, va. Let's go. Es el momento, hay que apretar, gente. Hay que apretar. Va. Las pipas son un must. Cada ronda se celebra, eh. Anubis, este mapa no lo he visto. Mapa muy, muy de ataque. Son de las pocas que hemos metido. Porque pipas de T creo que llegamos sin meter una desde 1915. Pero bueno, está bien. Equipo de rusos. Equipo rival? No, húngaro. Un húngaro, un ruso y un polaco. Bueno, un gría… Son la OTAN. Bueno, pues ya empezamos con Polia. Se planta. Se planta. Bueno, eh, ni tan mal. Ya plantar me gusta, porque viene Forza Star. Hay uno detrás. Mierda, camión. Camión viene como un camión. Me gusta mucho tener a gente positiva en este streaming. Se planta, se planta. Bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena! No, mopozazo. Otro. A una bala, camión. Camión o una bala. Esta planta para él, ¿no? ¡No creo, no! ¡Dios! ¡Bala! ¡Droga, droga, 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 droga! ¡Capitán! Dos mapas para la locura, González. Tío, lo de… Dos mapas para la locura, González. Lo hizo crasheo. Lo de mopozazo de la de pipas. ¡Se ha hecho a los cinco! ¡Se ha hecho a los cinco! ¡Ace, ace, 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 ace! Capitán. Serio, vas adelantado. Vas adelantado. Vamos a sincronizarnos bien. Porfa, todos. 55, 54, 3, 2, 1… Sí, BlackBad decimas. Haces tu gameplay si puedes, Ferra. No, tengo que reiniciarlo desde cero. Voy, chat, un momento. Cuidado, que viene esta Dodo. Cuidado, que viene Renato González, sobrino de Río Costa. No es coño, me huevo loco. Qué locura. Vamos a ver, Aaron Pieper. A ver, a ver… Hostia, sale… Bueno, da igual. Decirme ahora, porfa. 3, 2, 1, 30… Vale, yo 29, 28, 28, 27… Sí, 27. Creo que ahora es un pelín. Ahora es lo medio segundo. Es decir… Para y dale, Sergio. 21, 20… No, otro… No, no, un poco más. Para y dale. 17, 16… 16, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, seguimos. Dale, let's go. Cómo me gusta el let's go de Black. Me gusta el let's go de Black, eh. Me da alegría. Vale para todo, eh. Vale para todo. Buena, buena. Oye, lo que ha hecho un popoz de las pipas, cosa seria, eh. Chavalero, un buen. Un puto ace. Y con lo que nos cuestan las pipas, más mérito de todavía. Igual la historia. Bueno, mapa muy de ataque, habéis dicho, así que hay que meter rondas. Aunque luego nunca se sabe. Sí, pero a nosotros, que se nos da mejor atacar que defender, encima de un mapa T-side, pues hay que darle caña, eh. Eh… ¡Ahí va! Bien. Don Piper, campeón. Solo hemos perdido un arma, muy bien, eh. Vamos, muy bien, muy bien. Don Piper ahora es el que está dando la turra con la nueva promo en Twitch, ¿no? Que está todo el rato ahí saltando la serie. Bueno, pues ahí está. Faltada, faltada, microracistada, microclasismo. Pero a ver, es el de élite que ahora tiene una serie nueva. Encima le estaban diciendo promo, tío. ¿Qué dices? Ibai, joder. Por favor, no hagas promos que nosotros estamos con la competencia. Ah, vale, perdón. Es cierto, es cierto. Bueno, pero estamos en Twitch, al fin y al cabo, o sea, qué decir, no… Exacto, estamos en Twitch, ¿no? Al final, todos vivimos de ese anuncio, ¿no? Por eso. Esta sería trememunda meterla, ¿no? Joder, esta sería espectacular. Esta sería espectacular. Qué morrocotudez. Vale. Camión. Camión. Bueno, camión como va, camión, eh. Bueno, 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 bueno. Dos armitas. Dos armitas, bueno. A ver, yo soy optimista, pero esta entrada ha sido muy mala, eh. Ay, barra. Hostia. Hostia, Zenium, qué bajón. A nivel coordinación, utilidad y tal… Zenium, no lo volveremos a repetir, fallamos una vez, ¿no? Sí, también te digo, lo comentamos el otro día, Anubis, el año pasado lo jugábamos mucho y lo teníamos bastante preparado, pero con el roster este nuevo de Movistar Koi, yo creo que es el primero que jugamos, al menos en partido oficial, si no estoy equivocado, eh. Pero antes lo hemos dejado abierto, si lo hemos dejado abierto es por algo, ¿sabes? Y antes también lo dejamos abierto y el último mapa quedó entre Ancien y Anubis y fueron los polacos los que decidieron ir a Ancien, ¿no? Pero yo creo que el que tuvo retuvo y algo tenemos, pero que tampoco es un mapa en el que seamos especialistas, ¿sabes? No es nuestro Ancien, nuestro vértigo, nuestro inferno. Let's go. Dentro de los mapas que juega Movistar Koi, para mí, está en una segunda línea, ¿no? Dicho esto, ganaremos 13 goles, ¿no? A una mala, el segundo y el tercer mapas son muy fuertes, por nuestra parte. ¿Cuáles son? Nuke y Ancien. Bien. Este es pick del rival. Este es pick de Pera, Pera eSports. Tres húngaros, un ruso y un polaco. Lo de siempre, toda la vida. Broncomóvil me dice por el chat, en este mapa se lo pasan jugando Mopoz Adams y Stadud en streaming todo el puto día. La rusa está. Tengo la info. Este, chaval, bien. Mola. Vamos, Adams, tío. Vaya día lleva hoy, Adams. Uy. Bueno, vaya mes, ¿no? Vaya mes, en general, sí. Es que sería ir viajar a su país para jugar allí. Está motivado esto, Adam. Sí, sí, Adam está motivado. ¿Estás buena? ¿Mopoz? A ver si gana el duelo Aarón. Si gana el duelo Aarón… ¿Mopoz, timing? Ay, la pilla de espaldas. No, pero la flash es tremenda. ¡Va! ¡Bien! Hay que limpiar a ese. Hay que matar a ese cabrón, eh. Hay que matarle… ¡Bien! Muy bien, chicos, muy bien. ¡Entrada! ¡Camión, camión, 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 camión! ¡Vamos, Mopoz! ¡Vamos, Mopoz! ¡Los come, let's go! ¡Va! ¡Vamos, Moponeta, niño! ¡Vamos, Moponeta! Tío, cómo es bueno el let's go. El let's go de Black me hace muy feliz, eh, tío. Black, tío… Ojalá lo digamos mucho. ¡Ponte la camiseta, Black, tío, va, hay que invocarnos! ¿Le pongo la camiseta? Espérate, que voy con la maneta, tú. ¡Ponte la camiseta, Black, hacemos el dúo de camiseta! Lo de que el chat uno le haya llamado Eladio Camión, ¿qué sentido tiene? Hostia, es buena esa, eh. Bueno, estamos ya en las últimas del día. ¿Te refieres a Copenhague? Era una foto con la sirenita. No sé qué es eso, pero es una cosa rara. Es una escultura, no es un puticlub, tranquilo. Vale, vale, vale. No, es la imagen esta que hay en… Ah, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Una estatua metálica que hay en… Lo desconocía, la verdad. Yo la única sirenita que conozco es Nami del LoL y le ganamos a Targamos. Ahí está. Viene Camión, Camión, Eladio Camión. ¡Ay, Adams a través del humo, qué bonito, papa! ¡Qué bonito! La sirenita Ariel tampoco, ¿no? Eh, sí. De hecho, Targamos juego con Ashe, pero era para solucionar ahí la azaltada. Vale, vale, estoy, estoy. Va, cuatro para tres. Tres para cuatro. Bomba plantada. Pranto, me gusta. Tengo dinero. Bonus con tres strikes. Dinero, locuras. Cuidado. Cuidado. Con la DGT. ¡Hostia! ¡Hostia, la DGT! Pues toma. Pues acabas de pillar a Digreff a 180 por Andorra, qué locura. Ay… No, 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 no. Bien. ¡Bieeen! Viene el sobrino de Ruiz Silva. Ahí, de Ruiz Silva. De Ruiz Costa. ¡Cuidado, compone! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos! ¡Re-naaa-tu-gon-sa-l-viz! Lo 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 lo… Ay, qué bonito va a ser. Ale, tengo la camiseta. Vamos a dar la ilusión. Let's go. Let's go. 1-4. Va, 1-4, va. Va, 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 va. Va, bien, eh. Buen inicio, eh. Bando bueno, pero buen inicio. No, no, el inicio ha sido espectacular, vamos. AVP para DGL. Creo que don Sergio Ferra Parera Salcedo va un segundo por delante. 1-47, 46, 45… 44, 3… Más o menos, más o menos. Más o menos. A lo mejor de la ilusión va adelantado. De la ilusión, amor, de BG. La puta madre que me trajo al mundo. Camión tocado. Camión tocado. Lo ha hecho bien ahí, Ferra, ganando la zona del canal. Habían jugado casi todo el rato muy pasivos y ahora es la primera vez que sí que han agredido y nos refiramos. A ver si puede conseguir aquí la baja. Esto fuera coñas, me entenderán, sobre todo Ibai y Xenium, porque son y han sido narradores. En verdad, nosotros siempre tenemos que ir un segundo por delante de lo que va a pasar. Es lo óptimo. Para anticipar la acción. Sí. Es lo óptimo, pero… Renato González, locura, ¿no? Aquí va Alejandro Fernández, quejo, del escorial. Alejandro Fernández haciéndoos la película que siempre se monta. Pues se está vendiendo biblias a quien ve para ver si sus compañeros pueden entrar en A, pero hay dos jugadores de pera en A, ¿eh? ¡Vendiendo biblias! ¡Vendiendo biblias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡No se lo espera el otro! ¡No se lo espera el otro! ¡Ay, que ha fallado! O sea, se lo está vendiendo, eh. Mucho. ¡Guau, guau, qué bien! ¡Mira, Aarón! ¡Solo hay uno! ¡Qué bueno eres, mopo! No, pero tiene que matar a… Sí, 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 hay que matar a ese. Tiene que entrar, claro. A no, Aarón no, a MSN, a MSN y a MSN… ¡Vamos! ¡Oh… ¡Refrag! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Qué buena ronda, coño! ¡Va, plantamos! ¡Tenemos dinero! Cuidado, cuidado, que asoma ese… Le quedo en Luma estado dos para main. ¿Adams? ¿Adams? ¡Córtalo, córtalo, 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 córtalo! ¡No, mierda! Hazlo, Renato, hazlo, Renato. Mierda. Mierda. Está vendido. La ha visto. La ha visto con el salto, sí. Bueno… ¿Dentro del humo no se ve? ¿O sí se ve? Porque somos hackers. ¡No me lo puedo creer! Hostia NFT, tío. Hostia puta, tío. Buena ronda, eh. Buena ronda. NFT, NFT, NFT. Sergio, párate un segundito, por favor. Sí, sí. Voy, 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 voy. Un segundito. Hemos tenido tres duelos… ¡Oh! ¡Qué pena, Renato González! Si dabas a bala era ilusión, sacas la pipa y al humo, tú. A ver, un momento. A ver, ahora. 18, 17… 17, 16, 15, 14. Venga, va, va, va. Quiero en el chat. Escudos, 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 escudos. Ilusión, ilusión. Escudos, let's go. Vamos, 2-4. Este paso se te va a pegar y es una barbaridad, eh. Ay, qué pena, tío, qué pena, eh. Qué pena, joder. Pero nos noto activos, eh. Nos noto bien, eh. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Lo óptimo aquí, ¿qué sería, Pedro? ¿Un 5-7 o un 8-4? 4-8. 8-4, sí. 1-3. Pistolas, 8. Buena flash. Hostia, el cepillo con el molo. Sequil, buen refrán, buen refrán, está bien. Bien, David. Bien, David, eh. No se esperaba un dole de posicionamiento y en cuanto se ha escondido el primer jugador, quería sacarlo con el molo… Lo ha hecho bien ahí. Es que, Pedro, ha piqué a la nube y lo están jugando bien, hay que reconocerlo. Bueno, este equipo se ha llegado hasta aquí, es una piedra de las gratas, eh. Claro, claro. Están a un botrés. Bueno, de hecho, es probable que estén en Rumanía, aunque incluso pierdan ahora. Es muy probable, sí, sí. Sí, sí. Rompen el humo con la piña. No la ve a nadie. Bueno, vaya yo helada, ¿no? Sí, la verdad es que… Se ha vuelto al final, pero lo entendía yo muy bien. Si te lo pusieras el humo… Era lo único que le quedaba por limpiar. Pusátelo cuando está disipado, no cuando se vuelve a formar. Porque… ¿Cómo podéis pegar la apuñalada por medio? Hostia, qué putada es esto, eh. ¿Por? Porque mira… Iquero de derecha. Bueno, se lleva uno. No se espera el segundo. Y refrag, venga, y David, vete esta ronda. Sabemos que hemos matado a los dos del otro side. Ya, pero se puede cambiar el AWP y puede rotar. La lectura es tremenda. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí, ahí. Menos mal que se ha cagado. 25 de vida, tío. Llega el 4, eh. Llega el 4 por Tutank. No, no, no. No lo vemos. El humo, el humo, el humo, el humo. ¡Ay, ay, no lo he visto! ¡Vamos! ¡Vamos! Detrás del humo no se ve. Una bala, una bala, una bala, una bala. Aarón tiene que guardar, ¿no? Aarón, pico, a guardar, campeón. Que esto no es el Inter, chaval. Venga. A una bala, eh. Una balita. Está esperando a que consiga una frag y se la juega. Pero me da que no. Hombre, no le vamos a piquear, ¿no? Pfff, le espero. Y va, el tío. Y va a ir, eh. Un par de huevos. Es que no tiene defuse, no puede ir. No, no puede ir. Vale, 5-2, chavales. Vamos, vamos, vamos. Venga, va, va, va. No tienen pasta. Es su mapa. Es su mapa. Sí, 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 sí. Por cierto, minuto y resultado. Maus gana 10-2 a Prissi. Y Maus va a estar en Rumanía, claro. Muy probablemente, sí. Heroic va perdiendo. Cuidado con Heroic, que va perdiendo 8-6. Oye, ¿qué nos ha pasado en el mapa de Ascent? Que no lo he visto, que hemos quedado 13-11. 13-11 con la última ronda que deberíamos haberla ganado, ¿verdad? Según he visto la economía, ¿no? Hemos jugado mala defensa, nos han metido un 8-4. El Cepé ha sido muy flojo. Joder, tío, atacamos mucho mejor que defendemos, tío. Pero mucho mejor. Pero una cosa… Yo pensaba que Ascent no, pero también. La última ronda era para forzar overtime, ¿no? Que había un AWP giro y se la ha hecho. Correcto, correcto. Y teníamos mejor compra que ellos. Eso es una fecha… Ya, porque nos íbamos al overtime y ahí quién sabe. Pero bueno, oye tú, cosas que pasan. Vamos a jugar por estar en Rumanía aquí y ya está. Total, total. Y digo, además de que llegábamos al overtime, tenemos un… Igual que con las pipas, ¿no? Con los overtimes, tenemos un buen porcentaje. Siempre que llegamos al tiempo extra, en el CLAT somos muy buenos. Por cierto, el detalle también, ¿vale? Simplemente lo comento. Es la última vez que lo voy a decir en todo el directo porque yo solo quiero buenos vibes y comentarios positivos. Pero en caso de perder, no estamos eliminados porque nos quedaría una repesca. Simplemente para que la gente lo sepa. Una repesca con bastante holgura, amplitud, colchón… Una repesca de seis equipos en la que pasan cinco. Correcto. ¿Vale? O sea, para que lo tengáis en cuenta. Dicho esto, no se pronuncia más estos porque queremos ganar y que Pera me coma la polla. Dicho esto, vamos. ¿Qué van a hacer al final? Eco, ¿no? Sí, lo normal, vale. Pues esta… A intentar evitar a Aarón, que no se haga la big play y debería ser la sexta. Pero bueno, hay que notarla. Solo pensamos en ganar. Un segundo, chavales. Aarón Popper que hace el boost. Bueno, bastante control de mapa. Es raro porque ha habido una o dos rondas en las que Pera sí que ha jugado un poquito más agresivo. Aquí tampoco tienen utilidad para hacerlo y bueno, pues se la iban a jugar a… Pensa que están rotando ya todos para A, ¿eh? O sea… Bueno. Este me va a pasar el pick de Pera, correcto. Dos en medio. Pensaba que iban a stackear, a cargar la bomba de A por si acabamos entrando ahí y a jugársela a un bombsite. Pero de momento siguen intentando controlar medio aquí, Poria y Aarón. Bueno, vamos a ir para B, ¿no? La C4 se está yendo que la lleva hasta 2, ¿no? Sí. Y vuelven para B. Cuidado, ¿eh? No, Aarón se ha quedado en medio. Menos mal. Menos mal. Vale, pues en principio aquí tenemos entrada gratis. Pero me está gustando mucho Pedro los mid-round calls, ¿eh? Antes muy acertado cuando hemos matado a esos dos del… ¿El punto de la izquierda es A o B? ¿A, verdad? El de la izquierda es A, sí. Vale, pues… El de la izquierda es B, perdón. El de la izquierda es B, B. Vale, pues me ha gustado… Fíjate, fíjate la jugada. La jugada es increíble. Fake en B otra vez y acabamos en A. Bueno, hostia, estamos cocinando muy bien las rondas, ¿eh? Hemos movido la ronda tres veces, ¿eh? Sí, sí, con esto. Inicialmente para A, luego parecía que era B y acabamos en A de forma acertada. Muy bien, muy, muy bien. ¿Cómo los estamos viendo? Como marionetas. Ay, Dios. Pasa la escoba, pasa la escoba. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Y Aca, y Aca, y Aca. Show, 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 show. Show, show. Eh, fija, con amor. Show, 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 show. Muy bien, y no perdemos armas, economía, chicos, muy bien, ¿eh? No tienen AVP, ¿eh? No tienen AVP. Y una cosa importante, también lo han hecho después de una pausa, ¿eh? Sí, sí, sí. Show, 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 show. Y nosotros tenemos dinero para perder una, pero bueno, hay que intentar que aparecen sus nueve rondas. Muy bien, eh, tíos. Muy bien, eh. Si ganamos el Bando, luego pipas clave. Recordemos que es pick de ellos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Qué bien. Y insisto, creo que si no es el primero, es uno de los primeros Anubis que juega este roster, ¿eh? Es el primero que has visto. Es el primero, sí. Yo recuerdo que sí, pero... Ya digo, el año pasado se lo jugaban bastante bien. Vamos, chavales, va. Juan Mampa, pero... Nada. No pinchas nada. Qué bien estamos en counter. Tío, qué motivados estamos, Dios mío, de mi vida. Como nos metamos en Rumanía, esto es pa' volverse loco, tío. Esa es la palabra. Yo creo que están motivados, Ibai. Bueno, ya lo sabes, lo ha dicho. Y tenemos otro mes de entreno, ¿eh? Ojo, eh. Sí. Que eso atracaba... ¡Ooooh! Pues mofala. Lo que pasa es que también te digo, que el mes de entreno es para nosotros y también para el resto, ¿eh, Ibai? Ya, pero bueno, nosotros no perdemos nada si nos acabamos de juntar. Claro, claro. O sea, este roster lleva desde el 1 de enero entrenado, desde el 2 de enero. O sea, tampoco... Sí, pero lo digo, por los heroic, fanatic y demás equipos que también han cambiado de roster, ¿sabes? Ellos también van a aprovechar ese mesecito, pero bueno. Ojo que se cuela a David. Ay, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Pero tendría que hacer ruido. Bueno, hagamos la info, está bien. No sabemos que hay otro en main. Eso es peligroso, ¿eh? Lo va a mirar, David. Ay, qué timing. Qué la lástima. Bueno, bueno, no ha sacado la… No, pero es que Adam ha saltado. Adam ha saltado y creo que se lo ha escuchado. Dos para cuatro… Ay, qué vale. Qué lástima. Va. NT, NT. NT, NT de manual. NT, NT, NT de manual. Tenemos dinero, ¿no? Va, seguimos. Sí, sí. Y plantando más todavía. Pero, joder, yo pensaba que no se nos iba a escapar, ¿eh? Andan balas ellos, eh. Andan muchas balas. Y que no se nos ha dado muy bien lo de la limpieza del lobby, ¿verdad? Sí. Nosotros teníamos problemillas entre Adam, David y tal. Nos ha costado tres tíos limpiar a dos y eso ya… Vaya inicio también de Just este mapa, ¿eh? Que había tenido una tarde jodida en esa posición de ancla, como dice Xenium, que a veces es un rol jodido, pero está haciendo un muy buen bando de terror, la verdad. Muy bueno. Y no sé si has estado pendiente del Ancien, pero se le ha roto el ratón en medio del mapa. No jodas. Eh… Bueno, cosas que pasan de desgracia absoluta. Cosas que pasan de desgracia absoluta. Y se ha quedado quieto, ¿no? Sí. O sea, realmente… A lo que solo nos ha costado una ronda y era una eco, pero al final el problema de estar ahí cambiando… Bueno, cambiando el ratón, que en mitad de un partido nunca es agradable, ¿no? Totalmente. Aún así, cuando no también hubo una utilidad. Al, 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 al… Ay… Qué cojones se acaba de pasar. Un poco risqué el movimiento de David. Es verdad que estaba ya contra el mundo. Mopo pusiándose un humo. Mierda. Ahí se va a jugar porque estamos en inferioridad. Pues… A la siguiente ronda vamos a ir forzados… Sí, esto es un mapa de ocho rondas en ataque. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Muy buena utilidad. Se va, se va. Qué bien lo ha visto, MSN. Qué bien lo ha visto, MSN. Qué buenas flashes. Bueno, pues… Bien. Cuidado, cuidado. Qué puto troll el Aron que hace ahí. Hay un pavo en nuestra base, otro que está en… Ya, pero bueno, 4 pa 3 con 1 tocado es jugable, ¿no? Sí. Avesclaría camión. No la va a liar. Bueno, ha fallao. Ay, Dios mío. Qué lástima. Qué lástima. Y con el movimiento de Bain. Sí. Vale. Vale, espérate. No los esperamos a Porya, tío. No lo sé, yo creo que no. Va a hacer ruido de GL para él, ¿no? Hemos plantao. Me vale. Hace historia. La piña que le tiran… NT. Gracias a este plante tenemos Bain la siguiente. Sí. Hemos quitado las armas, por lo tanto, sí vamos a forzar. Venga, a poner 8-4, eh. A poner 8-4, va. Vamos, va. Vamos, va. 8-4 y pipas. Porya puede dropear WP. Ya. No sé si forzaremos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, no. Por encima de 2.000. Por una rodita de Tecnines puede valer, ¿no? ¿O qué? Pues no vamos a forzar. Técnica, 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 hidropea, AWP, Porya. Pues es raro, tío, eh. Pues es raro, eh. Están pensándoselo. La pausa es para saber si comprar o no, porque es una situación un poquito… Has quitado tres armas y eso siempre te va a invitar un poquito a querer forzar la máquina, pero te puedes hipotecar para la última ronda, eh. No sé, yo haría un semi-buy, la verdad. Porque a lo mejor con un par de Mac-10s y un par de Tecnines todavía puedes sorprender y… Y te garantizas tener que comprar la última y como mínimo ir a por el 7-5, ¿no? Pero bueno. Mmm… Último partido de la LEC jugándose ahora mismo. Carmine Corp, Giants X. Vamos a ver. ¡Vamos! Vamos, va. Vamos, va. A cuatro chipipas sería sueño. Pues… Dos forzando, dos… Tres no. Ahora fuerzan, sí, ahora todos, vale. Todo es forzado. Pero, Giants es raro, porque no tiene… No ha comprado un tiro. No ha pistado, porque sea portugués y llamarle raro. ¿Eh? Bueno. A ver. Él va a tener una buena arma para la última ronda, ¿no? Está mal tampoco, no sé. Ya, pero, joder. Fuerza, fuerza a todos. Es raro que el resto compre mil, no sé. Cuidado. ¡Ay! Vale. Vale, hemos detectado la VPE. Ya sabes dónde está la VPE. Y a entrar, a explotar. Vamos. Ay, Dios mío. Hay que… ¡Bien! Sí, pero podemos dropear arma, ¿eh? Acostado. Hay que plantar, por Dios. A muerte a David, a muerte a David. Plante, plante, por Dios, plante. Bien. Venga, venga. Ahora vamos a una bala. Bueno, estamos jodidos. Claro, me lo haría que le diera la arma a Just, pero Just está lurkeando por medio. Igual con la T-Mine, sorprende, por timing, ¿eh? Sí, pero Just, deja fabilar titanes. Esta aquí es importante. ¡Buena! Está baiteado ya, eh. ¡Mira, Just, mira, Just, mira, Just! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Vale, y se va para atrás. ¡Hoy, hoy, 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 hoy! No me jodas. ¿Sabéis por qué ha hecho eso? Porque lo estaréis preguntando, porque como no estaba plantada para él… No. O sea, yo me refería a buscar el duelo. Ah, yo me jodas, tío. El salto, ¿no? Bueno, el salto también. No me jodas, tío. Eso es porque no sabe para dónde está plantada, ¿no, Black? No, no, porque como en esa posición en la que estaba, no estaba plantada para él. Por lo tanto, si tiene el defuse, seguramente no le daba tiempo a llegar y lo hubiera defusado, por eso ha buscado el duelo. ¿Sí? Sí, 100 %. O sea, porque si te has fijado, estaba plantada en el lado opuesto del círculo ese. Ya, entonces, claro, si se va mucho, se la quita. Claro. No tiene utilidad para… Ha dudado, ha dicho, busco el duelo, me voy y lo ha buscado al final, pero… Cuaca confianza, normal. Ya, ya, ya. Claro, es verdad que aquí el… Desactivar con kit son cuatro segundos, ¿no? Cinco. Cinco. Ya. Bueno, al menos tenemos compra para la última, que yo pensaba que iba a ser peor. Qué lástima, pero estaba ganada en un momento, eh, tío. Sí. ¿Han visto al que ha saltado por Gildo? Bueno, ¿no? Bien. Ah, qué pena. Refrag, por Dios. Me he reventado, tío. 40 de vida, tío, no me lo creo. Va, Adam. El AUF ha caído de ellos. Hostias. Buena, Adam ha matado. Vale, está recargando, o sea, lo sabemos. ¡Flaz, va a limpiar! Bien. Pero matar a este hijo de puta. El humo para dividir… Se ha quedado detrás del humo y es joder. Bueno, bomba plantada, va. Este siete es bueno, ¿no? Este siete es bueno. Sí, sí. ¡Buena! Y ahora calma, Adam, calma. Paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Hostia, la piñao, os voy a dar la piñao. Nada, nada, nada. ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Está bien. Pipas, 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 pipas en el chat. Hoy nos ha funcionado una ejecución en B. ¡Va, hostia, va! Ya han salido a cada cual peor, eh. 14-7, tú. 14-7, Thiago Moura. Sí, sí. Bueno, os digo una cosa. Es su mapa también, eh. Calma, eh. Es su mapa. 5-7, que ataquen ellos. Pipas clave, eh. Que sí, mapa. Mapa de ataque. Bueno, que lo demuestren, tú. Vamos a ver sus ejecuciones, a ver qué tal. Vamos a verlo. Ahora imagino que ya es defender a solo A. Coipipas más que nunca, eh. Coipipas más que nunca, sí, sí. Coipipas más que nunca. Time out para el conjunto afrutado. Tactical… Tactical clave y coipipas más que nunca. Qué lástima que no sea un 4-8, tío. La verdad. Por la… Bueno, por la penúltima, ¿no? Ese uno contra uno. Qué lástima. Un 3-9 incluso, porque a lo mejor le metíamos en eco, eh. Es un Bo3, chicos, igualmente. Es un Bo3 y es su mapa, eh. Hay gente que están preguntando si es Bo1, es Bo3 y es U5. Estamos peleando, tío. Todos los putos partidos. Yo lo estamos jugando mejor de lo esperado, incluso, eh. Porque yo… O sea, como no hemos jugado ninguna nubis con este roster, yo no sabía tampoco muy bien… Es un mapa en el que, además, la VP de terror es importante. Aquí, por ejemplo, Martínez antes nos hacía buenos carritos, eh. Y no tener a Martínez y que de ese paso al frente, ya esto ha sido muy importante también, eh. Si ganamos, pasamos, chicos, sí. Al evento ya en Rumanía, que es básicamente el evento para clasificar el mayor. Con los mejores equipos del mundo, que algunos están aquí y que también van a estar en Rumanía, básicamente. Los mejores equipos de Europa. Y nada, jugando agresivo en lobby. Cuidado, eh. ¿Muy bien o muy mal? El 5, mira el 5. Mira MSN. ¡Arriba, arriba, arriba! Lo sabemos. Tienes info. Vale. ¡Ay, qué pena! ¡Ah! ¿Se lo va a pushar, Moboz con la polla gorda? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go. Let's go. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Cuidado, cuidado! Solo queda uno. No, no, momento. El teamplay de esta ronda con las dos flashes ha sido una locura. Sí, 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 sí. ¿Y lo de Just qué? Porque… Madre mía, ha pegado otras tres balas también de escándalo, eh. ¡Joder! ¿Cómo está? 5-8, va, eh. Va, eh. Vamos, tíos, va, eh. Vamos, va, va, va. Apretándoles en su mapa. Esto es importante. Es la cosa importante. No han plantado, no pueden forzar. Vale. ¿Con qué van? Absolutamente nada, ni flashes. ¿Alguna vez hemos forzado con Tech Nines Black? Sí, porque nosotros somos unos borrachos. Sí, eso no, de verdad, sí. Nos gusta lo que nos gusta. Uy, va, David, en el popin swing. El popin. Aquí no sé si te ves el popin, de hecho. Lo he dicho de broma, lo he dicho de broma. Es que haces un popin y te llevas… Yo te río la gracia, Sergio, tranquilo, joder. Gracias, Pedro, menos mal. Vaya, hostia. Gracias, amigo mío. Toma, la diga el para otro que yo no salva más. Qué importante las pipas. Qué poco estamos acostumbrados a ganar pipas, coño. Qué alegría da, tío. Sí, sí. Y menos DCT, tú. Me parece el cometa Halle. Madre de Dios. Mirad el baiteo que le está haciendo. La silenciada a las duales veretas. De David G a esta dos. Tremendo, eh. Adam sí, Adam sí. Adam sí, 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 sí. Rasca dos. Uy, le ha visto el pie. Se ha visto, eh. Cuidado con camión. Cuidado con camión que tiene info. Cuidado con camión que tiene info. Le están comiendo por main, eh. Por main de B. Sí, pero mira Mopo. Podemos ir dentro de Mopo para apoyar. Bueno, Mopo ya sabes cómo es, es Luigi. Es Mario Bros. Mopo y el de 10 de vida, que va a ser el cebo. Bien. Y nos esperamos a la izquierda. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Jax! ¡Farrendo dinero! ¡Vamos! Esto es facilito. Contra pistolas. Vale, aprovecho esta ronda que la vamos a ganar para preguntarte. Lo he escuchado antes. ¿Por qué le llamas a Mopo Luigi? Porque se mete por las tuberías de… Por las tuberías en Nuke. En Nuke. Qué gilipollas, vale. Vale, buen mote, buen mote. 5-9. ¡Sigan! ¡Vamos! Va. 5-9. Ronda clave para Pera eSports, para los húngaros rusos, eh. Los magiares. Los magiares. Bueno, bueno… Si lo meten estas, es un 5-11, o sea que… Sí, sí, sí. Igual si plantan con el full bonus y tal, les puede dar para comprar, porque la economía de aterro, lo decimos siempre, es mucho más laxa. Ya. Qué alegría es luego a nuke, eh, ese nuke, tío. Qué bien estamos en nuke, tío. Sí, porque además hemos tenido los huevos de piquearlo, porque, total, estamos jugando mejor de aterro que de CDT, pues pa'lante. O sea, el mayor problema de piquear muchas veces a nuke es que le has el mando bueno al rival, pero tal y como estamos nosotros de aterro… Literal. Es mapa aterro, sí, sí. Esto es mapa aterro, pero bueno, van pa'l mando 5-9. Tenemos margen. Tenemos margen. Y que metiendo esta ronda estamos muy cerquita ya, eh. No muchísimo, pero… Luego, aparte, lo de los bandos es siempre… Supuestamente, ¿no? Porque aquí ya… Claro, claro. Jugándote tanto y siendo partidos tan importantes, a veces pasan cosas que… Que no te esperas. Nosotros… Me pesca el ratón. Nosotros en nuke metemos siete rondas en terro, ¿no? O sea, que imagínate. Claro, claro, claro. Está dando un punto de… Está dando un punto de importante aquí la entry. Hay muchas zonas a la AIM, eh. ¡Holga! Lo que Prefair le acaba de hacer el hijo de la religión. Qué cojones. Qué bien lo ha hecho. Ese ángulo que veía… Hemos sobrevivido, eh. Hasta hoy no veía camión. Oye, van a entrar, eh. 34, eh. Se viene a cabezazo puro, eh. No, no, rotación. Yo creo que todo sea igual vano. Rotan, rotan, rotan. Pues… A ver si podemos ganar algo de tiempo, tíos. En best hay Mopo Ciudadis, eh. 25, 24… Ya va MSN con el Urqueo. Van al límite. La flasca limpiar al de Main no ha podido ser. No ha podido ser. Va, va a rotar esta duro. Va a rotar, claro. Tiene que ser Mopo Ciudadis. Y llega hasta Dodo. Va. Trece. Nay. Aspirado. Nada. ¿También está Dodo? 7. Va a plantar. Va a plantar. Qué putada. Adel no sé si guardará, pero está Dodo sí. Buah. Ha plantado a falta de tres segundos, tío. Vaya bala que le ha puesto Arona a David. Oye, tres pa dos nada, ¿no? Injugable, ¿no? Y más con WP. A ver… O sea, el caso… Es jugable, pero no tenemos utilidad. Está una bala MSN, tío. Qué barbaridad. Si tuviéramos alguna flashecita, un humo o algo… Es que se entrará a morir, ¿no? Tenemos que guardar el AWP por WoW porque fíjate, la economía está Dodo. Tiene 150 créditos. Y guardando esas dos armas, Adam tira y compramos medio bien, ¿eh? O sea, para la siguiente estamos bien. El problema va a ser cómo perdamos otra más. Pero bueno, la siguiente la vamos a ganar. Buah, qué lástima. No hemos estado tan lejos de ganar. Han plantado falta de tres segundos, ¿eh? Ahí ganas un poco de tiempo con la utilidad o lo que sea, tío. Y ya te digo, porque Aarón le ha puesto una bala a David que no… ¡Oh! ¡Uf! Hostia, Adams no puede dropear dos silenciadas por 50 créditos tú. Es verdad que estaría sin utilidad. Eso jode mucho, ¿no, Ferra? Siempre que pasa eso es como… Sí, pero a ver, que no es fuerte. Pero bueno, a ver, así va por utilidad. Bueno, pero son tres silenciadas la MP9. Para el dios de las MP9s y Estado con el WP. Venga, va. Me ha empujado la MP9… Le va a ser lo sobrada. Let's go. Joder, si la juegas hasta Glass Cannon a veces tú, se la pelao. El Luigi… Ojo, ojo rusa, eh. Ojo rusa, Jasper. Tira todo, Jasper. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Algo es algo! ¡Algo es algo! La 71 y la 73, sí. Pero fíjate, ya ha llegado Adam, ¿eh? Se ha cae hecho… Que lo estén ya en el Inside. ¡Joder, tú! ¡Qué bombardeo! ¡Vamos, abajo, abajo! ¡Vamos! Qué bueno es con el MP9 este, tío, eh. ¡Vamos! ¡Qué bien! Es una locura, es una barbaridad, tío. ¡Hostia, cómo va el MP9! Cuidado. A ver, ahora lo bueno. Somos cuatro vivos y esperamos al lurker. Igual guarda en este minuto o lo va a intentar. ¡Vamos! Sí, debe guardar. No es ninguna locura lo de guardar, ¿eh? Dobles dígitos. Sí, sí, se va, se va, se va, sí, sí. Y ahora va a intentar dar la apuñalada o a quitar algún arma, ¿eh? Él sabe que tampoco tenemos mucho dinero, venimos de palmar una, ¿eh? Ya. Lo está mirando Renato González, Zasilva, Da Pereira… ¡Toma! Ahora no hace prefaga, Igor. ¡Viva Portugal, caralo! ¡Vamooos! Tres más, tíos, eh. Va, eh. Muy bien, Jazz, con esa primera kill y la utilidad para comprar tiempo. Rápida la rotación y luego Mopolino con el MP9. Nos ha dado la vida. Va 19-9, Jazz, tú. Qué locura. Oye, una cosa, la economía de pera… La economía de pera es mala… O sea… Están con Fulbonus Black. Fulbonus Terro, a buscar el planti y a seguir jugando. Sí, sí, sí. Es que a lo mejor tienen que forzar todas en cada una de las rondas, ¿eh? Tampoco va a pasar nada. Algunas meterán, seguro. Esperamos forzadas. Es… ¡eh, yeah! Ahí está todo. ¡Toma! ¡Bien, está todo acertado! ¡Bombazo de Renato González! Vaya mapa ha tenido esta tarde Renato González, sério en una. Ha sido… Pero dantesco, eh, tío. Se ha hecho 20 y pico pepazos esto. Ay, 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 ay. Se ha colado… ¡Uy va, uy va! ¡Se ha hueleao! ¡Lo sabemos! ¡Muerto! Bien, está todo, loco. Bien, está todo. Otra más. Otro bombazo de Renato. No tienen pasta ellos, ¿no? No. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, David. Pero le va a apoyar ahora. Ahí está todo. Al contacto. Vale, le apoya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con el sniper! Qué rico se mueve está todo, eh. Muy bien, que está todo el tiempo que estás ganando, papá. Muy bien. ¡Baitea, baitea, baitea, baiteame todo! ¡Baiteame todo! Muy bien, loco. ¡Vamos! Me ha parecido un poco raro porque creo que Trigger Discipline no ha hecho y creo que se ha medio bugueao, ¿eh? No me ha dado la sensación de que estuviera haciendo Trigger Discipline el de Fera. Espérate, Sergio. Fera nos quiere meter en un lío. Yo creo que medio se ha reiado. No lo ha visto por el humo, creo. No lo ha visto por el humo, nos dice Rafi. ¿Cómo estaba cegado o algo así? Vale, vale. Lo he visto raro, tío. Eh… No tienen dinero, ¿no? Eh… Han hecho una semiforzada porque llevan tres chalecos en nines… Es la típica que todavía no hacen un susto. Sí. Pero bueno, estamos haciendo un gran Anubis teniendo en cuenta que es su mapa, eh. Muy buen mapa. Yo no he visto este equipo. Muy buen CT, eh. Muy buen CT, eh. Sí, sí, sí. También te digo, lo que ayuda iba a emanar una ronda de pistolas, macho. Lo que ayuda, macho. Ya ves, tío. Siempre en contra, tío, las putas pipas. Si hubiéramos ganado las dos en… ¡Buah! ¡No! ¡Toma! El cero, Black. Bueno, esta Dodo se está hinchando. Hostias. Hostias. Cuidado. Bien. Mierdas. Ay, por Dios. Dios santo de mi vida. El siete, el siete. El siete, esta Dodo con la Deagle. Madre de Dios, madre de Dios. Madre de Dios, madre de Dios. Tiene todo el miedo. Mal caído Adam apoyarle, porque estaba ahí en un sándwich. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tiene una que hay un M4, tío. Tengo miedo. Están tocados, por lo menos. Salgo, salgo. Sí, pero van a conseguir el plant. Les aseguro un buen buy en la última. Y la ronda nos puede salir cara, eh. Si la metemos, espero que sí… Bueno, también te digo, ojalá no salga cara con un 6-12. ¡Ay, no! ¡Por favor! No me jodas. Hay una cosa, cuando están de espaldas es más difícil acertar. ¡Ay, mi madre! No te lo esperas. Buena. Buena, Adam. Aarón, a una bala, Aarón, a una bala. Vale, sabemos dónde está, eso es muy importante. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, aguanta. Buena. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos, locos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Que tengan dinero pero 6-12, va! ¡Let's go! La bala que acaba de pegar este chico. ¡Vamos, hostia! ¡Uno más! Que su pique, que nos vamos a nuke ahora, chavales. Vámonos a nuke, va, que me apetece. Tía, la DGT, 6-16, tú. ¡Vamos! ¡Vamos, 21 pepos lleva Just. Qué locura. 21-10 y 117 de ADR. 6 más points, chicos, para el 1-0, va. Let's go. Hostia, el pecho. ¡Vamos! Lo bueno es que no lo tenemos frío, va. Todo lo contrario, este equipo, de hecho. Eh… Sí, sí, de hecho, es uno de los más fáciles que hemos tenido en mucho tiempo, eh. Por favor, por favor. Por favor, no, no, no. Ya, ya, pero es que esto no es lo normal. No es lo habitual. Y menos en su pique, la verdad. Uy, uy, uy. Cuidado, fijaros. 15, 13… Fijaros en Mopo ahora, eh. ¡Bien, Mopo, bien! Cuidado, cuidado. Clutch de 1 para 4, que gana Aarón. Ronda mapa y partido para Pera eSports. No me jodas. Qué mala suerte. ¡Buena, David! Vale, Aarón ha muerto, bien David. Les tenemos… Tenemos la info, eh. ¡Toma, Renata González! Call of Duty. Tenemos toda la info, eh. Se perdió, ¿no? Se perdió, ¿no? Está perdida, sí. Va a ganar, Pera. Ha pillado la bomba de GL. Mirad toda la información que está pillando Davi, eh, con este movimiento. Yo no siento que esté viendo un partido muy StarCoyle, ahora. ¿Por? Me parece Vitality. El guión yo no lo he visto, Ibai. Va a girar. Desconozco la situación. Vaya flash de mierda, tiro de MSN. Yo las tiro mejor. No es coña. Messenger, zumbido, locura, GIF. ¿No la paz? Toma, ha dormido. ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! Me llega información no muy lejos de Egipto. Mapa de Anubis. De momento vence. Mali 0-1 a Túnez en la Copa de África de Naciones. Oye, chicos, qué mapazo, eh. Qué mapazo, eh. Pero absolutamente loco. ¡Vamos! Inuki es nuestro pick ahora. Hemos jugado muy bien, tío. O sea… Oye, chavales, ¿podéis poner las cams en Discord un momento? Es que voy a ir a cenar. Agüita de coco. Hostia. Poner las cámaras en Discord. Es que, bueno, pues chavales, voy a cenar. Me quito la cams en un momento, va. Ah, vale. Y de estadía. Por cierto, malas noticias para 9ZK. Ha perdido su partido y están a un mapa de no ir al DMR. Van 1-2. No jodas. Han perdido 13-7. Sí, o sea, China sí. Pero claro, lo que importa aquí es el Major. Bueno, pero le dijiste tú antes, Black, que estos ya en el último Major hicieron la machana. No, pero cuál fue el de Río, ¿no? Que empezaron también 0-2. Se lo ha robado, Giants. Se lo ha robado, Giants. Carmine Corp, que pierde el Nashor. Tienen que huir. No jodas. Se lo ha robado, se lo ha robado Pits, que ya estaban por delante. Van a por Seiken. Tiene que flashear el francés. Odamne le sigue. Le pone la W, el rumano. Cómo me gusta Rumanía. Y más, si se clasifica. Hoy al counter se muere. Cabochard. Racha de asesinatos para IAquis. Nashor para Giants. Carmine Corp perdiendo. ¿Por qué los jodan? Bueno, nos alegramos. Era por daros info. Voy a cenar, chavales. Me quedo aquí hablando, pero me va a quitar la camp. ¿Vale? Vale. Aproveche. Aproveche. Podéis hablar de cualquier cuñadez y yo sigo. Me encanta la cuñadez este. Como por ejemplo, que Martínez está jugando en su 9z, que dicen algunos, ¿no? 9z se puede quedar fuera de lo que nos estamos clasificando nosotros porque es jodido de un cojón. Y ahora, claro, el drama es que en el RMR de Américas, en lugar de pasar 8, pasan 7. Hostia. Entonces tendrían que quedar 3-2 y además jugar un partido más. Y todo se decidirá mañana. O sea, mañana 9z obligado a ganar 3 best of 3 si quiere pasar al RMR. Guau. Obligado a ganar con Ultimate Monsters. Claro, pasan 7 porque Furia ya está, ¿no? Si no me equivoco. Ya están en el RMR, ¿no? Ajá. Bueno, pues... Complicado. Complicado, la verdad. Por cierto, información también para el chat. Sin contar el día de hoy, por supuesto. Las próximas What's Parties de Koi. Día 26. Valorant Game Changers. En teoría nos debería durar también 27 y 28. Y el día 29, van a sacar la cuarta. CS2, Open Qualifier a la IM China, la última oportunidad. ¿Tenemos confirmado la What's Party? ¿De qué? Ah, sí, claro. Si podemos ser primero, soy bobo. Sí, sí, el de China sí y de la Game Changers. Bueno, pues... Y de la Game Changers también he hablado con Rito, así que todo en orden. Es la quinta para Giants. Perfecto. Todo en orden, sigan. Mucho más. Resta todavía un minuto de Bufo de Nashor. Literalmente, vamos a ver un descanso entre mapas. De aproximadamente 10 minutos y le damos. ¿Qué van a retroceder? ¿Qué van a comprar? ¿Qué se van a seguir haciendo? ¿Qué van a hacer? 0-1 en Vigo. Gol de Bryce Mendes. La última torreta tier 2. ¿Qué le resta? Que es en el carril superior. Ya han patado túnez. Hostia, salta de sorpresa. Con el conjunto de Giants, pero la cosa pinta muy bien. Completa el segundo objeto, Ignar. Es el cañón de juego rápido para seguir molestando. Se dan las sorpresas en el estadio. Amadou, Go, Quiribaly está ahí. Quiribaly. Quiribaly, 13-4, la ganó Heroica 5. Pues hay algo. Por cierto, y acabo rápido, Bestia. Ya está jugando contra Median Brasil para la gente que sea del equipo del Papo. Anubis, Ancien y Nuke. Son los mapas que van a jugar que son exactamente los mismos que nosotros. Son más de 6.000 de oro de diferencia. Más el punto de Alma. No, no. Creo que por eso hemos visto el récord. Se lo quieren tomar. Se podría poner el Bestia a Median Brasil, no. Y del 0-4… Erra, mira lo del Milan. Se ha parado el partido del Milan. ¿Por qué? Ya no por el tema de la situación en la tabla, sino por ya la presión que te mete. Porque recordemos que necesitas tres victorias normalmente para entrar a los B o tres y te quedarían cinco partidos. ¿Qué ha pasado, Rodri? Y no adaptado por cañón de fuego largo, algo que no se ha sido. Le han dicho una racistada al arquero y se ha parado del partido. Yo me meto prácticas de todos los días para ver qué se juega. Y esto, muy pocos cañones de fuego largo, si no es ninguno. Sí, es un poco oje. Pero es cierto que quizás contra la composición, que tiene mucho rango, yo creo que lo que intenta es castigar de la forma más fácil posible. Y no da lugar a errores. Los dos, Juanchot. Los dos son guapos. compra un poquito más de no maximizar tu daño, sino minimizar tu margen de error. De que sea mucho más difícil que te atrapen que la más mantepáticamente orientada al daño. Creo que es una escena de tirar R y ya está. Hemos ganado el primer mapa pick del equipo rival. Vamos a 1-0 en el electrónico. A ver. Y Challenger Mode. Es cierto que el Cañón de Fuego Largo, a la hora de buscar algún globo doble, sí que es algo bastante bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Ah, pero lo has metido en el CS, digo. Ah, no, que se ha para meterlo en el CS. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Eso me mola, Rafa. Tiene toda la pinta de… Uy, 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 uy. Los de Mirip son buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Son los que jugaron la final del Clasificador cerrado para el H&D con 9-0 en el tercer mapa, pero de 13-11 con un 4K de Martínez haciéndose un pincho en el molo. Bueno, bueno… Bueno, bueno, bueno. Esto es mejor observar el mundo y digo sí. 10 cargas de suyo oscuro. Hablando de Jacky, se queda solo, dos contra uno. Vamos a ver que se inventan. Y encima… No, chicos, Tomás, que ya no es el del Valorant. ¿Sabía quién lo iba a decir el Michal? No, no es el del Valorant. Tomás, tienes un… Es nuestro y emergente del CS argentino y el chaval va volando. Cuidado, porque la torreta ni siquiera se la va a tomar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que estamos viendo. Vaya partidita de Bo. 0-5 para el Chico. Y también es Estriana. No sé qué acaba de pasar. Ha quedado la torreta a 10 de vida. Querían el botín. Esto es dinero que no va a tener. Para pelear el hipotético Nashor, si lo defiende bien Giants… Joder, vaya equipo que tienen estos. No tiene más años que un bosque, ¿verdad? Significa que la Senna pega desde su casa. ¿Quién, Ferro? No es que es muy mayor, ¿no? Sí, tiene… Ah, no sé, sí, sí, sí. Eso es. Pero, sobre todo, Akali, Atrox y Sinzao… Messi es un argentino. Son tres campeones que van a agradecer muchísimo la velocidad de movimiento… Mejer que… Son cinco argentinos. … su definitiva. Mucho más fácil para llegar hasta Seiken en las peleas… Eso a mí me jodió muchísimo, tío. … para intentar quitarse… Cuando fichó, si no me equivoco, fue con Fallen y estos, ¿no? No, con Fallen no. ¿Cuál fue el equipo brasileño que fichó Mejer? Mejeron, eh… Medim Brasil, sí. Medim Brasil, tío. Y bueno, hubo una preparada ahí. El tío jugó en charge también, pero con lo de Medim Brasil truncó su carrera de forma drástica. Eso fue jodido de cojones, tío. Le hicieron ahí un secuestro al chaval… Me dio muchísima pena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque le ficharon, en plan que veían que tenía potencial y tal, pero no sé, hubo problemas contractuales, él también tuvo temas psicológicos, pero no sé, yo creo que ahí no se portaron muy bien con él. Hubo lío entre las orgas, fue todo… Fue todo, no sé, mucho drama y… Perdió casi un año o dos de competición, eh. Ajá. ¿Los de bestias son cinco argentinos? Sí. Sí, sí. Mola eso. Bueno… Y creo que el coach es Pino, me parece, ¿no? Creo que también es… Ibai, Ibai… Han venido a mi chat a decirme que mutees el streaming de la LVP. No, bueno… De fondo el audio se puede, yo creo. Ah, vale, vale. Sí. Es que han venido cuatro personas a decírmelo. Ibai tiene bastante multitasking, ¿no? Por lo que parece, o… Bueno, os voy a comentar la última hora que estamos viendo de la LEC. Carmine Corp está a punto de poner su 0-4. Sería colista de la LEC, único equipo que no ha ganado ningún mapa. Está colapsando frente a Giants X. Frente al equipo español en esta unión con Excel. Y el jungla, Bo va a 0-5. Por cierto, ahora que estamos hablando de Carmine Corp… Puedo decir una cosa que es una fricada, pero que me toca los cojones, ¿vale? Suéltalo. Hoy me he enterado de que en Carmine Corp se lleva mucho que Luffy, que es uno de One Piece, es el protagonista, lo tienen como imagen principal. Y he visto que nosotros no lo podemos utilizar. Se han apropiado, Luffy. Sí, me comen los cojones. O sea, voy a utilizar a Luffy con Koi, pero vamos, que no me venga la gente… Luffy es más español que nadie. O sea… Sí, sí. Yo ya lo adelanto de que voy a utilizar a Luffy con Koi, pero vamos, de hecho, lo he hecho hoy con más Laios. Sí, sí. Bueno, pues… Si alguien le sienta mal, que… Que no me vengan franceses diciendo que es suyo. Es lo que me faltaba. Quien se pica, ajos come. Si gana bestia, entra en el RMR de Américas. Y por la puerta grande, con un 3-0, ¿eh? Sí. Y ganando a todo un mini-Brasil, ojito. Ah, esa fue bomba, eh. Y encima le ganaron dos veces. Y el lucho, tío. ¡Holo! Un pedazo retei, tú. ¡Cuidado! Se va, se va, se va, se va. Guarda, guarda. Guarda, guarda, cagón, guarda. Hay una frase que se dice mucho en Argentina, Ibai, que es a los petes se los corre. ¿A los petes se los corre? Sí. ¿Qué es eso? En counter se le dice pues eso, ¿no? Que son mierda y que te los deje reventar, ¿sabes? Claro. Yeah. Disrespect, ¿sabes? Ahí en plan de tratarles como sacos. Como caldo, anito, pollo. A los petes se les corre, como decía mi abuelito. Mi abuelito lindo. Qué locura, chicos, qué locura. Sábado, viendo counter-strike. Mola. Sí, es el los corre, no es el el corre, es el el corre. Todo. Ojalá lo hagan con los de Midi en Brasil. Oye, estamos viendo esto, pero entiendo que Rafa estará pendiente de lo nuestro. Sí, debe quedar el foco. Te imaginas. Uy, cuidado. Rafa está en todo, tío. Rafa es omnisciente. Bueno, cuidado con Carmine Corp. Quiere pelear la partida, han matado a Jacky's, pero les va a costar el inhibidor del card inferior. Ay, ay, ay. Están preguntando por la Supercopa de Brunete, chicos. No sé si tenéis algo de info. Brunete era el torneo de los chavalines, ¿no? Supongo, no sé. Under-17 ese o Under-14, no sé. Bueno, ahí Iniesta fue MVP, buena vez. Con el Albacete. Sí. Se quema. Don Andrés, el dulce de Iniesta. Sweet Iniesta. ¿Cómo se llamaba el chaval ese del Racing, que fue también como el mejor del torneo, pero al final se quedó la nada? Quiero un documental hace poco en Movistar Club, ¿no? Sí, es muy top. Ese documental es muy bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo lo vi hace menos de un mes, tío. No, canales no. Que juega en el Recre también. God bless Eribo Oshigo. Jonathan Valle. Jonathan Valle. Iba para superclase y dijo lo difícil que era gestionar la fama tan joven y todos los problemas que tuvo. Es que la fama solo trae problemas, Xenium. Lo mejor es ser como Sergio Ferra. Un tío tranquilo, anónimo. A Sergio Ferra ya le paran por la calle, le dicen. Hombre… Estoy ilusionado por tu culpa. ¿Te paran mucho por la calle, Ferra? Mmm… No. No. No, de hecho, bastante poco. O sea, no suele ser algo habitual porque… Y cuando te paran, te dicen ilusión. Yo soy un puto random. Ilusión, sí. Ilusión, sí, sí. Ay, 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 calentando. Cuidado. Bueno, pues cuidado porque aquí se decide la partida. Va a haber dragón anciano. Está cabo Char en el punto. Bo intenta flanquear. Bo intenta cerrar todos los caminos. Uf, no me ha gustado esto por parte de Giants. ¿Quieres que te cuente una anécdota, Ibai, que es histórica? Dime. ¿Vale? Mira, a mí, lo que te he dicho, a mí lo normal es que no me pare nadie por la calle. ¿Vale? Pero dio la casualidad… Espérate, Sergio. Espérate, Sergio. Que hay liada. Espérate, Sergio. Que hay liada. Yo no sé si Giants esto lo ha liado. Ahí es nada. Porque Bo está peleando. Ha caído Azir, ha caído Seiken. Qué grande, qué gran alegría. Se ha muerto Bo. Esto es para Giants. Carmine Cor, que va a volver a perder. Upset sobrevive. Pero no por mucho tiempo. Otra derrota del equipo de Cameto. Otra derrota más de Francia. Colistas en solitario de la LEC. Cuéntanos la anécdota, Sergio. 0-4, bueno. 0-4. Hostia, tú. Equipo de Roto. Tío, la cosa es, yo cuando me mudé, bueno, en el piso en el que estoy ahora, pues quedamos un día con el propietario para venir a verlo, ¿vale? Total, que llegamos para verlo y tal, y el propietario estaba en la calle, en la acera, hablando por teléfono. Porque el tío creo que es abogado y demás, no sé qué. Y nada, total, que no lo conocíamos de nada, pero sabía que éramos nosotros. Total, que nos para, en plan, nos ve a media distancia y nos dice, sí, sí, un momento que acabo la llamada y voy. En ese momento en el que estoy a punto de conocer al que es el, pues bueno, el propietario de esta casa, de repente viene un chaval, me para, para una foto, que no suele pasar nunca y menos en dónde estamos ahora, en el bar en el que estamos ahora, y el tío, claro, el tío ya cuando vio, me dijo, ¿pero tú qué cojones eres? Y parecía que era un paid actor, bro, literalmente. Y fue increíble. Y fue increíble. Y ahí estuvimos hablando un rato y tal, y encima conocía a la Kingsley y demás, y fue como perfecto, tío. O sea, fue increíble. El timing fue perfecto. Gracias, Sergio, por salvar a mi perro, ¿no? Ahí está, sí. A veces, una foto, a veces una foto en un buen timing, te puede salvar la vida. Y bueno, y a las dos horas de ver el piso, nos dijeron, si queréis es vuestro, yo. Gracias por prestarme el Lamborghini el otro día. Sí, sí, fue top, fue top. La verdad, la historia fue increíble. Yo no sé si te van a ir por la calle, pero ayer en mi chat había un montón de gente diciendo que salvaste la temporada pasada de Koi, que sin ti, que madre mía, que lo que remaste, que tal. Estaba mi chat diciendo el fanboy de Sergio Ferra, tío. Eso es un fact, ¿eh? O sea, si me permiten un momento, chavales, el partido de mañana contra BDS es una puta final, ¿eh? Sé que es a las cinco de la tarde, que tampoco me parece mala hora. Buena, buena. Chavales, si mañana ganamos con el 1-3 de Rogue y el 0-4 de KCorp, estamos dentro, ¿eh? Y estar en playoff con este equipo de españoles es una puta ilusión tremenda. Primero, porque sumamos puntos para el Mundial y segundo, porque... Porque, bueno, porque nos metemos en la pelota. Ha llamado muchas bocas también. Gente, por favor, ¿eh? Ya, a las cuatro y cuarto juega el Madrid. Ya, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Ya, pues doble pantalla, gente. Yo lo sé, que a veces es difícil. Juega el Madrid, yo lo sé. Pero bueno, es un Madrid-Almería mañana, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo qué sé, tíos. Doble pantalla, gente. Si está al final... De hecho, mira, Koi empieza cuando el Madrid está en descanso. O sea, que al menos ahí los primeros 15 minutillos los puedes ver, ¿no? Yo, honestamente, prefiero Koi, pero bueno, entiendo los que veis. Es que, a ver, se pueden ver las dos cosas, ¿eh? Tampoco es incompatible, ¿eh? A día de hoy, la gente se lo monta para ver las dos cosas. Pero bueno, ¿cómo va el CS? Gente, si ganamos un mapa más, estamos clasificados al RMR de Rumanía, que básicamente es la antesala del Major de Counter-Strike, ¿vale? Ahí me gusta más llamarlo Minor. La verdad, Minor. Minor me gusta. Ahí nos pegaremos. La nomenclatura que tenía en 2015. Claro, el Minor. Nos pegaremos con los mejores equipos del mundo, que algunos ya nos los hemos encontrado, pero ya es un evento presencial en Rumanía para clasificarnos al mayor evento del mundo de Counter-Strike. Parece imposible, parece una locura, pero también parece una locura cuando empezamos el Open Qualifier y nos ganaron los hackers, estar a un mapa de estar en Rumanía. O sea, al final, simplemente juguemos… Después de tres horas esperando por el primer Best of One, ¿eh? Porque aquel día fue épico. Hostia, desde que un ruso random que se llamaba Shun gritase «Koi Sevilla, estar en el Minor» es increíble, ¿eh? Lo que hemos remado. Entonces, al final… Llegándolas, dejé Shun, tío. Dejémonos, o sea, vamos a dejarnos llevar. Lo que está claro es que vuestro apoyo a los jugadores les está poniendo cachondo, porque el Counter en España ha sido un juego olvidado, las cosas como son, o al menos más olvidado comparado con el resto. Y creo que están más motivados que nunca. Primero, porque las cosas están saliendo bien. Segundo, porque se puede seguir mejorando y porque para muchos está siendo la oportunidad de su vida, ¿no? De por fin, después de tantos años de carrera, ver que hay una comunidad tan gigante pendiente de sus partidos. O sea, muchos de estos jugadores llevan jugando al Counter 10 o 12 años y probablemente nunca han visto algo así, ¿no? Porque esto al final no es lo mismo que, yo qué sé, que Brasil, que es una locura, o que Astralis, que es una locura, o que Noruega, que es una locura. En España, pues bueno. O incluso Portugal, sin irnos muy lejos, que allí el CS es mucho más mainstream. Es que ni siquiera hay muchos equipos españoles, realmente. Comparado con el LoL, me refiero, que en el LoL… Movistar Koi y ya está. Y ahora, porque le van a fichar a unos pobacos, pero ya claro, sí se han fichado a los chicos de Paloma, que van a estar en Katowice, pero no deja de ser un quinteto polaco. O sea, equipo español, Movistar Koi. Sí, 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 por eso. Por eso, por eso, tal cual. Y sobre todo si lo comparamos con el resto de equipos. O sea, por ejemplo, en el LoL tenemos Lek con equipos españoles, Superliga con 10 equipos españoles, Segunda con equipos españoles y Circuito Tormenta con equipos españoles. Sí, en Valorant también. O sea, es decir, hay una cantidad de equipos españoles que… Te estoy hablando ya de profesionales y semiprofesionales. Ya si nos ponemos a mirar incluso más amateur, por la cantidad de equipos que debe haber, que son equipos pequeñitos, que son diamantes, máster… Buah, no me lo quiero ni imaginar. Ni imaginar. Así que… Así que nada. Bueno, sería una locura, tíos, estar en Rumanía. Nos va a coincidir además con el inicio de Valorant. Creo que por timing, si jugamos en el grupo… Depende, ¿no? Si el grupo A y el grupo B, que tienen diferentes fechas, podría que ya la Lek incluso esté acabada. O sea… El primero es el 14 al 17 y el segundo es el 18 al 20, creo. Y de hecho, hasta el 14 de febrero ya no hay counter, ¿no? Como mínimo, si ganamos. O sea, que… No sé si habrá algún qualifier. Bueno, o sea… No, 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 tenemos el 29. El 29-30, China. El 29-32, sí. Sí. Ahí estaremos. Ah, lo del IEM de Chengdu. ¿Cuántos es el RMR, has dicho, Pedro? El A del 14 al 17 y el B del 18 al 20. ¿Y nosotros en cuál estaremos? No, se sabe hasta que termine el cerrado este. Primero hay que clasificarse. Esto se puede decir. Esto se puede decir. Nuestro equipo de Valor han jugado al 21. Sí, sí, sí. Cuidado, o sea, que caería perfecto. Cuadradísimo. Y la LEC acaba el 18. Hostia, estoy muy ilusionado. Vamos a ganar este nuque por el amor de Jesucristo, por favor. Y la LEC acaba el 18. Señoras y señores, un mapa más y estamos en Bucarest. Con Virtus Pro, con G2, con Astralis, con Heroic. Bueno, Heroic no sé si está clasificado, creo que sí, ¿no? Está yendo bien, ¿no? Está jugando ahora. Está jugando también, ¿no? Bueno, en fin, con toda esta gente. Ahí vamos. Va. Let's fucking... Let's go. Bando, en teoría, malo, pero para nosotros a veces bueno. Así que, en fin. Bueno, nos va mejor. Buenas. Vamos como animales, estamos matando. Pues el de arriba nos ha matado a todos. Pues ha hecho 4K. 4K, 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 4K. De camión. Pues el de arriba, tú. Joder, putas vegetas. Madre de Dios. Por cierto, los equipos que ya están sí o sí eliminados son Forze, Entropic, Ikla, Aurora y Eibolard. Y Vig, ¿no? Sí, es en el A. En el otro grupo. Vig eliminado. Sí, sí. No, no, que llegar al RMR es jodido. Sí, sí. 1-3, además, Vig. Sí, sí. Y si en el A eliminados, 0, Tenacit y Vig, Permita, Sinners y Jano. Sí. ¿Fanatic ya se ha clasificado o está jugando? Están peleando todavía, creo. Por cierto, hemos forzado, eh. Oye, Fanatic… No, Fanatic 3-2. Fanatic 3-2, lo veo aquí. Vale. O sea, Fanatic se ha ido al 2-2 también, Sergio. Sí, sí, sí. Puf, qué duro es este puto torneo, tío. Fanatic, para el que no lo sepa, estaba en la misma ronda que nosotros y el tema es que ya ha ganado. Eh, chicos, ojo a la forzada. Bueno, la forzada. Sí, sí, la forzada. Cuatro para dos, cuatro para tres. Y dejen esto una bala, eh. ¡Fuero! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Forcistar! Tiene que guardar, eh. Hostia, lo de que forcemos. ¡Vamos! Sin haber plantado lo de este equipo, me parece ya, de putos animales. ¿Has podido ver lo que le hemos hecho aquí a Xthunder, Sergio? ¿Cómo? No, he visto un poquito el overtime, que me han pillado en el descanso del Zaragoza-Andorra. Pues nada, que al equipo que nos ganó un 13-0 le hemos ganado y remontado un 5-10. Ha sido una jodida locura, la verdad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Y nos dan un rifle más. Muy importante eso, eh. ¡Vamos, va, 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 va! Vamos, eh. En Bucarest vivo yo, Ferra, que trabajo de piloto aquí. Te quedas en mi casa, hostia. Buah, Marcos, tremendo. Bucarest. La verdad que nos están pillando sitios lejos, eh. Porque Berlín está tres horas en avión, tres horas y cuarto. Y Bucarest. No, en Bucarest incluso más. Lejos todavía. Un poquito más, un poquito más. Lejos. Cuatro horas, cuatro. Pero bueno, que es un viaje... Más al este, pero más al sur también, ¿no? Por cierto, tiene que forzar de Pera porque no tenía… Y cuidado, eh. Tenía dinero para dos ecos. Cuidado. Las rondas que a nosotros nos cuestan una barbaridad, eh. Vamos, aquí… Llegan los puntos de la Deagle y nos lo explican. Aquí, en teoría, metiendo cuatro rondas, estás bien. Pero claro, siendo nosotros, no lo sé. No, no, no. Hay que meter ocho, tú. Siento nosotros ocho. Aunque el Z de Anubis me ha sorprendido, eh. Os lo tengo que decir, eh. Yo sé que igual la gente más old school es un poco reticente al cambio, pero que el CS ya se haya puesto a 13 rondas me mola mucho, eh. Sí. A mí me encanta, eh, tío. A mí me encanta también. Si no eres CT, está muy bien. Ya. La verdad, si no eres CT, está muy bien. Hay uno en su puta base campeando en el Torito. Eh. Y nos la puede liar, a lo mejor, eh. Está ese puto friki desde la base. Él lo ha visto. Bueno. Toma. ¡Qué bien, David! Buenas tardes. Pero al de base no lo vamos a chequear ni de coña, ¿no? ¿Qué? ¿No? Yo creo que… Ahora sí. Se dispara, sí. Se dispara, sí. O sea, tío, cómo nos turnamos los momentums, tío. Ahora está David jugando a un nivel altísimo también en Anubis. Lo he visto muy bien. Ayer contra el Eke Nuge nos pegó un carro y va a ir desproporcionado. Sí, pero que ha habido momentos de Stadodo, ha habido momentos de Adams de estar pletórico. Pero que ha estado todo lejos. En los semanas y pico, que están los cincos. Que los cincos están jugando bien. Hostia, qué importante es no trolear esta ronda, ¿eh? Y meter el 1-3, ¿eh? Sí, 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 sí. Solo hemos perdido armas, muy bien. Porque somos sospechosos habituales. Y otra Eko, o sea, que eso pinta bien. Ahora es Full Eko, que van a ir a USP's. La anterior no era Full Eko, ¿no?, por su parte. No, la anterior era Forzada. Te explico, Ibai. Dale. Cuando pierdes la ronda… O sea, cuando pierdes la Forzada, que es la ronda que hemos metido antes, y tu economía son menos de 2.000 créditos, tienes que forzar, porque tienes doble Eko sí o sí, ¿vale? Ya. Entonces, tú compras y la metes de puta madre y si no, después te vas a la Eko. Ya. Ya, ya. Pues jugártela bastante, eh. A nosotros nos encanta eso, de hecho. Cuidado, eh. Bueno, es una USP o es… Por favor. Una, dos, tres, cuatro. Sí, sí, sí. Aprendiendo a contar con Movistar Koi. Pues farmeando KDA, Adams. O KDA. Ahí está. Sí, señor. Si entran ahí con pistolas. Qué bonito que te dan con pistola y sin chaleco de cara, ¡qué gusto dar al counter así! ¡Pam! Tres. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Chavales que son… He fallado ya la flash de encima, eh, están hablando. Muy bien, muy bien. La gente en el chat a veces me hace gracia porque me siento representado, porque me pasaría a mí, ¿sabes? Alguien que me dice, hostia, son muy malos. No, chavales, a ver, que es una eco la que entra en todos en stack de cuatro sin armadura y sin armas, coño. Eso le pasaría al mejor equipo del mundo, o sea, no puedes pelear esas rondas. Ya sé que parecen gilipollas, pero a nosotros también nos pasa, coño. Las ECOS… Un concepto malo a estas alturas de torneo y… No, no, pero con las ECOS, o sea, obviamente en una ronda económica significa que no te gastas nada para perderla, entre comillas, y tener dinero después. Entonces, lo normal es que te mueras rápido. ¡Bueno! Esto sí que no es normal. ¡Qué mopoz mate! ¡Qué mopoz mate y qué mopoz reviente! Cuidado con ese, eh. Cuidado con ese, cuidado con ese. ¡Ay, se cago encima! ¡Bueno! ¡Vamos! Mierda. ¿Aaron? ¡Bueno! ¡Vamos! Coño, ¿qué está pasando, tío? ¡Aaah! ¡Ay, Aarón! ¡Esa niña niqueada, pegado de GL, tú le harás aquí la mopoz. Para abajo, para abajo, para abajo. Sí, pero Aarón se va, eh. Aarón con los fantasmas de Nico. Es verdad, es de Heaven, eh. El diguelazo que le falla a Simple, tú. Vale. ¡Me gusta! ¡Tenemos ronda económica! ¡Joder! Y se lo esperaron, no creo. ¡No me jodas, Aarón, joder! ¿Qué cerebro galaxia? ¡Joder, el cerebro galaxia, tú! ¡Me cago en la puta! ¡Que se creen que es en A! ¡Que se creen que es en A! Ah, ok, pues gracias. ¿Entonces se tienen que tirar productos o los vias todo loco? Es que ya no van a ir, no tienen tiempo. Es que ya no van a ir. ¿Qué hacen? ¡Qué troleada! Ya, ya. Pues… ¡Círalo! ¡Que van, que van, que van! Hostias. ¡Ostras, cuidado que pueden ganarla todavía! Yo creo que no tienen tiempo, ¿no? Eso es tremendo. Uy, cuidado, eh. Cuidado, puede desactivar. No, no, tranquilo, lo mata. ¡Eso es! Vale, Gigi, ¿no? ¡Qué robo, Renato! ¡Cojones, va un borracho en la de G2! Ha hecho la de G2, ¿no? Yo no sé si tenía tiempo incluso aún sin matarle. No, porque no tiene… ¿Qué? Por eso, por eso, yo no he entendido nada. O sea… ¿Esto le pasa a G2, Black, o por qué es la de G2? La de G2 fue que en un Major… Sí. En un Major… Ganaron la… O sea, eran 4 por 0. Solo quedaba desactivar, nadie desactivó y perdieron el mapa. ¿Qué le dice? O sea, era última ronda de mapa. Sí, sí, sí. Quedaron 4 con vida. G2, fuera del LoL, es un equipo a veces desgraciado. O sea, han ganado muchas cosas, pero he visto que hay juegos que les ha costado mucho. En el LoL, en cambio, han ido casi siempre volando. Pero bueno, han ganado su cosillas, fuera del LoL también. Y ahora entiendo que lo de Aarón pillando a David no era Cerebro Galaxia, sino que se pensaban que era A, tú. Contra Astralis. Ok. ¡Ay, qué día! Ay, 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 qué bonito, qué bueno eres. Ay, 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 ay. Ay, 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 mentalmente, los húngaros no saben ni por dónde les quedan las hostias. No, no, ahora mismo están muy tocados, pero claro, que no se vengan arriba con una rondita tonta o lo que sea. Bueno, pues espérate. Pues mira, justo antes lo dices, antes nos matan. No me jodas, pues mira, pues nada. Hostia, Pedro, eres un genio. Hostia, Pedro, eres un puto genio, tío. Hostia, Pedro, eres un puto genio, tío. Hostia, Pedro, eres un puto genio, tío. Es que estas son las únicas rondas que perdemos. Es que estas son las únicas rondas que perdemos. Eres un puto genio, tío. No me jodas. Nada, ya está. Joder. Son muchos años viendo a estos chicos. Qué buena p***, tío. Lo bueno es que tenemos compras. Si los hubieras parido, eh. Lo malo, claro… Lo malo es la motivada, pero bueno. Venga, va, estamos bien, va. Estamos bien. Al lorito, que no estamos tan mal. Toma. A lo mejor una pausa. No sé, no creo que se necesare, porque es un desliz. Y… Cuadrufleaka. Sí, sí. Económicamente, les acabamos de dar… Pues eso, un parajebro. La vida. Bueno, bueno, seguimos muy bien, eh. Sí, sí, sí. Estamos jugando muy bien. Esto es una cagada monumental, pero estamos jugando muy bien. Que es el teórico bando malo, eh. A ver si ahora en CT vamos a ser buenos. Ten cuidado. Que este es el teórico bando malo. ¿Te imaginas que ahora de repente en CT somos buenos? Sería lo normal. Es que sería lo normal, eh. Es que no es muy normal lo que está pasando, eh. ¿Quién gana Nubis? Nosotros, 6-13. Reventada de manual. Sí, sí, de la Nubis fue paliza, eh. De la Nubis fue paliza, ¿no? De hecho, yo no reconocía Movistar Koi. Espero que ahora supramos un poco más, porque si no, esto no tiene gracia, eh. No, ahora más calma la default estándar. Vamos muy atrás. Tampoco es que ellos se vayan a volver locos, ¿no? No han sido muy propios. Estadado, ha matado. De pena, eh. O sea, pusear, pusear, pera, no ha puseado prácticamente ninguna ronda nada más que la anterior, ¿no? La eco, un poco más. Claro, bueno, pero la eco… Sí. La eco es lo que dice Ibai, suicidarse ya a las siguientes, ¿no? Pues la ha pegado, ha estado de una balita. A través de mil paredes. Bueno, cinco para cuatro. Con calma. Acabamos por rampa. Tiene pinta y no hay nadie. Y tienen jugadores muy bien… Bueno, ni eso. Joder, puria. Lo he visto, tío Pixel. Y ahora explotar. Bueno, pero en B está free, no hay nadie. Puede rotar el 1 de GL, pero ese que tiene rotación rápida es una VP. O sea, que tampoco debería preocuparnos mucho. ¡O lateral! Me cago en mi puta madre. Hostia, Pedro, lo tuyo… Señor, me estoy empezando a preocupar con lo tuyo. Señor, tío, lo tuyo es una locura. Es una puta locura, tío. Me cago en la luz. Señor, lo tuyo es una puta locura. Pero ¿qué cojones? Tío, pero ¿qué cojones, tío? Me callo, tío. Me callo. Pero ¿qué cojones, tío? No os voy a preguntar mucho, colateral. Claro, no vamos a bajar para abajo. ¿Ah, no? ¡No! No, cuchillo no, cuchillo no. Pero ¿por qué cuchillo? ¿Por qué cuchillo ahí? No se las paradear. No hay dinero, ronda económica para Movistar Koi. Porque no han plantado. Os explico. Han intentado hacer un fake. Rotar… O sea, querían hacer el fake, ¿vale? ¿Qué es eso? Plantar la bomba y después irte, pero han vuelto y nosotros los han esperado. Giro acá de Mopoz y yo sigo pensando que igual una pausita. Eh… Tío, hay que… Hay que chilear un poco. Yo… Yo lo de Xenium… Lo de Xenium es… Lo siento, tío, lo siento. No tiene ningún tipo de sentido. Lo siento, tío. No, no pasa nada y… Con las mufas se nace, ¿no? Es que… No, no, elige. No elige. Un gran poder. Lo de Xenium se le da y no. Explotada por rampa. Vale, ha fallado el auper. Bueno, le ha dado legshot hasta todo. La piña… Va, pero se hace de oro, Porya. A ver, está Mopo, tío. Confiamos. Ojo, a ver… ¡Ay! Si se llega a meter por main, qué lástima, tío. Hostia, el Porya este está pegando unas hostias como camiones, eh. Vamos. Bien, Mopo. No creo que se haga uno para cinco este pedazo de demente y enfermo mental, ¿verdad? No. No, en el contra no. ¿Estás escuchando de atrás? Eh… No, cierto. No creo, ¿no? Me había ilusionado como un animal… La ha quitado 80, eh, al último… Sí. La ha quitado 80. Esta ronda es importante, eh. Pausita y comprita. Y lo digo porque llevan tres seguidas y empiezan a tener ya bastante dinero. Y que es nuestro quinto mapa, eh, también del día, eh. ¿Sabes? Sí. Momento de cuidado, eh. Buena pausa, va. Pero porque esto no es una… No son 100 metros, es una carrera de fondo, es una maratón. Ahí está. Sí, 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 sí. Estamos a nueve rondas de Rumanía, señores. A nueve rondas de Rumanía. Nunca habíamos estado tan cerca, ¿no? Bueno, en la anterior. Pero antes, claro, habíamos estado a… Habríamos estado en algún momento a cuatro. Si lo íbamos de hace nueve… Es verdad que bien suena, eh. ¿A quién? Que a ocho rondas de Rumanía suena muy bien, eh. A nueve. A nueve, perdona. Si ganamos a Rumanía, correcto, sí. Al evento presencial. A partir del 14 de febrero, pero… Eh… Del 14 al 17 un grupo, del 18 al 21 más o menos el otro. Del 18 al 22. ¿Y cuántos equipos habrá en el RMR? 32 y clasifican 16. 16 por grupo. Hostia, vale. 32 y clasifican al Major 16, porque Europa es la región que más equipos tiene en el Major. Creo que 15, me parece, que son 8 en el A y 7 en el B o algo así, pero no… Bueno, pero que vamos a estar ahí, a lo mejor, eh, tío. Parece imposible, parece imposible, eh. Teoría es imposible. Supuestamente era una jodida locura, eh. Pero bueno… Bueno, espérate. Y lo es, y lo es. Clasifican 17, Xenium. ¿Ah, 17? Sí, me dicen en el chat unos cuantos. 17 de Europa, 7 de América y 2 de Asia, creo que es. O sea, sí, más o menos. Chequema el camión. Bueno, pues se tanquea todo, camión. Gracias. Uno más que el año pasado, me dicen por el chat. Mierda. Bueno. ¡Bueno! ¡Buena! ¿Uno para dos? Dos para uno, dos para uno. Es el OVP. Teórico Bando malo, calma, eh. Calma, teórico Bando malo, calma. Me mola mucho, Xenium, cómo nosotros hay momentos de caos y luego friseamos la ronda, tío. Me pone muy cachondo cuando hacemos esto. David está aprendiendo muy rápido las artes del IGL, eh. Ay, lo hemos visto. Lo he visto para abajo. No, no, no. Bueno, pelumo, bien. Hostia, se rompe el humo. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios. Bueno, venga. Hostia, le ha jugado muy bien el DGL este de mierda, eh. No son malos, por lo que sea. No, por lo que sea… El chat se ha asustado por la eco, pero por lo que sea no. Viene rapidísimo. No llega, ¿no? No. Y menos con el OVP en la mano, que corres bastante poquito. ¿Le pillan por la espalda? Escuchad la puerta, no me jodáis. Sí, sí, sí. Pero le tienes que holdear, no puede salir. Sí, sí, claro. Pero digo coño, que sabe dónde está, me refiero. O como le salga apuntando, le va a salir apuntando, eh. ¡Bien! ¡Vamos! Black, pará un segundito, por favor. Sí, sí, vas un poco adelantado, Black, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, va! Eh, decirme tiempo. Eh… 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11… Vale, ya está. ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! Va, que sea el bando malo, eh, por mucho que somos buenos en Terro. Pensadlo, coño. Va, 4-5, va. Regalil, Sunaka, una BP. Esta ronda cuenta doble, eh. Para los dos equipos. Sí. Vamos, sin un duro todos. Qué venido ha jugado el… El DGT, tío, eh. Sé que es DGL, eh, pero para mí es DGT. Este pick es el nuestro, sí, Marco Jones. Pero bueno, antes en su pick hemos ganado 13-6. Es que yo, de verdad, hay cosas que no entiendo. En el ballonant y el counter. Siempre pasa lo mismo. Además, ellos no tienen dinero. Esta ronda es clave, eh. Ay, la ha visto. La han visto a DG. Y DG se lo espera, se lo espera, se lo espera a DG. No, no, no. Ahora ya no, ahora ya no. ¡Hostia, no me jodas! Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ay, Dios mío. Hostia, la bomba. 2 para 3. Lo hemos escuchado saltar, ¿no? Se ha partido las piernas. Se acaba de partir las piernas, lo hemos escuchado saltar. DG lo sabe. Sabe que está en el rumbo. Fijaros en la posición de Mopoz, eh. ¿Se lo va a poner en el degenerado? Sí, sí. Ay, qué pena. Ya DG se me va a esperar así, ¿no? Ay, qué blasfema, N-T. Ay… Si aguanta, Gaby, 5 segundos más vivo… Sí, 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 sí. ¡Ay, me cabe su puta madre, tío! Sufrimiento de día de mierda. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! No tenemos dinero. No tenemos dinero. Tienes que hacer equilibrio… Sí. Bueno, nunca se sabe cuando sacas una ronda mágica, ¿no? Sí. Nunca se sabe. Antes ellos nos jugaron una también con una escopeta y tres pipas. O sea que… Vamos, va. Tenemos el bando malo, recordadlo, eh. Aquí no se pique a Nuke porque nadie quiere jugar nuestro bando. Recordadlo, va. Recordadlo, va. Buena, buena. Bueno, el plant, por lo menos. El plant lo tenemos, eh. Bueno, aunque hoy vamos a tener dinero igual, ¿no? No, pero bueno. Estamos muy desperdigados, pero podemos cortar rotaciones y hacer muchos… ¡Hala, hala! ¡No te creo! ¡Oh! ¡Lo ha rajado! ¡Lo ha rajado! Si mata a camiones en la ronda de David, tío. Le han tocado a la bomba. Sí, pero es que, claro, ahora… Lluvia de balas. Buah, ni de coña. ¡No! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Qué pela! NT, tíos. ¡Una décima de segundo, tío! ¡Qué mala suerte! Esperad, esperad. Dentro de la mala suerte… Es última ronda. Sí, es última ronda. ¡Un 7-5, Black, tío! Ya… Pero igualmente ha estado muy bien jugado, para la situación que teníamos. ¡Qué mala suerte, por favor! Que ha ido de una décima de segundo, tío. Hostia, cómo se les ha complicado a ellos esa ronda, eh, tío. Para no tener nosotros pasta, eh. Lo que hemos hecho ahí es casi un milagro. Casi. Y tan mal. Venga, va. Seguimos, seguimos. Que no estamos mal, venga. No hay confort. Vaya terrorista, mapos. Hostia, mapas, tío. No le gusta mucho a esta, eh. Como se la leyó ayer a Nerds, por cierto, eh. Uy, Adam. Uy, Adam. Ojo. ¡Qué bien, David! Y Adam va a pillar a este. Al de Visa, lo pilla. Aarón, estás muerto. 3, 2, 1. Dale, Adam. Hostia, que sí. Cuidao, cuidao, cuidao. Lo está jugando muy bien, Aarón, eh. ¿David? Vale. No, no, no lo pillé. Qué buen movimiento, Aarón. Es muy listo este chico, eh. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que… Esta gente… Esta gente, o sea… Pensad, eh, para los de todos los chats… Este equipo, muy probablemente, aunque pierda ahí, esté en Rumanía también, eh. Los de… Claro, pensad que el que pierda hoy no está fuera. O sea… Lo que pasa es que el que gane está clasificado, pero el que pierda no está fuera. O sea, todos los que han llegado hasta aquí… Están pillados, Adam, tío. Están prácticamente dentro. A ver, y lo bueno dentro de lo que te clasificas hoy es que vas a tener el seeding más alto como mínimo que cinco equipos, ¿sabes? Bueno, no, no, y que estás clasificado, Sergio. Es que si pierdes, no estás dentro. Pero no estás fuera. Pero si ganas, sí que estás dentro. Bien, está todo, loco. Bien, está todo. Hay que cerrar el 6-6 y estoy pipas, eh. Viene con la SWAG este, tú. El que no tenía… No, no, vienen casi forzados, eh. Y este tío… Buah, cuidao. Le va a saltar. No, vale. Buena, David. Qué rondón de David, tío. David tiene una AIM que flipas. Esto era un 7-5, eh. Qué tocada de polla, eh. Qué tocada… Qué tocada de polla. Sí, sí. No, venga. No, si en teoría… Si en teoría es el bando súper malo, que no quieres jugar nuque porque empiezas atacando y no sé qué. Pero bueno, es que nosotros, como somos raros, no lo sé, tío. En teoría es un pedazo de bando. En teoría es un pedazo de bando, pero… Como se nos da mal el CT, pues yo qué sé, tío. Va, eh. A siete rondas, va. Las pepas, tío. Las pepas. Vamos, va, tíos, va. Va, a siete rondas de Rumanía, va. A siete, tíos. Pero podría ser ocho, cuatro, nueve, tres, eh. Porque la que perdemos… Sí, sí, sí. La escopeta es una liada, tío. ¿A cuántas…? Pensemos en positivo. Vamos a jugar, Pedro, te pregunto. Vamos a jugar DCT simplemente con una flash. Y es la única utilidad que llevamos. Y bueno, confiamos en el AIM a tirarnos duelo con los que hablar, ¿no? Toma en todos, rampa. Pues ahí va, pues la primera. Una… Qué putada. Han entrado todos. Bueno, pero Aron está a 30. El problema es que sin kit, lo del retake… Complicado, eh. Ya. No te encarrellas. Creo que no vas a buscar… ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papa, pa, pa, pa! Está en una bala, tío. Pero ¿qué han hecho con las zigzas? A13 y a11. Cabeza, que está en una bala. Una bala literal, una bala literal. Nosotros también, eh? Pensadlo. No. Es la cabeza. ¡Toma! Da igual, da igual. Da igual. ¡Aluille a la tubería, no! ¡Aluille a la tubería, no! ¡Toma! ¡Toma! Esa es ronda de pipas, Ferra, que aunque tú dices que estás por delante, te pegan el headshot y te vas al culo, tío. Es que… por eso es tan complicada. Vamos, hostia. ¡Bien, Luigi! ¡Vamos! ¡Bien, Luigi, coño! Es el único equipo que le hemos ganado pistolas del CT, macho. Esto es ya… Vamos, vamos. Joder. ¡Qué mapaza de popos, tú! Hemos ganado las cuatro pipas. Eh… ¿Sí? Sí. Joder, puto milagro. Bueno, en algún momento había que compensar la estadística. Sí, sí. Bien, Adams. Va, a limpiar. Dinero, dinero. ¿Un apoyo desde Hangar? Ahí está. Vale, bien. Hay que a Adams hacer dinerito, pero está a la mitad, tío. Ahora de ahí no se puede mover y tiene que esperar a que algo ha estado también. Hostia, el por ya ese, tú. Sí, sí. Hay que tener cuidado con la diga. El por y Gonzeta. La diga le ha un miedo de pelotas, eh. La diga desde lejos da miedito. Sí, sí. ¡Uy, qué buen molo! Qué buen molo. Pero no puede salir, Adams. Está encerrado. De hecho, lo limpia. Eh… Cuidado. David está con escopeta. Ha muerto, Jast. Ay, Dios… Bueno, David, tiene aquí una free kill. Debería. Tiene una free kill. Vale. Toma. Y 900 pavos, eh. Por tres en la recompensa de escopetas. Y ahora… MP9… Sin perder más armas, por el amor de Dios. Sin perder más armas, por el amor de Dios. No tienen chaleco ninguno de ellos. A M6-8 tú me… Me sirve. Ya, ya. Ya, ya, pero… A M6-8 me sirve. Es que la economía, CTI, va ahí. Ya, ya. Pero bueno, se llevan 900 pavos de la jopeta, ¿no? Sí, eso sí. David podría dropear. Y espérate que no se lleve más. Nada, supongo que esa es la cámara ya. No, no, sigue ahí. No tenemos info de nada. 30 segundos. 24… Tienen que entrar ya. Explota, nenao. Bueno, explota. A ver, Mo, por si se va a hacer kills. Para abajo. Para abajo, vale. Ahí está la misma. Esa es la jopeta. Oy, 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 oy. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Bueno. Bueno, bueno. Bien estado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Ha plantado, no me jodas! ¡Qué pena, tío! ¡Ha plantado, no me jodas! Bueno, va. Tiene que ir a por la silenciada, desactiva hasta todo… Bueno, eh. Dos kills con la escopeta, ¿no? Por lo menos. Sí. 1800. 1800. Ay, qué lástima se plante. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. M4 para estado, vale. Y no sé si guardaremos la XM. Para mí es mejor que la MP9, pero aquí ya cada uno… No, yo creo que iba a ir… ¿No teníamos otra silenciada? Sí, pero el problema es que el Mopo no lo ha encontrado. Sí, pero ha ido estado. Se lo ha dejado. Ah, vale, perfecto. Va, va, va. Eh, eh, que… Va, va, va. Que estamos a… Cinco. A cinco rondas. A cinco rondas. Ibai, hay un vídeo de Pokémon sobre ti que creo que te puede hacer gracia. Hostia, raro. Sudo. Es uno de los mensajes más raros que he recibido en toda la tarde de este chat, la verdad. No sé qué decirte. Ha dado incluso miedo. A ver, me lo has pasado por aquí. Para miedo el Vaporeon que tiene el Pokéalex en su canal de Twitch, tío. Qué grima me da cada vez que entro y veo eso, tío. ¿El qué? Nada, que Pokéalex tiene como una cosa rara de Vaporeon. Ah. Eh… Vale, nada. Es una broma de que había comprado el Team Rocket. El chico se ha comprado el Team Rocket, sí. Juega mañana a Lelecq. Let's go. ¿Qué hace Miehuz ganándole a Carmine Corp? Carmine Corp 0-4, qué locura. Cuidado, Aarón, empatio. ¿Y qué más rivales tiene KCorp esta semana? Pues mañana contra quién juega, chavotes. Bien, mo-po-po-po-po-po. Y contra el Etnix, puede ser. Madre. O sea, hay posibilidad de 0-6, de KCorp. No, mañana es Vitality. No sé, mañana puede ganar 4-4. Aarón, tocado. Venga, va. 4-4. Se quema camión, se quema camión. Es raro que se llame camión, tío. Ahora que solamente la pronunciación será camión, pero… Sí, pero es que cuando dices se quema camión, se quema camión… Eh… Están tocados, eh. Mamá. Sí, sí, hay tres amigos. Tiene un poquito de vida, pero… Lo malo es que es un AK, ¿no? Una bala en la cabeza y adiós. Es un 4-4. Aquí está Dodo, va a tener mucha info si pasa. Y que nosotros de pasta vamos justititos, eh. Justititos. A ver si puede matar a alguien pasando. ¡Bien! Pues a dos, Black. Eres lo contrario, Xenium. Eres lo contrario. ¿Por qué ha saltado así? Porque es tonto. Hostias. ¿Qué pasa? Se me ha caído el micro, perdón. Joder, la puta… Qué susto, coño. Ha sonado una cosa encima rara del ordenador, perdón. Ok. Bueno. Estoy bien. Bueno, pues los vemos. Están ahí, ¿no? Llega la entrada, morrocotuda, catedralice, desde la zona de dobles puertas. No tenemos info, hemos matao. ¡Qué bien! Muy importante que nos hayan plantado, eh. Salomón Rondón, eh. Salomón Rondón, eh. ¡A cuatro! ¡A cuatro de Rumanía! ¡A cuatro de Rumanía, señores! Madre mía. Venga, va. ¿Cuántos partidos hemos ganado, tíos, pa' llegar hasta aquí? ¿Qué han sido como 3-bo-3 y 11-bo-1 o algo así? ¿Desde el Open Qualifier? No lo sé. Sí. Pues no lo sé. A lo mejor hemos tenido que ganar 18 mapas pa' llegar a Rumanía, tú. Madre mía. Ya ni me acuerdo. Ha jugado más partidos el equipo ECS en 10 días que el de Valorant en un año y medio. Literal, literal. Yo no sé cuántas horas de counter hecho en enero, pero debe ser histórico. Yo llevaría mi vida hechas cuatro horas… Me cagardo a Leo Faria por todo. A siete horas de directo voy a hacer. Bueno, cosillas de sábado, ¿no? Varias de streamer, Ibai. Por cierto, van con Tech Nines, Mac… Cuidao. Típica ronda que te la pela todo. Uy, el molo le saca. Qué putada. Ay, ay, ay. Buena, ya. Estaba cerrado. Y el molo ese ha sido una maravilla. Ay, qué daño. Hostias. No me jodas. Una bala, tío. ¿Una bala? Tiene una flash el pori a este de mierda ahí, M4. Y es bueno este chaval, eh. Está 15 de vida, tío. Por favor, mopoz. Por favor, mopoz, eh. Como se vaya a… No me jodas. Se va a jad. Calma, calma. Pero él lo sabe, él lo sabe. Quiero un minuto de ronda. Miren cómo va agachado la retilla. Qué fácil se ve todo desde el espectador, eh. Lo pueden ver a sospechar por el timing. Claro, eso te va a decir. Sí. Mira, ahora de hecho está yendo a Heaven. ¿Viste qué hace? Pues esto va a ser… La película del Porygon Z. Creo que se va a ir a main. Va a entrar por main, supongo. Va a intentar pillar la espalda… Sí, porque para secret no tiene tiempo. No te tengas que correr. Yo aquí, si fuera a mopoz, tío… Pero va a tener que correr. No, le da tiempo. No, le da tiempo a sobra. Mi mopoz… Ah, que está la bomba caída. Cuidao. ¡Uy! ¡Oi, oi, oi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mopoz no! ¡A Luigi no! ¡A Luigi no! ¡A Luigi no! ¡A Luigi no! Vaya mapaza de mopoz, eh. 16-7, tú. Pon que ya, cosa. Oh, capitán. ¡A tres de Rumanía, tíos! Guau, qué guerrera estamos pegando desde Open Qualifier. ¿Cuándo empezó esto? El 8 de enero, me acuerdo. Cuatro días después de la presentación. Madre de Dios y de mi vida, tíos. Lo que hemos tenido que pasar, dios mío de mi duda. Para, para. ¿Cómo queda? Hasta que no esté el 13… Tres, tres. ¿Quién confiaba con estar en Rumanía el 8 de enero, Zeniu? Pues casi nadie, ¿no? Sí, yo creo que no. Prácticamente nadie, seamos sinceros. Pero bueno, todavía no estamos, eh. Vamos a ver qué danse… Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Espérate, que se nos complica. Sí. Cuidado este timing, cuidado este timing. ¡Bien! ¡Bien, David! ¡He matado! ¡David! No me jodas, ¿qué haces? Otro. Enfermo. Ay, qué lastimado. Calentada, calentada. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya ha tocado o estaba tocado antes? Ha fallado esta Dodo, bro. Ay, qué throw. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Bien, Mopo, va! ¡Bien, Mopo, va! ¡Lo de Mopoz! ¡Lo de Mopoz es de locos! ¡Lo de Mopoz es de locos, tío! Si Mopoz está vivo, estamos tranquilos. Vamos, vamos, vamos. A dos, a dos de Rumanía. Yo estuve aquí, ¿eh? Yo estuve aquí, sábado, 10 de la noche. El mapa de David también es tremendo, que es el IGL, hay que darle valor también. Sí, sí, sí. Y lleva unos nukes, David, que ayer contra Eric fue, vamos… Mira que Adams ha destacado mucho, pero es que si no está Adams, está otro, tío. Sí, sí. Esto es un equipo. Es increíble. ¡A dos, a dos! ¡A dos, a dos! Va, venga, vamos, tíos. Madre mía, lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, tú. Qué locura, tíos. Qué buena piña. Qué piña. ¿Cuánto han quitado? 40… Están tocados, sí, sí. Bien, Jazz, bien, Jazz. Bien. Mierda. Bien, tres para tres. Cuidado, cuidao la piña. Venga, venga. Tres para tres, va. ¿Dos en heaven? Uf. ¡Hala! Ay, la flash ha sido una pedazo de mierda. Aguardar, aguardar, aguardar. Pues 7-11, 7-11. Bueno. Aguardar 100%, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, porque tenemos a Odolope, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad. No sé qué ha pasado ahí cuando ha atropeado a David, que una flash rara por ahí suya… No sé qué ha pasado con esa flash en la escalera computada. Nosotros, ha sido flash suya y así muy buena. Tiró flash esta dodo, la de la señal, y le rebotó en la cheta. Qué putada. Qué putada. Qué putada. Las horas que lleva hoy este equipo jugando. Y bueno, igual que los húngaros, también te digo. Sí, sí. Los húngaros polacos, eh. El primer best of three fue mucho más corto. Es que el nuestro, contra el extender flash… Ha sido durísimo el nuestro, tío. 16-13, 13-6, 13-11. Sí, sí. Ha sido una guerra, tío. Y no nos hemos ido al over time en el tercero, pues porque yo creo que no se lo creen ni ellos cómo han sacado eso en la última ronda. Esa última ronda… Bueno. Pero bueno. Va, siguiente. La jugamos diez veces, agarramos ocho, pero no tocaba. Pero tocaba. Hemos jugado muy mal el vértigo nosotros. Era nuestro pick, la verdad. Ha sido una lástima ese vértigo, tío. Nos han comido mucho en el vértigo. Sí. Puede pasar. Bueno, al final el vértigo ha sido 8-13, de hecho. ¿Te acuerdas que hemos pegado ahí? ¿8-13? Sí, sí, qué cojones. Ha sido un 8-13 o un 9-13. Sí, que íbamos dos días. Y llegamos a estar dos días, efectivamente. Estadodo está con el Muyo en bench. ¡Sí! ¡Qué cojones! ¡Ha acuchillado a dos! ¿Cómo lo ha hecho? Pon el replay, Rafita. Pero, 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 pero… El replay, el problema es que no tiene su punto de vista. ¿Ha acuchillado a los dos? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? La de ventilación, la de Snacks, la de los grandes. Pero, tío, que no entiendo nada. Yo cuando la he visto, digo ¿qué hace? Que tiene el AVP y hace eso. ¡Acuchillada a dos! Eso mentalmente es una… Pero ¿cómo se la ha hecho? ¿Y cómo se la hace? ¿Por qué se la hace? Porque ahí les pilla bajando y… Claro, les pilla bajando y tú tienes prioridad ahí. Me parto la polla, el sobrino de Rui Costa, tío. Mamá mía. Me parto los cojones. Ahí, ahí… Mira, ahí… Ahí los acuchillas. Me parto los cojones. ¡A una de Rumanía! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Bucanés! Queda raro, tío. Queda raro el cántico, la verdad. Si nos vamos a Madrid, mola mucho más, tío. A Madrid nos vamos, sí. Qué puta locura lo de este equipo, tíos. Qué guerreros, tíos. Qué grandes son, tío. Cómo me representa COI 2024, tío. Cómo me representa todo. Y una polla. A ver, ya, a ver. Es un pujodido esquizofrénico. No, pero él no está. Él está para que le tiren una flash y sale… ¡Ay, qué pena! Ahí está Dodo. Era para lucirte, está Dodo. Buah, quickscope. Venga, vamos. Vamos, quickscope. Una más, tíos. Está moito gustoso, está Dodo. Tiene el top número 5 de ópticas de P. Cuidado, que ha pasao. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ota, qué ota, carayos, tío de puta! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, no nos pasemos de revoluciones. Sí, que no estamos todavía, eh. No nos pasemos de revoluciones, que todos tenemos muchas ganas, pero… Calma. ¡Fuera! ¡Fuera, David! Sigue estando Aaron en heaven, eh. Y me parece un problema. Nadie está mirando. Nadie está mirando, Aaron. Se puede hacer una doble. Sí, de hecho, ya… ¡Ah! Menos mal que no sube. Menos mal que no sube, se va a quedar ahí. Puede cazar a Mopoz, a lo mejor. 43. ¡Toma, a dormir! Vaya dos rondas de esta dodo. Es su pereira. Vaya dos rondas de esta dodo. Sí, pero… Arriba. Ahí está dodo, no te creo. ¡Uuuh! Se va a llevar uno, es lo bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado, por favor, no droguemos esto, por favor. 27 segundos. Bomba fuera. David, que está subiendo a Gevil. Qué fumaos. Bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Vamoooos! 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 ¡Sí, joder! Yes, yes, yes. ¡Vamos a Bucarest! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos a Bucarest! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos a Bucarest! ¡Vamoooos, coño! Qué grandes, qué grandes. ¡Qué puta locura, qué guerreada! ¡Vamoooos! ¿Entrevista con esta dodo? ¡Entevista con esta dodo de Pereira, de Bricio! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, coño! ¡Aaay, qué locura! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Yes, yes, yes. ¡No vamos a Bucarest! ¡Qué grandes, tío! ¡Mostras, tío! ¡Qué guerreada, tío! ¡Buah! ¡A Rumania me fui! ¡Buah! ¡Qué guerreada, tío! Hay que poner cosas, tío. Sí, sí, sí. ¡Aaay, tío! ¡Te locura! Siete horas de directito, gente entre pecho y espalda. Himno de Portugal, eh, también. Himno de Portugal, eh. Himno de Portugal, eh. ¿Cómo es el Twitter de Just? Eh… Te lo digo. Just… Bestia, creo. Con dos Cs. Just… Ah, dos Cs. Eso faltaba. ¡Cristiano Ronaldo, ¡o combatente! ¡Mantulce! ¡Dentrás del humo no se ve! ¡No se ve! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Renato! Enhorabuena, tío. Parabéns. Gracias, gracias. ¿Y el cuchillo que has ido en bench? Lo del cuchillo. Yo les he dicho que estaba ahí… Que íbamos a hacer esa. Teníamos dos armas y yo he dicho que se acababa ahí el partido. Y… Ainda bien que se acabó. Pero hacer eso con una VP eres un puto criminal de guerra. O sea, eres un puto psicópata. O sea, ¿qué huevos tienes? A ver, tenemos que tener huevos para ganar esto. Por eso… Yo creo que todos han jugado muy bien y, a ver, tenemos un equipazo. Que nos ayudamos a todos y, a ver, podemos tener un mal partido individualmente, pero, colectivamente, todos son muy fuertes. Qué rápido te has integrado, ¿no, Estadodo? Obviamente, el haber jugado tantos años con Just y conocer a los chavales, porque al final la escena ibérica es más pequeña y tal, ha ayudado, pero muy rápido, ¿no? Y Delonge, como coach, ¿qué tal? No, Delonge me está sorprendiendo mucho. Yo creo que… Que es un coach muy bueno y, aparte, es muy bueno fuera del servidor, que para mí es muy importante. Y dentro del servidor, claro, que tiene su conocimiento táctico y nos ayuda a todos. Yo creo que parte de mi adaptación, que aún me estoy adaptando al idioma, a muchas cosas que hacemos aquí, que hacen el equipo, ha sido por parte de él, que me habla todos los días y me dice… A ver, es muy directo en las cosas. Y el otro portugués de Las Sombras, Linco, también trabaja, ¿no? Ah, Linco, sí, sí, trabaja muy bien. A ver, también yo creo que él era jugador y ha tenido este invite para estar con nosotros ahí un mes y está haciendo muy bien, pero la verdad es esa. Oye, Estadodo, tú eres del Benfica, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Pero tú tienes pase VIP ahí para ver al Benfica? Tengo pase VIP, sí, sí. ¿Sí? Ah, vale. ¿Pero conoces a alguien por allí o eres porque juegas al Counter Strike? No, porque tengo una persona de mi familia que es muy importante en el Benfica. Ah, vale, vale, vale. O sea, que sigues mucho al Benfica, ¿no? Sí, sí, todos los partidos que puedo me voy a ver. Oye, ¿creéis que es posible llegar al Major? Porque es verdad que parecía imposible en el Open Qualifier, parecía una locura. Pero ahora que estamos en Rumanía, ¿lo veis posible? O sea, internamente vosotros, ¿qué opináis sobre esto? Lo que yo pienso es que tenemos muy poco entreno, pero mentalmente el equipo está muy preparado para estos partidos. Y aparte de que tácticamente no estemos muy bien, pero mentalmente vamos con todo para la guerra y todos juntos. Yo creo que se pueden hacer las cosas y es por eso que estamos en la RMR y es por eso que vamos a pelear para estar en el Major. Yo acredito y todos acreditamos, sí. Y lo que hemos dicho también mucho, que en presencial yo creo que vais hasta un paso más por delante, ¿no? Que preferís jugar presencial que online. A ver, sí, sí. Yo creo que todos aquí, la experiencia que todos tenemos, yo creo que puede ser una cosa buena para nosotros. Y aparte que Movistar en LAN vienen haciendo a mucho tiempo mejor que en internet. Por eso, a ver, acreditamos todos y eso es lo mejor que podemos tener ahora. Renato, ¿cuánto estás ayudando a David a la hora de calear y eso? A ver, no mucho. Depende porque, por ejemplo, es como le dice, nosotros tenemos 14 días de entreno y aparte yo estoy adaptando a muchas cosas porque, a ver, son muy cosas táticas, son seis mapas que jugamos ahora mismo. Y yo no puedo, a ver, no tengo muchas cosas que decir durante el partido. Por eso dejamos a David, más a Mopos y así los dos, con Delonge y Linko, hacen lo plano para el partido, sí, el game plan. Pero en mid-game, yo creo que para el futuro yo voy a ser muy mejor de lo que estoy haciendo ahora, sí, sí. Bueno, increíble, chicos. Increíble, increíble, de verdad. Felicidades a todos. Lo que habéis hecho es una barbaridad. Gracias a todos y nos vemos ahí en Eremiag para el Major. ¡Ahí está! ¡Grandes! ¡Aplausos! 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 Ahora por la IEM de China, joderana por China. Ah, es eso. Primero IEM China. Y tenemos otro torneo por ahí también. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¡Oh! ¡Ay, cositas! A ver, yo no sé si es antes del Eremiag o después. Yo creo que es antes. Yo creo que es en una o dos semanas. Yo creo que tenemos ahí otro torneo, pero no lo sé. No lo digas por si acaso que igual Rachel te mata. Sí, sí. No, no, no. A ver, yo también lo sé. Yo he visto hoy por las noticias. Puede ser. Vale, vale. Abrazo a todos. Abrazo a todos. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Descansa. Chao. Hostia, qué ilusión esto, Edio. Qué grande está todo, tío. Qué puta barbaridad llegar a esta instancia. Locura, locura, locura. ¿Hablan en español en las comunicaciones? Por si alguien del chat tiene dudas, los dos portugueses saben que los traumas se quitan enfrentado talle. Ya, yo me lo tengo que quitar, yo me lo tengo que quitar. Pero yo en esa ciudad, tío, joder. Joder, no puedo ni jugar ni al Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial ya, tío. 2024, Sergio, es locura, tío. De verdad, tengo unas víboras con el equipo de Valorant. Es que no sentís que está todo contagiado, tío, de ilusión, tío. Yo voy a decir una cosa. Yo ahora, porque yo estoy muy cansado, estoy reventado, no he comido nada en todo el día y tal, pero yo de verdad, aunque no lo he pasado porque eso, estoy muy reventado, yo ayer, que te lo puede decir Black, tío, estuve sonriendo todo el día, estuve súper feliz, tío. Yo estoy ilusionado de cojones. Es que tú eres de lágrimas fáciles, Sergio. No, yo este año voy a llorar muchísimo, tío. Sabes que es lo peor, tío. Sergio, ¿tú dirías que eres como un osito de peluche? Sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver, para según qué cosas sí, para otras no. Pero para muchas cosas soy muy emocional, sí. Ayer lo pude comprobar, ¿no, Ferra? ¿Cómo? ¿Cuándo se dormía encima de tu hombro o cuando Black? Ibai, ¿no has visto la foto de Twitter de Ferra de ayer? Sí, es que a mí me encanta. Son muy fraternales. Dormir abrazado a alguien que quieres y pensar, qué felicidad. Eso mola, ¿eh? Y decir, va, mañana juega a Koi, qué gran día. ¡Vamos! Ilusión. Me deja temblando y se pone a jugar al Valorant, locura. ¡Grande, Legos! Muchas gracias por el premio. Por favor, Sergio, por favor, Sergio. Gracias. Me están diciendo, Ibai, que te diga que en media hora, un poco más, juega Bestia el equipo de Papo, también para clasificarse al RMR. ¿Al RMR americano? ¿Dónde? Sí, van 2-0. El americano es en Monterrey, creo. ¿En México? ¡Órale! Sí, órale, güey. Irán a venir al inicio de WCT. A ver, no lo sabemos, chicos, porque… A ver, la primera competición en caso de ir bien, pues igual estaríamos jugando durante dos semanas seguidas, ¿sabes? Y dos semanas igual es un poco barrabasada. Bueno, pero se puede mirar, Sergio. Yo estoy dispuesto a todo. A mí me da igual todo, tío. Vamos allí, nos montamos un setup para las previas, los post, locura. No, el setup… A ver, esto… Sergio. Bueno, yo es que he visto las nuevas oficinas, tío. Ahí hay sitio de sobra, la verdad. ¿A quién queremos engañar, Sergio? Si esto es lo mejor que hay. No hay nada mejor. Ni evento de Minecraft, ni evento de Fall Guys. Esto es lo mejor que hay en la vida, tío. Que he pensado en cómo sería la narración de clasificarnos a la Masters, tío. Fuá. Y me he emocionado, que flipas, eh. Fuá, tío. Se lo que flipas, tío. Me imagino a Sergio en el tren ilusionado. Pero estaba ahí súper feliz, tío. Estaba, tío, con los ojos así, rollo, tío, ya… Buá. Dios mío, mi vida, tío. Qué bonito sería, tío. Me voy a comprar una casa en Berlín. Se me ha dado la cabeza. Me voy a comprar una casa en Berlín. Se me ha dado la cabeza. Que me venda una de esas que tiene IlloJuan, que le sobran, tío. ¿Qué? A ver, IlloJuan tiene varias casas, ¿no? Tío, Ibai, una cosa. ¿Cuántos de COI vamos a jugar el Hunt and Run este? Hay posibilidades. Si ganamos los 100 000 dólares, nos alquilamos una Airbnb en Berlín con eso para todo el año. Pero ¿tú juegas el Hunt and Run este? Yo no he jugado al Minecraft en mi vida, Ibai. Y hoy, cuando acabes de streaming, me lo voy a instalar y voy a empezar a trajardear con Mazza, porque los dos no hemos jugado nunca al Minecraft. Pero Ferra, que lo pone en las normas, que está todo cambiado. Pero si se la pela, me da igual que lo va a ganar. Pero que yo, cuando compito en algo, porque para mí estoy… O sea, yo iré a pasármelo bien, pero para mí es una competición. Es como la Pokémon Twitch Cup. Yo, durante toda esa semana de Pokémon Twitch Cup, cuando acababa el stream de la aventura, me veía el bot y me veía el bot entero para ver los fallos y luego me ponía a ver partidas de Pokéalex y demás de pros. Porque soy un puto enferro. ¿Pero hay tryhards en Minecraft en este evento? No lo sé. Sergio, una cosa. ¿Hay que hacer equipo para el Hunt and Run? No lo sé. No lo sé, la verdad. Yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Pero si quedamos nosotros, si queda un random a ese random. No lo follamos. Hay que agribiarlo. Hombre, nos ha jodido. Venga, vámonos tres contra él, pero como hijos de puta. ¿Sabes? Si me traicionáis a alguno de vosotros, me lo tomaría lo personal. Arranca, arranca, arranca. Arranca, arranca, arranca. Señoras y señores, el que va en el bot 3 a Rumanía. El que va en el bot 3 a un paso. A un paso más cerca. Al RMR de Rumanía, a la antesala del Major. Qué locura. ¿Historia? Me lo creo, me lo creo, va. Me lo creo, va. Let's go. Let's go. Es el momento, hay que apretar, gente. Hay que apretar. Va. Las pipas son un must. Cada ronda se celebra, eh. Anubis, este mapa no lo he visto. Mapa muy, muy de ataque. Son de las pocas que hemos metido. Porque pipas CT creo que llevamos sin meter una desde 1915. Pero bueno, está bien. Equipo de rusos. Equipo rival? No, húngaro, húngaro. Un ruso y un polaco. Bueno, un gría… Son la OTAN, son la OTAN. Bueno, pues ya empezamos con Polia. Se planta. Se planta. Bueno, eh, ni tan mal. Ya plantar me gusta, porque viene Forzistar. Hay uno detrás. Mierda, camión. Camión, viene como un camión. Me gusta mucho tener a gente positiva en este streaming. Se planta, se planta. ¡Ojo! La comida es buena. ¡Buena! No, mobozazlo. A una bala, camión o una bala. No creo, ¿no? Esta planta para él, ¿no? ¡No creo, no! ¡Dioooos! ¡Aaah! ¡Droga, droga, 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 droga! ¡Capitán! ¡Dos mapos para en la locura, González! ¡Dos mapos para en la locura, González! Lo hizo, crasheo. Lo de la de pipas… ¡Se ha hecho a los cinco! ¡Se ha hecho a los cinco! ¡Ace, ace, 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 ace! Capitán. Serio, vas adelantado. Vas adelantado, vamos a sincronizarnos bien. Porfa, todos. 55, 54, 3, 2, 1… Sí, BlackBat decimas. Haces topi plays si puedes, Ferra. Haces topi plays si puedes, Ferra. No, no, tengo que reiniciarlo desde cero. Voy al chat, voy rápido. Cuidado, que viene está Dodo. Cuidado, que viene Renato González, sobrino de Rui Costa, no es coña. ¡Me huevo loco! ¡Qué locura! Vamos a ver, Aaron Pieper. A ver, a ver, bueno, da igual. Decidme ahora, porfa. 3, 2, 1… Vale, yo 29, 28, 28, 27… Sí, 27 creo que ahora Sergio… Creo que vas un pelín. Ahora en los medio segundos. Es decir… Para y dale, Sergio, para y dale. No, otro… No, no, un poco más. Para y dale. 17, 16… Ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, seguimos. Dale, let's go. Cómo me gusta el let's go de Black. Me gusta el let's go de Black, eh. Me da alegría. Vale para todo, eh. Vale para todo. Buena, buena. Oye, lo que ha hecho un poco de las pipas, cosa seria, eh. Chavalero, un poco ace. Y con lo que nos cuestan las pipas, más mérito de todavía. Igual la historia. Bueno, mapa muy de ataque, habéis dicho. Así que hay que meter rondas. Aunque luego nunca se sabe. Sí, pero a nosotros, que se nos da mejor atacar que defender, encima en un mapa T-side, pues hay que darle caña, eh. Eh… ¡Ahí va! Aaron Pieper, campeón. Hemos perdido un arma muy bien, eh. Vamos, muy bien, muy bien. Aaron Pieper, ahora es el que está dando la turra con la nueva promo esta en Twitch, ¿no? Que está todo el rato ahí saltando la serie. Pues ahí está. Faltada, faltada, microracistada, microclasismo. Pero a ver, es el de élite que ahora tiene una serie nueva. Y encima le estaban haciendo promo, tío. ¿Qué dices? Ibai, joder. Por favor, no hagas promos que nosotros estamos con la competencia. Ah, vale, perdón. Es cierto, es cierto. Bueno, sí. Pero estamos en Twitch, al fin y al cabo, o sea, qué decir. Exacto, estamos en Twitch, ¿no? Al final, todos vivimos de ese anuncio, ¿no? Por eso. Esta sería trememunda meterla, ¿no? Sería una ronda morrocotura. Esta sería espectacular. Qué morrocotudez. Vale. Camión. Camión. Bueno, camión como va, camión, eh. Bueno, bueno. Vale. Bueno, 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 bueno. Dos armitas. Dos armitas, bueno. Eeeeh… A ver, yo soy optimista, pero esta entrada ha sido muy mala, eh. Hoy va. Hostia. A ver, qué bajón. Hostia. A nivel coordinación, utilidad y tal… Zenium, no lo volveremos a repetir, fallamos una vez, ¿no dos? Sí, también te digo, lo comentamos el otro día, Anubis, el año pasado lo jugábamos mucho y lo teníamos bastante preparado, pero con el roster este nuevo de Movistar Koi yo creo que es el primero que jugamos, al menos en partido oficial, si no estoy equivocado, eh. Pero antes lo hemos dejado abierto, si lo hemos dejado abierto es por algo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y antes también lo dejamos abierto y el último mapa quedó entre Ancien y Anubis y fueron los polacos los que decidieron ir a Ancien, ¿no? Pero… Yo creo que el que tuvo retuvo y algo tenemos, pero que tampoco es un mapa en el que seamos especialistas, ¿sabes? No es nuestro Ancien, nuestro vértigo, nuestro inferno. Let's go. Dentro de los mapas que juega Movistar Koi, para mí, está en una segunda línea, la verdad. Dicho esto, ganaremos 13 goles, ¿no? A una mala, el segundo y el tercer mapas son muy fuertes, por nuestra parte. ¿Cuáles son? Nuke y Ancien. Bien. Este es pick del rival. Este es pick de Pera, Pera eSports. Tres húngaros, un ruso y un polaco. Lo de siempre, de toda la vida. Troncomóvil, me dice por el chat, en este mapa se lo pasan jugando Mopoz Adams y Stadud en streaming todo el puto día. La gran que está. Tiene la info. Este, chaval, bien. Mola. Vamos, Adams, tío. Vaya día lleva hoy, Adams. Bueno, vaya mes, ¿no? Vaya mes, en general, sí. Es que sería viajar a su país para jugar allí. Está motivado ahí todo, Adam. Sí, sí, Adam está motivado. ¿Cómo ha de pensar esto? ¿Mopoz? ¿Estás buena? Estás buena. A ver si gana el duelo, Aarón. Si gana el duelo, Aarón. ¿Mopoz? ¿El timing? Ay, la pilla de espaldas. No, pero la flash es tremenda. ¡Bien! ¡Bien! Hay que limpiar a ese. Hay que matar a ese cabrón, eh. Hay que matarle. ¡A otro! Muy bien, chicos. ¡Vamos! ¡Entrada! ¡Camión, camión, 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 camión! ¡Vamos, Mopoz! ¡Vamos, Mopoz! ¡Los come! ¡Los come! ¡Los go! ¡Vamos! ¡Vamos, Moponeta, niño! ¡Vamos, Moponeta! Tío, cómo es bueno el let's go. Te lo juro, el let's go de Black me hace muy feliz, eh, tío. Black, tío… Ojalá lo digamos mucho. Tengo la camiseta, Black, tío. Hay que invocar. ¿Me pongo la camiseta? Espérate, que voy con la maneta, tú. Black, hacemos el dúo de camiseta. Lo de que el chat uno le haya llamado Eladio Camión, ¿qué sentido tiene? Hostia, es buena esa, eh. Bueno, estamos ya en las últimas del día. ¿Te refieres a Copenhague y me haré una foto con la sirenita? No sé qué es eso, pero es una cosa rara. Es una escultura, no es un puticlur. Vale, vale, vale. No, es la imagen esta que hay en… Ah, sí, sí. Perdón, perdón. Una estatua metálica que hay en… Lo desconocía, la verdad. La única sirenita que conozco es Nami del LoL y le ganamos a Targamas. Ahí está. Viene Camión, Eladio Camión. ¡Ay, Adams a través del humo! Qué bonito, papa. ¡Qué bonita! La sirenita Ariel tampoco, ¿no? Eh, sí. De hecho, Targamas juego con AXE, pero era para solucionar ahí la azaltada. Vale, vale. Estoy, estoy. Va, cuatro para tres, tres para cuatro, bomba plantada. Pranto, me gusta, tengo dinero, bonus con tres strikes. Dinero, locuras. Cuidado. Cuidado, con la DGT. ¡Hostia! ¡Hostia, la DGT! Pues toma. Pues acaba de pillar a Digreff a 180 por Andorra, qué locura. Ay… No, 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 no. Bien. Bien, bien. Viene el sobrino de Ruiz Silva. Ahí, de Ruiz Silva. De Ruiz Costa… De Ruiz Silva… Cuidado con ponerlo. Tiempo, 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 tiempo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Renato González! Ay, qué bonito va a ser, cómo lleguemos. Ale, tengo la camiseta. Vamos a darle ilusión. Let's go. Let's go. 1-4. Va, 1-4, va. Va, 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 va. Va, bien, eh. Buen inicio, eh. Va, anda bueno, pero buen inicio. No, no, el inicio ha sido espectacular, vamos. A WP para DGL. Creo que don Sergio Ferra Pareda Salcedo va un segundo por delante. 1-47, 46, 45… 44, 3… Más o menos, más o menos. Más o menos. A lo mejor de la ilusión va adelantado. De la ilusión a MotoDBG. La puta madre que me trajo al mundo. Camión tocado. Camión tocado. Proponiendo, ganando la zona de Canal, nos han sorprendido porque… Habían jugado casi todo el rato muy pasivos y ahora ha sido la primera vez que sí que han agredido. A ver si puede conseguir aquí la baja. Es verdad que fuera coñas, me entenderán, sobre todo Ibai y Xenium, porque son y han sido narradores. En verdad, nosotros siempre tenemos que ir un segundo por delante de lo que va a pasar. Es lo óptimo. Para anticipar la acción. Sí, es lo óptimo, pero… Renato González, locura, ¿no? Aquí va Alejandro Fernández, quejo, del escorial. Alejandro Fernández haciéndoos la película que siempre se monta. Pues se está vendiendo biblias a quien ve para entrar en A, pero hay dos jugadores de pera en A, ¿eh? ¡Vendiendo biblias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, por favor! Dios, no se le espera al otro. ¡La final de España! ¡Ay, que ha fallado! O sea, se lo está vendiendo, eh. Mucho. Guau, guau, qué bien. Mira, Aarón, solo hay uno. Qué bueno eres, mobo. No, pero tienes que matar a… Sí, sí, hay que matar a este. No, no, a MSN, a Messi y a Messi… ¡Vamos! Oh… ¡Refragma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! Qué buena ronda, coño. Va, plantamos. Tenemos dinero. Cuidado, cuidado, que asoma ese. Le quiero un humo a estado dos para main. ¿Adams? ¿Adams? ¡Córtalo, córtalo, 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 córtalo! ¡No, mierda! Hazlo, Renato, hazlo, Renato. Mierda. Mierda. Está vendido. La ha visto. La ha visto con el salto, sí. Bueno. ¿Dentro del humo no se ve? ¿O sí se ve? Porque somos hackers. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Hostia, NFT. Hostia puta, tío. Buena ronda, buenamente. Buena ronda, buenamente. Sergio, para un segundito, por favor. Sí, sí. Voy, voy, voy. Un segundito. Ay… Hemos tenido tres duelos… ¡Oh! ¡Qué pene, Renato González! Si dabas a bala era ilusión, sacas la pipa y al humo, tú. A ver, un momento, a ver ahora. 18, 17… 17, 16, 15, 14. Vale, gracias. Venga, va, va, va. Quiero ir en el chat. Escudos, 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 escudos. Ilusión, ilusión. Escud… Let's go. Vamos. Dos, cuatro. Este paso se te va a pegar y es una barbaridad, eh. Ay, qué pena, tío. Qué pena, eh. Qué pena, joder. Pero nos noto activos, eh. Nos noto bien, eh. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Lo óptimo aquí, ¿qué sería, Pedro? ¿Un 5-7 o un 8-4? 4-8. 8-4, sí. 1-3. Pistolas… 8. Buena flash. Hostia, el cepillo con el molo. Se kill. Refrag. Buen refrag, buen refrag. Bien, David. Bien, David. No se esperaba a Adams un dole de posicionamiento y en cuanto se ha escondido el primer jugador, quería sacarlo con el molo… Lo ha hecho bien ahí. Pero ha picado a la nubis y lo están jugando bien. También hay que reconocerlo. Este equipo se ha llegado hasta aquí. Es una piedra de las gratas, eh. Claro, claro. Están a un botrés. Bueno, de hecho, es probable que estén en Rumanía. Incluso pierdan una hora. Es muy probable, sí, sí, sí. Sí. Rompen el humo con la piña. No la vean a nadie. Bueno, vaya yolada, ¿no? Sí, la verdad es que… Se ha vuelto al final, pero lo entendía yo muy bien. Era lo único que le quedaba por limpiar. Pusátelo cuando está disipado, no cuando se vuelve a formar. ¿Cómo puede pegar la apuñalada por medio? Hostia, qué putada es esto, eh. ¿Por? Porque mira… ¿Y qué hora de derecha? Bueno, se lleva uno. No se espera un segundo. Bueno, algo salvo. Y refrag. Venga, y David, vete. Sabemos que hemos matado a los dos del otro site. Ya, pero se puede cambiar en el AWP. Puede rotar. Claro, la lectura es tremenda. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay! Menos mal que se ha cagado. 25 de vida, tío. Llega el 4, eh. Llega el 4 por Tutank. No, no, no. No lo vemos. El humo, el humo, el humo, el humo. ¡Ay, ay, no lo he visto! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Dentrás del humo no se ve! Una bala, una bala, una bala. Aarón tiene que guardar, ¿no? Aarón, pípera a guardar, campeón. ¡Aarón! ¡Venga! A una bala, eh. Una balita. Está esperando a que consiga una frag y se la juega, pero me da que… Hombre, no le vamos a piquear, ¿no? Pero… Y va el tío. Y va a ir, eh. Un par de huevos. Es que no tiene defuse, no puede ir. No, no puede ir. Vale, 5-2, chavales. Vamos, vamos, vamos. Venga, va, va, va. No tienen pasta. Es su mapa. Es su mapa. Sí, 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 sí. Por cierto, minuto y resultado. Maus gana 10-2 a Prissi. Y Maus va a estar en Rumanía, claro, probablemente. Heroic va perdiendo. Cuidado con Heroic, va perdiendo 8-6. Oye, ¿qué nos ha pasado en el mapa de Ascind? No lo he visto, que hemos quedado 13-11. 13-11 con la última ronda, que deberíamos haberla ganado, ¿verdad? Según he visto la economía, ¿no? Mala defensa, nos han metido un 8-4. El Cepte ha sido muy flojo. Joder, tío, atacamos mucho mejor que defendemos, tío. Es curioso. Pero una cosa… Él no, pero también. La última ronda era para forzar overtime, ¿no? Que había un AWP giro y se lo ha hecho. Correcto, correcto. Y teníamos mejor compra que ellos. Eso ha sido una fecha… Ya, porque nos íbamos al overtime y ahí quién sabe. Pero bueno, oye tú, cosas que pasan. Vamos a jugar por estar en Rumanía aquí y ya está. Total, total. Y digo, además de que llegábamos al overtime, tenemos un… Igual que con las pipas, ¿no? Con los overtimes, tenemos un buen porcentaje. Siempre que llegamos al tiempo extra, en el CLAC somos muy buenos. Por cierto, el detalle también, ¿vale? Simplemente lo comento. Es la última vez que lo voy a decir en todo el directo porque yo solo quiero buenos vibes y comentarios positivos. Pero en caso de perder, no estamos eliminados porque nos quedaría una repesca. Simplemente para que la gente lo sepa. Una repesca con bastante holgura, amplitud, colchón… Una repesca de seis equipos en la que pasan cinco. Correcto. ¿Vale? O sea, para que lo tengáis en cuenta. Dicho esto, no se pronuncia más estos porque queremos ganar y que Pera me coma la polla. Dicho esto, vamos. ¿Qué van a hacer al final? Eco, ¿no? Sí, lo normal, vale. Pues esta… A intentar evitar a Aarón, que no se haga la big play y debería ser la sexta. Pero bueno, hay que notarla. Solo pensamos en ganar. Un segundo, dicho, chavales. Aarón, Popper, que hace el boost. Bueno, bastante control de mapa. Es raro porque ha habido una o dos rondas en las que Pera sí que ha jugado un poquito más agresivo. Aquí tampoco tienen utilidad para hacerlo. Y bueno, pues se la van a jugar a… Pensa que están rotando ya todos para A, ¿eh? O sea… Bueno… Este va a pasar el pick de Pera, correcto. Dos en medio. Pensaba que iban a stackear, a cargar la bomba de A por si acabamos entrando ahí y a jugársela a un bombsite. Pero de momento siguen intentando controlar medio aquí, Porya y Aarón. Bueno, vamos a ir para B, ¿no? La C4 se está yendo, que la lleva hasta 2, ¿no? Sí. Y vuelven para B. Cuidado, ¿eh? No, Aarón se ha quedado en medio. Menos mal. Menos mal. Vale, pues en principio aquí tenemos entrada gratis. Pero me está gustando mucho, Pedro, los mid-round calls. Antes muy acertado cuando hemos matado a esos dos del… ¿El punto de la izquierda es A o B? ¿A, verdad? El de la izquierda es A, sí. El de la izquierda es B, perdón. El de la izquierda es B, B. Mira, fíjate en la jugada. La jugada es increíble. Fake en B otra vez y acabamos en A. Bueno, hostia, estamos cocinando muy bien las rondas. Hemos movido la ronda tres veces, eh. Inicialmente para A, luego parecía que era B y acabamos en A de forma acertada. Muy bien, eh. Muy, muy bien. ¿Cómo los están moviendo? Como marionetas. Ay, Dios. Pasa la escoba, pasa la escoba. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Y Aca, y Aca, y Aca. Show, show, show. Show, show, show. Deje, fija con amor. Show, show, show. Muy bien. Y no perdemos armas, economía, chicos. Muy bien, eh. Y no tienen AVP, eh. No tienen AVP. Y una cosa importante, también lo han hecho después de una pausa, eh. Sí, sí, sí. Show, 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 show. Y nosotros tenemos dinero incluso para perder una. Pero bueno, hay que intentar que por esas 8 o 9 rondas. Muy bien, eh, tíos. Muy bien, eh. Si ganamos el Bando, luego pipas clave. Recordemos que es pick de ellos, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Qué bien. Y insisto, creo que si no es el primero, es uno de los primeros Anubis que juega este roster, eh. Es el primero que has visto. Es el primero, sí. Que yo recuerdo que sí, pero… El año pasado se lo jugaba bastante bien. Vamos, chavales, va. Con mapa, pero… Nada. No pinchas nada. Qué bien estamos en el counter. Qué motivados estamos, Dios mío de mi vida. Como nos metamos en Rumanía, esto es pa volverse loco, tío. Esa es la palabra. Están motivados, Ibai. Bueno, ya lo sabes. Y tenemos otro mes de entreno, eh. Ojo, eh. Sí. Que es hasta el cap… ¡Ooooh! Pues mofada. Lo que pasa es que el mes de entreno es para nosotros y también para el resto, eh, Ibai. Pero bueno, nosotros no perdemos nada si nos acabamos de apuntar. Claro, claro. O sea, este roster lleva desde el 1 de enero entrenado, desde el 2 de enero. O sea, tampoco… Sí, pero lo digo por los Heroic, Fanatic y demás equipos que también han cambiado de roster, ¿sabes? Ellos también van a aprovechar ese mesecito. Pero bueno, ojo que se cuela a David. Ay, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Pero tendría que hacer ruido. Bueno, tenemos la info, está bien. No sabemos que hay otro en main. Eso es peligroso, eh. ¿Lo va a mirar David? Ay, qué timing. Qué lastima. Bueno, bueno… No ha sacado la… No, pero Adam ha saltado. Adam ha saltado y creo que se lo ha escuchado. Dos para cuatro… Ay, qué vale. Qué lástima. Va. NT, NT. NT de manual. NT, NT de manual. ¿Tenemos dinero, no? Va, seguimos. Sí, sí. Y plantando más todavía. Pero, joder, yo pensaba que esta ronda no se nos iba a escapar, eh. Anda balas ellos, eh. Anda muchas balas. Anda muchas balas. Va. No se nos ha dado muy bien lo de la limpieza del lobby, Bea, eh. Sí, sí, sí. Hay problemillas entre Adam, David y tal. Nos ha costado tres tíos limpiar a dos y eso ya… Vaya inicio también de Just este mapa, eh, que había tenido una tarde jodida en esa posición de Ankla, como dice Xenium, que a veces es un rol jodido, pero está haciendo un muy buen bando de terror, la verdad. Muy bueno. Y no sé si has estado pendiente del Ancien, pero se le ha roto el ratón en medio del mapa. No jodas. Bueno, cosas que pasan de desgracia absoluta. Cosas que pasan de desgracia absoluta. Y se ha quedado quieto, ¿no? Sí. O sea, realmente solo nos ha costado una ronda y era una eco, pero al final, pues el problema de estar ahí cambiando… Bueno, calmer el ratón, que en mitad de un partido nunca es agradable, ¿no? Totalmente. Aún así, cuando… Alala, 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 qué cojones que acaba de pasar. Un poco risqué el movimiento de Davi. Es verdad que estaba ya contra el mundo. Mappos puseándose un humo. Mierda. Ahí se va a jugar porque estamos en inferioridad. Pues… A la siguiente ronda vamos a ir forzados. Sí, esto es un mapa de ocho rondas en ataque. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Ojo que pues igual. Muy buena utilidad. Se va, se va. Qué bien lo ha visto, Emesén. Qué bien lo ha visto, Emesén. Ay, qué buenas flashes. Bueno, pues… Bien. Bueno, bueno, cuidado, cuidado. Oye, qué puto troll el Aarón que hace ahí. Hay un pavo en nuestra base, otro que está en… Ya, pero bueno, cuatro pa' tres con uno tocado es jugable, ¿no? Sí. A ver si le haría camión, a ver si le haría camión. No la va a liar. Bueno, ha fallao. Ay, Dios mío. Qué lástima. Qué lástima. Con esto y con el movimiento de Bane. Ojo. Sí. ¿Vale? Vale, espérate. No los esperamos a Pory, ya. No lo sé, yo creo que no. No haces ruido de GL para él, ¿no? Bueno. Hemos plantao, me vale. Haz historia. La piña. La piña que le tiran… ¡NT! Gracias a este plante tenemos bye en la siguiente, eh. Sí. ¡Ahí, va! Por lo tanto, yo creo que sí vamos a forzar. Venga, va a por el 8-4, eh. A por el 8-4, va. Vamos, va. Vamos, va. 8-4 y pipas. Porya puede dropear AWP. Ya. No sé si forzaremos, eh. ¿Sí? Sí. Bueno, no. Por encima de dos mil. Por una rotita de Tecnines puede valer, ¿no? ¿O qué? Pues no vamos a forzar, claro. Técnica de Nautica hidropea AWP Porya. Pues es raro, tío, eh. Pues es raro, eh. Están pensándoselo. La pausa es para saber si comprar o no, porque es una situación un poquito… Has quitado tres armas y eso siempre te va a invitar un poquito a querer forzar la máquina, pero… Te puedes hipotecar para la última ronda, eh. No sé, yo haría un semi-buy, la verdad. Porque a lo mejor con un par de Mac-10s y un par de Tecnines todavía puedes sorprender y… Y te garantizas tener compras en la última y como mínimo ir a por el 7-5, ¿no? Bueno. Último partido de la LEC jugándose ahora mismo. Carvine Corp, Giants X. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! A cuatro chipipas sería el sueño. Dos forzando, dos… Tres, no. Ahora fuerzan, sí, ahora todos, vale. Todo es forzado. Pero el CH es raro, porque no tiene… No ha comprado un tiri. La pistada, porque sea portugués y llamarle raro. ¿Eh? Bueno. A ver… Él va a tener una buena arma para la última ronda, no está mal tampoco, no sé. Ya, pero joder. La de fuerza, fuerza todos. Sí, sí, es raro, que el resto compren y él no sé. Cuidado. ¡Ay! Vale. Bueno, hemos detectado la VPE. Ya sabes dónde está la VPE. Y a entrar, a explotar. Vamos. Ay, Dios mío. Hay que… Bien. Sí, pero podemos dropear arma, eh. Ha costado. Hay que plantar, por dios. Ha muerto a David, ha muerto a David. Plante, plante, por dios, plante. Bien. Venga, venga. Vamos a usar una bala. Bueno, estamos jodidos. Claro, molaría que le diera el arma a Jast, pero es que Jast está lurkeando por medio. Bueno… Igual que la T-9, sorprende por timing, eh. Sí, pero Jast ya es fabilar titanes. Esta aquí les importa. ¡Buena! Está baiteado ya, eh. ¡Mira Jast, mira Jast, mira Jast, mira Jast! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Vale, y tiempo. Y tiempo, y tiempo, y tiempo. No me jodas. ¿Sabéis por qué ha hecho eso? Porque lo estaréis preguntando, porque como no estaba plantada para él, no. O sea, yo me refería a dibujar el duelo. No me jodas, tío. Vale, el salto también. No me jodas, tío. Eso es porque no sabe para dónde está plantada, ¿no, Black? No, no, porque como en esa posición en la que estaba, no está plantada para él. Por lo tanto, si tiene el defuse, seguramente no le daba tiempo a llegar y lo hubiera defusado. Por eso ha buscado el duelo. ¿Sí? Sí, 100%. O sea, porque si te has fijado, estaba plantada en el lado opuesto del círculo ese. Ya, entonces, claro, si se va mucho, se la quita. Claro. No tiene utilidad para… Ha dudado, ha dicho, busco el duelo, me voy y lo ha buscado al final, pero… Juega confianza, al normal. Ya, 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 ya. Claro, es verdad que aquí el… Desactivar con kit son cuatro segundos, ¿no? Cinco. Cinco. Ya. Bueno, al menos tenemos compra para la última, que yo pensaba que iba a ser peor. Qué lástima, prestaba ganada en un momento, eh, tío. Sí. Han visto al que ha saltado por Gildo. Bueno, ¿no? Bien. Ah, qué pena. Refrag, por Dios. Vale. Me ha reventado, tío. 40 de vida, tío, no me lo creo. Va, Adam. El AUPE ha caído de ellos. Hostias. Buena, Adam ha matado. Está recargando, o sea, lo sabemos. Sí. Braz, Braz, para limpiar a… Bien. Pero matar a este hijo de puta. El humo para dividir… Se ha quedado detrás del humo y es jodido. Bueno, vamos a plantada. Vamos a plantada, va. ¿Este siete es bueno, no? El duelo de ella es para las clave. Sí, sí. ¡Buena! Y ahora, calma, Adam, calma. Paciencia, paciencia. Paciencia, paciencia. Hostia, la piñao. Cuidado, la piñao. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va! Bien. Pipas, 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 pipas. Pipas, pipas en el chat. Hoy nos ha funcionado una ejecución en B. Porque hemos intentado… Ah, hostia, la… Ya han sabido a cada cual peor, eh. 14-7, tú. 14-7, Thiago Moura. Sí. Sí, sí. Bueno, os digo una cosa. Es su mapa también, eh. Calma, eh. Es su mapa. 5-7, que ataquen ellos. Pipas clave, eh. Mapa de ataque. Bueno, que lo demuestren, tú. Vamos a ver sus ejecuciones, a ver qué tal. Vamos a verlo. Ahora imagino que ya es defender a solo A. Coy pipas más que nunca, eh. Coy pipas más que nunca, sí, sí. Coy pipas más que nunca. Time out para el conjunto afrutado. Coy pipas más que nunca. Tactical… Tactical clave y pipas más que nunca. Qué lástima que no sea un 4-8, tío. La verdad. Por la… Bueno, por la penúltima, ¿no? Ese uno contra uno ahí. Qué lástima. Podría ser un 3-9 incluso, eh. Sí, pero bueno. Porque les metíamos en eco, eh. Es un Bo3, chicos, igualmente. Es un Bo3 y es su mapa, eh. Hay gente que están preguntando… ¿Es Bo1, es Bo3… Estamos peleando, tío. Todos los putos partidos. Yo les estamos jugando mejor de lo esperado, incluso, eh. Porque yo… O sea, como no hemos jugado ninguna nubis con este roster, yo no sabía tampoco muy bien… Es un mapa en el que, además, la VP de terror es importante. Aquí, por ejemplo, Martínez antes nos hacía buenos carritos, eh. Y no tener a Martínez y que de ese paso al frente, ya esto ha sido muy importante también, eh. Si ganamos, pasamos, chicos, sí. Al evento ya en Rumanía, que es básicamente el evento para clasificar al mayor. Eh… Con los mejores equipos del mundo, que algunos están aquí y que también van a estar en Rumanía, básicamente. Los mejores equipos de Europa. Y nada, jugando agresivo en lobby. Cuidao, eh. ¿Muy bien o muy mal? El 5, mira el 5. Mira MSN. Claro, claro. ¡Arriba, arriba, arriba! Lo sabemos. Vale. Tienes info. Vale. ¡Ay, qué pena! ¿Se lo va a pushar, Moboz con la polla gorda? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go. Let's go. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vale! Solo queda uno. No, no, un momento. El team play de esta ronda con las dos flashes ha sido una locura. Sí, 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 sí. ¿Y lo de Jazz qué? Porque… Madre mía, ha pegado otras tres balas también de escándalo. ¡Joder! ¡Cómo estás tirando tú! 5-8, va, eh. Va, eh. Vamos, tíos, va, eh. Vamos, va, va, va. Apretándoles en su mapa. Esto es importante. Y es la cosa importante. No han plantado, no pueden forzar. Vale. Van… ¿Con qué van? Absolutamente nada, ni flashes. A ver, por poder… Alguna vez hemos forzado con T-9, Black. Sí, porque nosotros somos unos borrachos. Sí, eso no es verdad. Nos gusta lo que nos gusta. Hoy va, David, en el pop-in swing. El pop-in. Aquí no existe el pop-in, de hecho. Lo he dicho de broma, lo he dicho de broma. Por eso, por eso. Es que haces un pop-in y te llevas… Yo te río la gracia, Sergio, tranquilo. Gracias, Pedro, menos mal. Vaya, hostia. Gracias, amigo mío. Sí, ha dicho… Toma, la diga el para otro que yo no salva más. Qué importante las pipas, tío, que poco estamos acostumbrados a ganar pipas, coño. Qué alegría da, tío. Sí, sí. Y menos DCT, tú, que me parece el Cometa Halley. Madre de Dios. Mirad el baiteo que le está haciendo, la silenciada a las duales Beretas. De David G a esta O2, es tremendo, eh. Adam sí, Adam sí, 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 sí. Rasca dos. Uy, le ha visto el pie, se ha visto. Cuidado con camión. Cuidado con camión, que tiene info. Cuidado con camión, que tiene info. Le están comiendo por main, eh. Por main de B. Sí, pero mira, Mopo. Bueno, Mopo, ya sabes cómo es, es Luigi. Mario Bros. El de 10 de vida, que va a ser el Cebo. Bien. Y nos esperamos a la izquierda. ¡Sí! ¡Bien! ¡Farred de dinero! ¡Vamos! Esto es facilito. Contra pistolas. Vale, aprovecho esta ronda, que la vamos a ganar, para preguntarte… Lo he escuchado antes. ¿Por qué le llamas a Mopo, Luigi? Porque se mete por las tuberías de… Por las tuberías en… 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 En Nuke. En Nuke. ¡Qué gilipollas! Vale, vale. Vale, buen mote, buen mote. 5-9. ¡Sigan! ¡Vamos! Va, 5-9. Ronda clave para Pera eSports, para los húngaros… Húngaros rusos, eh. Sí, sí. Húngaros rusos polacos, eh. Los magiares… Bueno, bueno, este… Si lo meten en esta, es un 5-11, eh. O sea que… Sí, sí, sí. Igual si plantan con el full bonus y tal, les puede dar para comprar, eh. Porque la economía de terror, lo decimos siempre, es mucho más laxa, eh. Ya. Qué alegrías luego a Nuke, eh. Ese Nuke, tío. Qué bien estamos en Nuke, tío. Sí, porque además hemos tenido los huevos de piquearlo. Porque, total, estamos jugando mejor en terror que en CT, pues pa'lante. O sea, el mayor problema de piquear muchas veces Nuke es que le das el bando bueno al rival, pero tal y como estamos nosotros de terror… Literal. Es mapa-terro, sí, sí. Esto es mapa-terro, pero bueno, van pa'l mando 5-9. Tenemos margen. Tenemos margen. Y que metiendo esta ronda… Estamos muy cerquita ya, eh. No muchísimo, pero… Luego, aparte de los bandos, es siempre… Supuestamente, ¿no? Porque aquí ya… Jugándote tanto y siendo partidos tan importantes, a veces pasan cosas que no te esperas. Nosotros en Nuke… Me pese a ratón. Nosotros en Nuke metemos siete rondas en terror, ¿no? O sea, que imagínate. Claro, claro, claro. Está dos de importante aquí, la entry. Hay muchas zonas a la Aime, eh. ¡Holga! Lo que Prefair le acaba de hacer el hijo de la religión. Qué bien lo ha hecho. Ese ángulo que veía… Hemos sobrevivido, eh. A estado de estado no veía camión. Oye, van a entrar, eh. 34, eh. Se viene a cabezazo puro, eh. No, no, rotación. Yo creo que te va a ser Walvan, ¿no? Rotan, rotan, rotan. Pues… A ver si podemos ganar algo de tiempo, tíos. En vez está el Mopo Ciudadiz. 25, 24… Lleva MSN con el Urqueo. Van al límite, eh. La flasca limpiar al de Main no ha podido ser. No ha podido ser. Va, va a rotar estadouro. Para rotar, claro. Tiene que ser Mopo Ciudadiz. Vamos, vamos, Mopo Ciudadiz. Llega estadouro. Va. Trece. Nay. Mirado. Nada. También estadouro. ¿Siete? Ahí va a plantar. Sí, pero van a guardar. Va a plantar. Qué putada. Adán no sé si guardará, pero estadouro sí. Buah. Ha plantado a falta de tres segundos, tío. Vaya bala que le ha puesto a Arona David. Oye, tres pa dos, nada, ¿no? Injugable, ¿no? Y más con WP. O sea, el caso… Es jugable, pero no tenemos utilidad. Está una bala MSN, tío. Qué barbaridad. Si tuviéramos alguna flashecita, un humo o algo, pero no… Es que se entrará a morir, ¿no? Sí. Tenemos que guardar en la WP por WP, porque fíjate, la economía está todo. Tiene 150 créditos. Y que guardamos las dos armas, Adam tira y compramos medio bien, ¿eh? O sea, para la siguiente estamos bien. El problema va a ser como perdamos otra más. Pero bueno, la siguiente la vamos a ganar. Buah, qué lástima. No hemos estado tan lejos de ganar. Han plantado a falta de tres segundos, ¿eh? Ahí ganas un poco de tiempo con la utilidad o lo que sea, tío, y… Y ya te digo, porque Aarón le ha puesto una bala a David que no, no, no… ¡Oh! ¡Uf! Hostia, Adams no puede dropear dos silenciadas por 50 créditos, tú. Es verdad que estaría sin utilidad… Te jode mucho, ¿no, Ferra? Siempre que pasa eso es como… Sí, pero a ver, que no las cortes. Pero bueno, a ver, así va por utilidad. 50. Bueno, pero son tres silenciadas la MP9. Para el dios de las MP9 y está todo con el WP. Venga, va. Vamos a la MP9… Le va a ser lo sobrada. Let's go. Joder, si la juegas hasta Glass Cannon a veces, tú, se la pela. El Luigi… Ojo rusa, eh. Ojo rusa, Jazz. Tira a todos, Jazz. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Oh! Algo es algo, algo es algo. Bueno, el 71 y el 73, sí, los hemos quedado en poco. Fíjate, ya ha llegado Adam, eh. O sea, que ha hecho… Que no esté en challenge ahí. ¡Homber, tú, qué bombardeo! Va, pasa, bájalo. ¡Vamos! Qué bueno, ojo, la MP9 este, tío. ¡Vamos! ¡Qué bien! Es una locura, es una barbaridad, tío. ¡Hostia, cómo va la MP9! O sea, a ver, ahora lo bueno, somos cuatro vivos y esperamos al lurker. Igual guarda en este minuto o lo va a intentar. ¡Vamos! Sí, debe guardar. No es ninguna locura lo de guardar, eh. Dobles dígitos. Sí, sí, se va, se va, se va, sí, sí. Y ahora va a intentar dar la apuñalada o a quitar algún arma, eh, porque… Él sabe que tampoco tenemos mucho dinero, eh. Venimos de palmar una, eh. Ya. Lo está mirando Renato González, Da Silva, Da Pereira… ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora no hace pre-file. ¡Viva Portugal, caralo! ¡Vamos! Tres más, tíos, eh. Va, eh. Muy bien, Jazz, con esa primera kill y la utilidad para comprar tiempo. Rápida en la rotación y luego Mopolino con el MP9 y ya. Va 19-9, Jazz, tú. Oye, una cosa, la economía de Pera… Ha compensado todo el día, Jazz. La economía de Pera es mala… O sea… Está con full-bon. No estés cojones. Full-bon, Usterro, a buscar el plant y a seguir jugando. Sí, sí, sí. Es que a lo mejor tienen que forzar todas en cada una de las rondas. Tampoco va a pasar nada y alguna meterán, seguro. Esperamos forzadas. Es… Yeah. Ahí está Dodo. ¡Toma! ¡Bombazo! ¡Bombazo de Renato González! Vaya mapa ha tenido esta tarde Renato González, en una. Ha sido pero dantesco, tío. Se ha hecho 20 y pico pepazos. ¡Uy va, se ha hueleao! ¡Lo sabemos, lo sabemos! ¡Muerto! Bien, está Dodo, loco. Bien, está Dodo. Otro bombazo de Renato. No tienen pasta ellos, ¿no? No. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, David. Pero le va a apoyar ahora. Ahí está Dodo. Al contacto. Vale, le apoya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con el sniper! Qué rico se mueve está Dodo, eh. ¡Qué bien! Está Dodo el tiempo que estás ganando, papá. ¡Baitea, baitea, baiteame todo! ¡Baiteame todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha parecido un poco raro, porque yo creo que Trigger Discipline no ha hecho y creo que se ha medio bugueao, eh. Se nos ha dado la sensación de que estuviera haciendo Trigger Discipline el de Fera, eh. Espérate, Sergio. Fera nos quiere meter en un lío. Yo creo que medio salga. No lo ha visto por el humo, creo. No lo ha visto por el humo, nos dice Rafi. ¿Cegado o algo así? Vale, vale. Lo he visto raro, tío. Eh, no tienen dinero, ¿no? Eh, han hecho una semiforzada porque llevan tres chalecos en nines. Es la típica que todavía no hacen un susto. Sí, pero bueno, estamos haciendo un gran Anubis teniendo en cuenta que es un mapa, eh. Muy buen mapa. Yo no he visto este equipo. Muy buen CT, eh. Muy buen CT, eh. Sí, sí, sí. También te digo, lo que ayuda iba a emanar una ronda de pistolas, macho. Lo que ayuda, macho, ya ves, tío. Siempre en contra, tío, las putas pipas. Si hubiéramos ganado las dos en otros partidos… ¡No! ¡Toma! Claro. Bueno, Stadodo se está hinchando. Hostias. Hostias. Cuidado. Bien. Mierdas. Ay, por Dios, Dios santo de mi vida. El 7, el 7, Stadodo con la Deagle. Madre de Dios, madre de Dios. Madre de Dios, madre de Dios. Tiene todo qué miedo, eh. Mal que ha ido Adam apoyarle, porque Stadodo estaba ahí en un sándwich. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Ya tiene un M4, tío. Tengo miedo. Están tocados, por lo menos. Algo es algo. Sí, pero van a conseguir el plant. Antes os aseguro un muy buen bye en la última. Y la ronda nos puede salir cara, eh. Si la metemos, espero que sí. Bueno, también te digo, ojalá no salga cara con un 6-12. ¡Ay, no! ¡Por favor! No me jodas. Hay una cosa, cuando están de espaldas es más difícil acertar. Siempre se dice… ¡Ay, mi madre! No te lo esperas. Buena. Buena, Adam. Aron a una bala. Aron a una bala. ¡Ariete Vidal! Vale, sabemos dónde está. Eso es muy importante. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, aguanta. Buena, Adam. Bien. ¡Uy! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Madre mía, que bala acaban de pegar, Renato! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que tengan dinero pro 6-12, va! Let's go. La bala que acaba de pegar este chico. ¡Vamos, hostia! ¡Uno más! Que supique. Que nos vamos a nuke ahora, chavales. ¡Vámonos a nuke, va! ¡Que me apetece! La DGT, 6-16, tú. ¡Vamos! ¡Vamos! 21 pepos lleva Just. ¡Qué locura! 21-10. Y 117 de ADR. ¡Seis más points, chicos, para el 1-0, va! Let's go. Hostia, el pecho. ¡Vamos! El pecho. Lo bueno es que no lo tenemos frío, va. Todo lo contrario a este equipo, de hecho. Sí, sí, de hecho, es uno de los mapos más fáciles que hemos tenido en mucho tiempo, ¿eh? Por favor, por favor. Por favor, no, no, señor. Ya, ya, pero es que esto no es lo normal. No es lo habitual. Y menos en su pick, la verdad. Uy, uy, uy. Cuidado, fijaros. 15-13. Fijaros en Mopo ahora, ¿eh? ¡Bien, Mopo, bien! Cuidado, cuidado. Clutch de 1 para 4, que gana Aarón. Ronda mapa y partido para Pera, Iskortz. No me jodas. Qué mala suerte. Buena, David. Vale, Aarón ha muerto, bien David. Les tenemos la info, ¿eh? ¡Oh! ¡Carrerata, González! Call of Duty. Tenemos toda la info, eh. Se perdió, ¿no? Se perdió. Está perdida, sí. Va a ganar, Pera. Ha pillado la bomba de GL. Mirad toda la información que está pillando Davi, eh, con este movimiento. Yo no siento que esté viendo un partido MovistarCoy, la verdad. ¿Por? Porque parece Vitality. Guión yo no lo he visto, Ibai. Desconozco la situación. Vaya flash de mierda. Tiro de MSN. Yo las tiro mejor. No es coña. Messenger, zumbido o locura, Keith. Zumbido o locura, Zumbido o locura. ¿Va a paz? ¡Toma! ¡A dormir! ¡Paso! ¡Qué show! ¡Muy bien, tío! ¡Una más! ¡Una más! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Bucarest! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Bucarest! ¡Vamos, coño! Muy bien. ¡Vamos, coño! Me llega información no muy lejos de Egipto. Mapa de Anubis. De momento vence. Mali 0-1 a Túnez en la Copa de África de Naciones. Oye, chicos, qué mapazo, eh. Qué mapazo, eh. Pero absolutamente loco. ¡Vamos! Inuki es nuestro pick ahora. Hemos jugado muy bien, tío. O sea… Oye, chavales, ¿podéis poner las cams en Discord? Es que voy a ir a cenar. Agüita de coco. Hostia. Poner las cámaras en Discord. Es que… Bueno, pues, chavales, voy a cenar. Me quito la cambo un momento, va. Ah, vale. Y ya está, Dios. Por cierto, malas noticias para 9ZK. Ha perdido su partido y están en mapas de no ir al RMR. Van 1-2. No jodas. Han perdido 13-7. Sí, o sea, China sí. Pero claro, lo que importa aquí es el Major. Eh… Bueno, pero lo dijiste tú antes, Black, que estos ya en el último Major hicieron la matada. No, pero cuál fue el de Río, ¿no? Que empezaron también 0-2. Se lo ha robado, Giants. Se lo ha robado, Giants. Carmine Corp, que pierde el Nashor. Tienen que huir. No jodas. Se lo ha robado. Se lo ha robado Pits, que ya estaban por delante. Van a por Seiken. Tiene que flashear al francés. O'Damne le sigue. Le pone la W el rumano, como me gusta Rumanía. Y Masi se clasifica, Koya al counter. Se muere Cabochard. Racha de asesinatos para IAquis. Nashor para Giants. Carmine Corp, perdiendo. Pues que los jodan. Bueno, nos alegramos. A ver si… Era por daros info. Voy a cenar, chavales. Me quedo hablando, pero me voy a quitar la camp. Vale. Aproveche. Podéis hablar de cualquier cuñadez y yo sigo. Me encanta la cuñadez este. Como, por ejemplo, que Martínez está jugando solo el 9z, que dicen algunos. Sí. 9z se puede quedar fuera de lo que nos estamos clasificando nosotros porque… Efectivamente. Porque es jodido por cojones. Y ahora, claro, el drama es que en… En el RM de Américas, en lugar de pasar 8, pasan 7. Hostia. Entonces tendrían que dar 3-2 y, además, jugar un partido más. Y todo se decidirá mañana, ¿vale? O sea, mañana, 9z, obligado a ganar 3 best of 3 si quiere pasar al RMR. Guau. Obligado a ganar con Ultimate Monsters. Claro, pasan 7 porque Furia ya está, ¿no? Si no me equivoco. Ya están en el RMR, ¿no? Ajá. Bueno, pues… Complicado. Complicado, la verdad. Por cierto, información también para el chat. Sin contar el día de hoy, por supuesto. Las próximas What's Parties de KOI. Día 26. Valorant Game Changers. Si todo va bien, en teoría nos debería durar también 27 y 28. Y el día 29, CS2 Open Qualifier a la IM China. La última oportunidad. ¿Tenemos confirmado la Watch Party? ¿De qué? Ah, sí, claro. Si debo hacer primero, soy bobo. Nada, nada, nada. Sí, sí, sigue puseando y de la guinche. Sigue esforzando el equipo malagueño. Bueno, pues… Y de DM y de la guinche, yo también he hablado con Rito. Así que… Es la quinta para Giants. Perfecto. Todo en orden, sigan. Resta todavía un minuto de Mujo de Nashor. Literalmente, pues va a haber un descanso entre mapas de aproximadamente 10 minutos y le damos. … a proceder, que van a comprar, que se van a seguir haciendo por des… … para seguir sacando quizás la última torreta tier 2 que le resta, que es en el carril superior. Ya empatado tú, Nez. Hostia, salta de sorpresa. Vamos a ver que lo que quiero va a tener junto de Giants, pero la cosa pinta muy bien, completa el segundo objeto de Ignar. Es el cañón de fuego rápido para seguir molestando… Se hace las sorpresas en el estadio. Amadou, gol, Julibaly y Stadio. Julibaly. 13-4, la mano heroica sin tú. Por cierto… Y acabo rápido, Bestia, ya está jugando contra Made in Brasil para la gente que sea del equipo del Papo. Anubis, Ancien y Nuke. Son los mapas que van a jugar que son exactamente los mismos que nosotros. … más de 6.000 de oro de diferencia, más el punto de Alma. No, no. Creo que por eso hemos visto el récord. Se podría poner el Bestia a Made in Brasil, claro. Y del 0-4… Erra, mira lo del Milan. Se ha parado el partido del Milan. ¿Por qué? Seguro, ya no por el tema de la situación en la tabla, sino por ya la presión que te mete, porque recordemos que necesitas tres victorias, normalmente, para entrar a los B o tres, y te quedarían cinco partidos. ¿Qué ha pasado, Rodri? Un adaptado por cañón de fuego largo, algo que no… Le han dicho una racistada al arquero y se ha parado del partido. Yo me meto en un práctico de todos los días para ver qué se juega. Y pocos cañones de fuego largo, si no es ninguno. Sí, es un poco oje de ese. Es cierto que, quizás, contra la composición, que tiene mucho rango… Yo creo que lo que intenta es castigar de la forma… Más segura. … y no da lugar a peores. Los dos, JuanShot. Los dos son guapos. Compra un poquito más de… Los dos son guapos. … no maximizar tu daño, sino minimizar tu margen de error… Sí. … de que sea mucho más difícil que te atrapen… … que no encila más… Estoy aguardando, güey. … orientada al daño. O sea, creo que es una escena de tirar R y ya está. Para que la gente me diga… ¿Cómo van, chicos? Hemos ganado el primer mapa pick del equipo rival vamos 1-0 en el electrónico. No, no, no. No te vas a exponer mucho, pero lo que quieres es… Y challenge mode can be found… Es cierto que el cañón de fuego largo, a la hora de buscar algún globo doble… A lo mejor por Andorrano. … bastante bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Ah, pero lo has metido en el CS, digo. Ah, no, ¿qué se puede meter en el CS? ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Eso me mola, Rafa. Uy, 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 uy. Los de MIRM son buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Son los que jugaron la final del clasificador. He cerrado por ahí la H&D con 9-0. Y ahora 9-0 en el tercer mapa, pero de 13-11, con un 4K de Martínez haciéndose un pincho en el molo. Bueno, 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 bueno. Esto es mejor observar el mundo y yo digo sí. Por cierto, 10 cargas de suyo oscuro. Hablando de aquí, se queda solo. Esto es un dos contra uno. Vamos a ver que se inventan. Y encima… Sabía que alguien le iba a poner… No, chicos, Tomás, que ya no es el del Valoran. Sabía que alguien lo iba a decir el mi chat. No, no es el del Valoran. Tomás, tienes un… Es una estrella emergente del CES argentino y el chaval va guiado porque la torreta de Vox ni siquiera se la va a tomar. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que estamos viendo, vaya partidita de Vox. 0-5 para el Chico. Sí, también es estrella emergente. No sé qué acaba de pasar. Le ha quedado la torreta a 10 de vida. Querían el botín. Esto es un dinero que no va a tener en el conjunto para pelear el hipotético Nashor. Si lo defiende bien Giant… Joder, vaya equipo que tienen estos. Esa, fíjense… No tiene más años que un bosque, ¿verdad? Significa que la Senna pega desde su casa. 720 de rango base… No, es que es muy mayor, ¿no? Sí tiene… Ah, no, es que sí. … un cañón de fuego rápido cargado. Pero, sobre todo, Akali, Atrox y Sinzao… Mägen son argentinos. Son tres campeones que van a agradecer muchísimo la velocidad de movimiento… Mägen que… … su definitiva. Mucho más fácil para llegar hasta Seiken en las peleas. Eso a mí me jodió muchísimo, tío. Para intentar quitarse… Cuando fichó, si no me equivoco, fue con Fallen y estos, ¿no? No, con Fallen, no. ¿Cuál fue el equipo brasileño que fichó Mägen? Medin Brasil, sí. Medin Brasil. Y bueno, hubo una preparada ahí. Sí. No, eso… Pero con lo de Medin Brasil truncó su carrera de forma drástica. Eso fue jodido de cojones, tío. Le hicieron ahí un secuestro al chaval… Me dio muchísima pena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque le ficharon, en plan que veían que tenía potencial y tal, pero no sé, hubo problemas contractuales, él también tuvo temas psicológicos, pero no sé, yo creo que ahí no se portaron muy bien con él, hubo lío entre las orgas… Fue todo… Fue todo, no sé, mucho drama y… Perdió casi un año o dos de competición, ¿eh? Ajá. ¿Los de bestias son cinco argentinos? Sí. Sí, sí. Mola esto. Bueno… Y creo que el coach… Mira… Creo que también es… Ibai… Han venido a mi chat a decirme que mutees el streaming de la LVP. No, bueno… De fondo el audio se puede, yo creo. Ah, vale, vale. Sí. Es que han venido cuatro personas a decirme… Ibai tiene bastante multitasking, ¿no? Por lo que parece, o…? Bueno, os voy a comentar la última hora que estamos viendo de la LEC. Carmine Corp, que está a punto de poner su 0-4. Sería colista de la LEC, único equipo que no ha ganado ningún mapa. Está colapsando frente a Giants X, frente al equipo español en esta unión con Excel y en jungla Bo va a 0-5. Por cierto, ahora que estamos hablando de Carmine Corp… … puedo decir una cosa que es una fricada, pero que me toca los cojones, ¿vale? Suéltalo. Hoy me he enterado de que en Carmine Corp se lleva mucho que Luffy, que es uno de One Piece, es el protagonista, lo tienen como imagen principal. Se han apropiado de Luffy. Se han apropiado de Luffy. Y he visto que no lo podemos utilizar. Me comen los cojones. O sea, voy a utilizar a Luffy con Koi, pero vamos… Luffy español. Luffy es más español que nadie. O sea… Yo ya lo adelanto de que voy a utilizar a Luffy con Koi, pero vamos, de hecho, lo he hecho hoy, con más Laios. Sí, sí. Bueno, pues que sea el que le sienta mal que… Que no me vengan franceses diciendo que es suyo. Es lo que me faltaba. Quien se pica, ajos come. Si gana Bestia, entra en el RMR de Américas. Y por la puerta grande, con un 3-0, eh. Sí. Y ganando a todo un mini Brasil. Ojito. Ah, esa fue bomba, eh. Y encima le ganaron dos veces. Y el lucho, tío. ¡Holó! Pedazo retei. Pedazo retei, tú. Insani. Se va, se va. Se va, se va. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Cagón, guarda. Hay una frase que se dice mucho en Argentina, Ibai, que es a los pete se los corre. ¿A los pete se los corre? Sí. ¿Qué es eso? En counter se le dice pues eso, ¿no? A los mardos, ¿no? Que son mierda y que te los deja reventar, ¿sabes? Claro. Eh, disrespect, ¿sabes? Ahí en plan de tratarles como sacos. Como caldo, anito, pollo. A los pete se les corre. Como decía mi abuelito… Mi abuelito lindo… Qué locura, chicos, qué locura. Sábado, viendo Counter Strike. Mola. Sí, es el off-corre, no es el off-corre, es el off-corre. Ojalá lo hagan con los de Midi Brasil. Oye, por cierto, estamos viendo esto, pero entiendo que Rafa estará pendiente de lo nuestro. Sí, debe quedar el foco. Te imaginas. Ojalá lo hagan con el calzo. Uy, cuidado. De repente, comienza… Rafita está en todo, tío. Rafita es omnisciente. Bueno, cuidado con Carmine Corp. Quiere pelear la partida. Han matado a Jackis, pero les va a costar el inhibidor del carnet inferior. Ay, ay, ay. Están preguntando por la Supercopa de Brunete, chicos, ¿no? Si tenéis algo de info. Brunete era el torneo de los chavalines, ¿no? Supongo, no sé. Un under 17, ese, un under 14, ¿no? Bueno, ahí… Ni esta fue MVP, una vez. Con el Albacete. Sí. Se quema… Don Andrés, el dulce. Ni esta. Sweeti, ni esta. ¿Cómo se llamaba el chaval ese del Racing, que fue también como el mejor del torneo, pero al final le chequeó la nada? Ante, hace poco en Movistar Club, ¿no? Es muy top, ese documental es muy bueno, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Yo lo vi hace menos de un mes, tío. No, Canales no. Que juega en el Recre también. Era un tío… God bless, Eribo, Oshigo. Jonathan Valle. Jonathan Valle. Iba para superclase y dijo lo difícil que era gestionar, la fama tan joven y todos los problemas que tuvo. Es que la fama solo trae problemas, eh, Niu. Lo mejor es ser como Sergio Ferra. Un tío tranquilo, anónimo. A Sergio Ferra ya le paran por la calle, le dicen. Hombre… Estoy ilusionado por tu culpa. ¿Te paran mucho por la calle, Ferra? Mmm… No. No, de hecho, bastante poco. O sea, no suele ser algo habitual, porque… Y cuando te paran te dicen ilusión. Yo soy un puto random. Ilusión, sí. Ilusión, sí, sí. Ay, 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 calentando. Cuidado. Bueno, pues… Cuidado, porque aquí se decide la partida, eh. Va a haber dragón anciano. Está cabo Char en el punto. Bo intenta flanquear. Bo intenta cerrar todos los caminos. Uf, no me ha gustado esto por parte de Giants. ¿Quieres que te cuente una anécdota, Ibai, que es histórica? Dime. Vale. Mira, a mí, lo que te he dicho, a mí lo normal es que no me pare nadie por la calle, ¿vale? Pero dio la casualidad de que… Espérate, Sergio, que hay liada. Espérate, Sergio, que hay liada. Yo no sé si Giants esto lo ha liado. Ahí es nada. Porque Bo está peleando. Ha caído Azir, ha caído Seiken. Qué grande, qué gran alegría. Se ha muerto Bo. Esto es para Giants. Carmine Cor, que va a volver a perder. Upset sobrevive. Pero no por mucho tiempo. Otra derrota del equipo de Cameto. Otra derrota más de Francia. Colistas en solitario de la LEC. Cuéntanos la anécdota, Sergio. 0-4, ¿no? 0-4, correcto. Hostia, tú. Equipo roto. Tío, la cosa es… Yo cuando me mudé, bueno, en el piso en el que estoy ahora, pues quedamos un día con el… Bueno, con el propietario para venir a verlo, ¿vale? Total, que llegamos para verlo y tal, y el propietario estaba en la calle, en la acera, hablando por teléfono. Porque el tío creo que es abogado y demás. No sé qué. Y nada, total, que no lo conocíamos de nada, pero sabía que éramos nosotros. Total, que nos para. En plan, nos ve a media distancia, nos dice, sí, sí, un momento que acabo la llamada y voy. En ese momento en el que estoy a punto de conocer al que es el propietario de esta casa, de repente viene un chaval, me para, para una foto, que no suele pasar nunca y menos en dónde estamos ahora, en el lugar en el que estamos ahora. Y el tío, claro, el tío ya cuando vio, me dijo, ¿pero tú qué cojones eres? Y parecía que era un paid actor, bro. Literalmente. Y fue increíble. Y fue increíble. Y ahí estuvimos hablando un rato y tal. Y encima conocía a la Kings League y demás y fue como perfecto, tío. O sea, fue increíble. El timing fue perfecto. Gracias, Sergio, por salvar a mi perro, ¿no? Ahí está. A veces una foto en un buen timing te puede salvar la vida. Y bueno, y a las dos horas de ver el piso, nos quedó menos que si queréis es vuestro. Gracias por prestarme el Lamborghini el otro día, Sergio. Sí, fue top, fue top. Yo no sé si te van a ir por la calle, pero ayer en mi chat había un montón de gente diciendo que salvaste la temporada pasada de Koi, que sin ti, que madre mía, que lo que remaste, que tal. Estaba mi chat yendo de fanboys de Sergio Ferra, tío. Eso es un fact, ¿eh? O sea, si me permiten un momento, chavales, el partido de mañana con Tavi 10 es una puta final, ¿eh? Sé que es a las 5 de la tarde, que tampoco me parece mala hora. Buena, buena. Chavales, si mañana ganamos con el 1-3 de Rogue y el 0-4 de Kakorp, estamos dentro, ¿eh? Y estar en playoff con este equipo de españoles es una puta ilusión tremenda. Primero, porque sumamos puntos para el Mundial y segundo, porque... Porque, bueno, porque nos metemos en la pelota. Habíamos muchas bocas también. Gente, por favor, ¿eh? Ya, a las 4 y cuarto juega el Madrid. Ya, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Ya, pues doble pantalla, gente. Yo lo sé, que a veces es difícil. Juega el Madrid, yo lo sé. Pero bueno, es un Madrid-Almería mañana, ¿no? Puede ser. Sí. Bueno, yo qué sé, tíos. Doble pantalla, gente. Está al final... De hecho, mira, Koi empieza cuando el Madrid está en descanso. O sea, que al menos ahí los primeros 15 minutillos los puedes ver, ¿no? Yo, honestamente, prefiero Koi, pero bueno, entiendo los que veis. Es que, a ver, se pueden ver las dos cosas, tampoco es incompatible, ¿eh? Ya a día de hoy. La gente se lo monta, para ver las dos cosas. Pero bueno. ¿Cómo va el CS, gente? Si ganamos un mapa más, estamos clasificados al RMR de Rumanía, que básicamente es la antesala del Major de Counter-Strike, ¿vale? Ahí me gusta más llamarlo Minor. La verdad, Minor. Minor me gusta. Ahí nos pegaremos. La nomenclatura que tenía en 2015. Claro, el Minor. Nos pegaremos con los mejores equipos del mundo, que algunos ya nos los hemos encontrado, pero ya es un evento presencial en Rumanía para clasificarnos al mayor evento del mundo de Counter-Strike. Parece imposible, parece una locura, pero también parece una locura cuando empezamos el Open Qualifier y nos ganaron los hackers, estar a un mapa de estar en Rumanía. Ya ves, qué locura. Simplemente juguemos… Después de tres horas esperando por el primer best of one, porque aquel día fue épico. Hostia, desde que un ruso random que se llamaba Shun gritase Koi Sevilla estar en el minor, es increíble. Lo que hemos remado. Entonces, al final… Dejémonos, vamos a dejarnos llevar. Lo que está claro es que vuestro apoyo a los jugadores les está poniendo cachondo, porque el Counter en España ha sido un juego olvidado, las cosas como son, o al menos más olvidado comparado con el resto. Y creo que están más motivados que nunca, primero, porque las cosas están saliendo bien, segundo, porque se puede seguir mejorando y porque para muchos está siendo la oportunidad de su vida, de por fin, después de tantos años de carrera, ver que hay una comunidad tan gigante pendiente de sus partidos. O sea, muchos de estos jugadores llevan jugando al Counter 10 o 12 años y probablemente nunca han visto algo así, porque esto al final no es lo mismo que, yo que sé, que Brasil, que es una locura, o que Astralis, que es una locura, o que Noruega, que es una locura, en España, pues bueno. O incluso Portugal, sin irnos muy lejos, que allí el CS es mucho más mainstream. Es que ni siquiera hay muchos equipos españoles, realmente. Comparado con el LoL, me refiero, que en el LoL… Movistar Koi y ya está, la lista. No, y ahora porque… A revés, claro, sí se han fichado a los chicos de Paloma, que van a estar en Katowice y tal, pero no deja de ser un quinteto polaco. O sea, equipo español… Movistar Koi. Sí, 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 por eso. Por eso, por eso, tal cual. Y sobre todo si lo comparamos con el resto de equipos. O sea, por ejemplo, en el LoL tenemos Lek con equipos españoles, Superliga con 10 equipos españoles, segunda con equipos españoles y circuito Tormenta con equipos españoles. Sí, bueno. O sea, es decir, hay una cantidad de equipos españoles que… Te estoy hablando ya de profesionales y semiprofesionales. Ya si nos ponemos a mirar incluso más amateur, por la cantidad de equipos que debe haber que son equipos pequeñitos, que son diamantes, máster… Buah, no me lo quiero ni imaginar. Ni imaginar. Así que… Así que nada. Bueno, sería una locura, tíos, estar en Rumanía. Nos va a coincidir además con el inicio de Valorant. Creo que por timing, si jugamos en el grupo… Depende, ¿no? Si el grupo A y el grupo B que tienen diferentes fechas, podría que ya la Lek incluso esté acabada. O sea… El primero es el 14 al 17 y el segundo es el 18 al 20, creo. Y de hecho, hasta el 14 de febrero ya no hay counter, ¿no? Como mínimo, si ganamos. O sea, que… No sé si habrá algún qualifier. Bueno, o sea… No, no, no. Tenemos el 29. El 29-30 a China. El 29-2, sí. Sí. Ahí estaremos. Ah, lo del AIM de Chengdu, ¿no? ¿Cuándo es el RMR has dicho, Pedro? El A del 14 al 17 y el B del 18 al 20. ¿Y nosotros en cuál estaremos? No, se sabe hasta que termine el cerrado este y hagan el sorteo. Primero hay que clasificarse. Esto se puede decir. Esto se puede decir. Nuestro equipo de Valorant jugaba el 21. Sí. Bueno, pues perfecto. Cuidado, o sea, que caería perfecto, cuadradísimo. Y la Lek acaba el 18. Hostia, estoy muy ilusionado. Vamos a ganar este nuque por el amor de Jesucristo, por favor. Y la Lek acaba el 18. Señoras y señores, un mapa más y estamos en Bucarest. Con Virtus. Pro. Con G2. Con Astralis. Con Heroic. Bueno, Heroic no sé si está clasificado. Creo que sí, ¿no? Está yendo bien, ¿no? Está jugando ahora. Está jugando también, ¿no? Bueno, en fin, con toda esta gente. Ahí vamos. Va. Let's fucking... Let's go. Let's go. Bando, en teoría, malo, pero para nosotros, a veces, bueno. Así que, en fin. Bueno, nos va mejor. Vamos como animales, estamos matando. Pues el de arriba nos ha matado a todos. Pues se ha hecho 4K. 4K, 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 4K de camión. Pues el de arriba, tú. Putas vegetas. Madre de Dios. Por cierto, los equipos que ya están síbos y eliminados son Force, Entropic, Icla, Aurora y A-Bollard. Y Vigg, ¿no? Sí, es en el A. En el otro grupo. Vigg eliminado. Sí, sí. No, no, que llegar al RMR es jodido. Sí, sí. 1-3, además, Vigg. Sí, sí. Sí, en el A eliminados. 0-10, Vigg, Permita, Sinners y Jano. Sí. ¿Y Fanatic ya se ha clasificado o está jugando? Están peleando todavía, creo. Por cierto, hemos forzado, eh. Oye, Fanatic… No, Fanatic 3-2. Fanatic 3-2, lo veo aquí. Vale. Hostia, Fanatic se ha ido al 2-2 también, Sergio. Sí, sí, sí. Puf, qué duro es este puto torneo, tío. Fanatic, para el que no lo sepa en el chat, estaba en la misma ronda que nosotros y el tema es que ya ha ganado. Chicos, ojo a la forzada. Bueno, la forzada, sí, sí, la forzada. Cuatro para dos, cuatro para tres. Y dejen, esto es una bala, eh. ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Forcistar! Tiene que guardar, eh. Hostia, lo de que forcemos. ¡Vamos! Sin haber plantado lo de este equipo, me parece, ya de putos animales. ¿Has podido ver lo que le hemos hecho aquí a Xthunder, Sergio? ¿Cómo? No, he visto un poquito el overtime, que me han pillado en el descanso del Zaragoza-Andorra. Pues nada, que al equipo que nos ganó un 13-0 le hemos ganado y remontado un 5-10. Ha sido una jodida locura, la verdad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Y nos dan un rifle más. Muy importante eso, eh. ¡Vamos, va, va, va! Vamos, eh. En Bucarest vivo yo, Ferra, que trabajo de piloto aquí. Te quedas en mi casa, hostia. Buah, Marcos, tremendo. Bucarest. La verdad que nos están pillando sitios lejos, porque Berlín está tres horas en avión, tres horas y cuarto y Bucarest incluso más, lejos todavía. Un poquito más, un poquito más, sí. Cuatro horas, cuatro… Pero bueno, que es un viaje… Más al este, pero más al sur también, ¿no? Por cierto, tiene que forzar Pera, porque no tenía… Y cuidado, eh. Tenía dinero para dos ecos. Cuidado. Las rondas que a nosotros nos cuestan una barbaridad, eh. Vamos, aquí… Llegan los puntos de la Deagle y nos lo explican. Aquí, en teoría, metiendo cuatro rondas, estás bien. Pero claro, siendo nosotros, no lo sé. No, 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 no. O sea, hay que meter ocho, tú. Mámonos. Que tenés nosotros ocho. Aunque el CT de Anubis me ha sorprendido, eh. Os lo tengo que decir, eh. Yo sé que igual la gente más old school es un poco reticente al cambio, pero que el CS ya se haya puesto a 13 rondas me mola mucho, eh. Sí. A mí me encanta, eh, tío. A mí me encanta también. Si no eres CT, sí, está muy bien. Ya. La verdad, si no eres CT, está muy bien. Ey, ey, hay uno en su puta base campeando en el torito. Sí. Y nos la puede liar, a lo mejor, eh. Está ese puto friki desde la base, él la ha visto. Bueno. Toma. ¡Qué bien, David! Buenas tardes. Pero el de base no lo vamos a chequear ni de coña, ¿no? ¿Qué? ¿No? Yo creo que… Ahora sí, se dispara, sí. Se dispara, sí. O sea, tío, ¿cómo nos turnamos los momentums, tío? Ahora está David jugando a un nivel altísimo también en Anubis, lo he visto muy bien. Ayer contra Herói, que en Nuke nos pegó un carro y va desproporcionado. Sí, pero que ha habido momentos de esta Dodo, de Adams, de estar pletórico. Pero que ha estado todo lento. Me voy diciendo semana y pico, que están los cinco. Es que los cinco están jugando bien. Hostia, qué importante es no trolear esta ronda y meter el 1-3, ¿eh? Sí, 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 sí. Solo hemos perdido armas, muy bien. Somos sospechosos habituales. Y otra eco, o sea, que eso pinta bien. Ahora es full eco. Ahora es full eco que van a ir a USP's. La anterior no era full eco, ¿no?, por su parte. No, la anterior era forzada. Te explico, Ibai. Dale. Cuando pierdes la ronda… O sea, cuando pierdes la forzada, que es la ronda que hemos metido antes, y tu economía son menos de 2.000 créditos, tienes que forzar porque tienes doble eco sí o sí, ¿vale? Ya. Entonces tú compras y la metes de puta madre, si no, después te vas a la eco. Ya. Ya, ya. Pues jugártela bastante, eh. A nosotros nos encanta eso, de hecho. Cuidado, eh. Bueno, es una USP o es… No, no. Por favor. Una, dos, tres… Cuatro… Sí, 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 sí. Aprendiendo a contar con Movistar Koi. Pues farmeando KDA, Adams o KDA. Ahí está. Sí, señor. Si entran ahí con pistolas. Qué bonito que da. Cuando te dan con pistolas y sin chaleco de cara, tú… Buah, qué gusto dar el counter así. Pam, tres. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy serios, muy serios. Muy bien. Chavales que son… Han fallado ellos la flash de encima, ¿eh? Están teniendo. La gente en el chat a veces me hace gracia porque me siento representado, porque me pasaría a mí, ¿sabes? A alguno que me dice… Hostia, son muy malos los chavales, a ver, que es una eco la que entra en todos en stack de cuatro sin armadura y sin armas, coño. Eso le pasaría al mejor equipo del mundo. O sea, no puedes pelear esas rondas. Ya sé que parecen gilipollas, pero a nosotros también nos pasa, coño. Concepto malo a esta altura de torneo y tal. Pero con las ECOS… Obviamente, en una ronda económica significa que no te gastas nada para perderla, entre comillas, y tener dinero después. Entonces, lo normal es que te mueras rápido. ¡Buena! Esto sí que no es normal. ¡Quemó podmate! ¡Quemó podmate! Y quemó podreviente. Cuidado con ese, eh. Cuidado con ese. ¡Ay, se acabó encima! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Aaron? ¡Fuera! ¡Vamos! Coño, ¿qué está pasando, tío? ¡Aaaaaaah! ¡Ay, Aarón! Esa niña niqueada pegado de GL. ¡Aaron! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! Pero Aarón se va, eh. Aarón con los fantasmas de Nico. Es verdad, desde Heaven, el diguelazo que le falló a Simple. ¡Me gusta! ¡Tenemos ronda económica! ¡Joder! ¿Y se lo esperaron? ¡No creo! ¡No me jodas, Aarón! ¡Joder! ¿Qué cerebro galaxia? ¡Joder, el cerebro galaxia, tú! ¡Me cago en la puta! ¡Empieces pelando a otro! ¡Que se creen que es en A! ¡Que se creen que es en A! Ah, ok. Pues gracias. ¿Tienen que tirar productos o los pies todos con la mano? Es que ya no van a ir. No tienen tiempo. Es que ya no van a ir. ¡Qué hacen! ¡Qué troleada! Ya, ya. ¡Círalo! ¡Que van, que van! ¡Hostias! ¡Cuidado, que pueden ganarlas todavía! Yo creo que no tienen tiempo, ¿no? ¡Esto es tremendo! ¡Uy! Cuidado, eh. Cuidado, puede desactivar. No, no, tranquilo, lo mata. ¡Eh, eh, eh! Vale, Gigi, ¿no? ¡Qué cojones! ¡Van borrachos, la de G2! Han hecho la de G2, ¿no? Yo no sé si tenía tiempo incluso aún sin matarle. No, porque no tiene… ¿Qué? Por eso, por eso, yo no he entendido nada. O sea… ¿Esto le pasa a G2, Black, o por qué es la de G2? La de G2 fue que en un Major… Sí. En un Major… Ganaron la… O sea, eran 4 por 0. Solo quedaba desactivar, nadie desactivó y perdieron el mapa. ¿Qué le dices? O sea, era última ronda de mapa. Sí, 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 sí. Quedaron 4 con vida. G2, fuera del LoL, es un equipo a veces desgraciado. O sea, han ganado muchas cosas, pero he visto que hay juegos que les ha costado mucho. Y en el LoL, en cambio, han ido casi siempre volando. Pero bueno, han ganado cosas ellas fuera del LoL también. Y ahora entiendo que lo de Aarón pillando a David no era Cerebro-Galaxia, sino que se pensaban que era Aarón. Contra Astralis. Ok. Ay, qué bien. Ay, 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 ay. Qué rico, qué bueno eres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mentalmente, los húngaros no saben ni por dónde les queden las hostias. No, no. Ahora mismo están muy tocados. Pero claro, que no se vengan arriba con una rondita tonta o lo que sea. Pues espérate. Pues mira, justo antes lo dices, antes nos matan. No me jodas. Pues mira, pues nada. Hostia, Pedro. Eres un genio. Hostia, tío. Hostia, Pedro. Eres un puto genio, tío. Hostia, Pedro. Eres un puto genio, tío. Es que estas son las únicas rondas que perdemos, Ibai. Este eres un puto genio, tío. Eres un puto genio, tío. No me jodas. Nada, ya está. Joder. Muchos años viendo estos chicos. Qué buena por qué, sí. Ay… Lo bueno es que tenemos… Si los hubieras parido, eh. Lo malo… Lo malo es la motivada. Pero bueno, venga, va. Estamos bien, va. Estamos bien. Al lorito, que no estamos tan mal. Toma. A lo mejor una pausa… No sé, no creo que se necesite, porque es un desliz. Y… Cuadrupleaka. Sí, sí. Económicamente, se acabamos de dar… Pues eso, un paraje, bro. Sí. Bueno, bueno, seguimos muy bien, eh. Recordemos… Estamos jugando muy bien. Esto es una cagada monumental, pero estamos jugando muy bien. Es el teórico bando malo, eh. A ver si ahora en CT vamos a ser buenos. Ten cuidado. Este es el teórico bando malo. ¿Te imaginas que ahora de repente en CT somos buenos? Sería lo normal. Es que sería lo normal, eh. Es que no es muy normal lo que está pasando, eh. ¿Quién gana Nubis? Nosotros, 6-13. Reventada de manual. Sí, sí. La Nubis fue paliza, eh. La Nubis fue paliza, ¿no? De hecho, yo no reconocía Movistarco y espero que ahora suframos un poco más. Ah, pues, si no, esto no tiene gracia, eh. Ahora más calma la default estándar. Pogamos muy atrás. Tampoco es que ellos se vayan a volver locos, ¿no? No han sido muy provocados en ninguna ronda, no es de pena, eh. O sea, pusear, pusear, pera, no ha puseado prácticamente ninguna ronda nada más que la anterior, ¿no? La Eco, un poco más. Claro, bueno, pero la Eco, pues… La Eco es lo que dice ahí, va, y suicidarse ya a las siguientes, ¿no? Pues la ha pegado, ha estado de una palita, eh. A través de mil paredes. Bueno, cinco para cuatro, con calma… Acabamos por rampa. Tiene pinta y no hay nadie. Y tienen un jugador de… Bueno, ni eso. Joder, puria. Lo he visto, tío Pixel. Y ahora explotar. Bueno, pero en B está free, no hay nadie. Puede rotar el 1 de GL, pero ese que tiene rotación rápida es una VP. O sea, que tampoco debería preocuparnos mucho. O lateral. Me cago en mi puta madre. Hostia, Pedro… Señor, me estoy empezando a preocupar, eh. Señor, tío, lo tuyo es una puta locura, tío. Señor, lo tuyo es una puta locura, pero ¿qué cojones? Tío, pero ¿qué cojones, tío? Me callo, tío. Pero ¿qué cojones, tío? No debería preguntar mucho, colateral. Claro, no vamos a bajar para abajo. Ah, ¿no? ¡No! No, cuchillo no, cuchillo no. Pero ¿por qué cuchillo? ¿Por qué cuchillo ahí? No se va a paradear. No hay dinero, ronda económica para Movistar Koi. Porque no han plantado. Os explico, han intentado hacer un fake. O sea, querían hacer el fake, ¿vale? ¿Qué es eso? Plantar la bomba y después irte. Pero han vuelto y nosotros los han esperado. Giro acá de Mopoz. Y yo sigo pensando que igual una pausita. Tía, hay que… Hay que chilar un. Yo lo de Xenium… Lo de Xenium es… Lo siento, tío. No tiene ningún tipo de siente, tío. Lo siento, tío. No, no pasa nada y… Con las mufas se nace, ¿no? Tío, es que uno no elige. No elige. Un gran poder. Para mí no hay responsabilidad y no. Explotada por rampa. Vale, ha fallado el auper. Bueno, le ha dado legshot a esta Dodo. La piña… Va, pero se hace de oro, Porya. A ver, está Mopo, tío. Confiamos. Ojo, a ver… Ay, si se llega a meter por main, qué lástima, tío. Hostia, el Porya este está pegando unas hostias como camiones, eh. Vamos. Bien, Mopoz. No crees que sea uno para cinco este pedazo de demente y enfermo mental, ¿verdad? No. No, en el contra no. ¿Estás escuchando de atrás? Eh… No, pierdo. No creo, ¿no? Me había ilusionado como un animal… La ha quitado 80, eh, al último… La ha quitado 80. Esta ronda es importante, eh. Pausita y comprita. Y lo digo porque llevan tres seguidas y empiezan a tener ya bastante dinero. Y que es nuestro quinto mapa, eh, también del día, ¿eh? ¿Sabes? Momento de… de cuidado, eh. Buena pausa, va. Pero porque esto no es una… No son 100 metros, es una carrera de fondo, es una maratón. Sí, 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 sí. Estamos a nueve rondas de Rumanía, señores. A nueve rondas de Rumanía. Nunca habíamos estado tan cerca, ¿no? Bueno, en la anterior. Pero antes, claro, habíamos estado a… Habíamos estado en algún momento a cuatro. Si lo íbamos 12-9… Es verdad que bien suena, eh. ¿Al quién? Que a ocho rondas de Rumanía suena muy bien, eh. A nueve. Ay, a nueve, perdona. Si ganamos a Rumanía, correcto, sí. Al evento presencial. A partir del 14 de febrero, pero… Eh… Del 14 al 17 un grupo, del 18 al 21 más o menos el otro, del 18 al 22. Y… ¿Cuántos equipos habrá en el RMR? 32 y clasifican 16. Son 16 por grupo. Hostia, vale. 32 y clasifican al Major 16, porque Europa es la región que más equipos tiene en el Major. Creo que 15, me parece. Que son 8 en el A y 7 en el B o algo así, pero no… Bueno, pero que vamos a estar ahí a lo mejor, eh, tío. Parece imposible, parece imposible, eh. Teoría es imposible. Supuestamente era una jodida locura, eh. Pero bueno… Bueno, espérate. Y lo es, y lo es. Clasifican 17, Xenium. Ah, 17. Sí, me dicen en el chat unos cuantos. 17 de Europa, 7 de América y 2 de Asia, creo que es. O sea… Sí, más o menos. Se quema el camión. Bueno, pues se tanquea todo, camión. Gracias. Uno más que el año pasado, me dicen por el chat. Mierda. Bueno. ¡Bueno! ¡Buena! ¿Uno para dos? Dos para uno, dos para uno. Es el OVP. Teórico bando malo, calma, eh. Calma, teórico bando malo. Calma. Me mola mucho, Serium, cómo nosotros hay momentos de caos y luego friseamos la ronda, tío. Me pone muy castellón cuando hacemos esto. David está aprendiendo muy rápido las artes del IGL, eh. Ay, lo hemos visto. Lo han visto para abajo. No, no, no. Bueno, el humo. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, dios. Bueno, venga. Bueno, venga. Hostia, le ha jugado muy bien el DGL este de mierda, eh. No son malos, por lo que sea. No, por lo que sea… Bueno, el chat se ha asustado por la eco, pero por lo que sea, no. Viene rapidísimo. No llega, ¿no? No. Y menos con la WP en la mano, que corres bastante poquito. Le pillo con la espalda. Escuchad a la puerta, no me jodáis. Sí, 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 sí. Pero le tienes que holdear. Sí, sí, claro, pero digo, coño, que sabe dónde está, me refiero. Ojo como le salga apuntando, le vas a ir apuntando, eh. ¡Bien! ¡Vamos! Black, para un segundito, por favor. Sí, sí, vas un poco adelantado, Black. ¡Vamos! ¡Vamos, va! Decidme tiempo. Eh… 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11… Vale, ya está. ¡Vamos, va, 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 va! Va, que sea el bando malo, eh, por mucho que seamos buenos en terror. Pensadlo, coño. Va, 4-5, va. Regalil, Sunaka, una WP. Esta ronda cuenta doble, eh. Para los dos equipos. Sí. Vamos, sin un duro todos. ¿Quién lo ha jugado el DGT, tío? Sé que es DGL, pero para mí es DGT. Este pick es el nuestro, sí, Marco Jones. Pero bueno, antes en su pick hemos ganado 13-6. Es que yo de verdad hay cosas que no entiendo en el Ballon and Jailcounter. Siempre pasa lo mismo. Además, ellos no tienen dinero, esta ronda es clave. Ay, la ha visto. La han visto a David G. Y David G se lo espera, se lo espera a David G. No, no, no. Ahora ya no, ahora ya no. ¡Hostia, no me jodas! Bueno, bueno. Bueno. Ay, Dios mío. Hostia, la bomba. Lo hemos escuchado saltar, ¿no? O se ha partido las piernas. Se acaba de partir las piernas. David G lo sabe. Sí. Fijaros en la posición de Maupod, eh. Se lo ha pusido el degenerado. Lo ha pusido el degenerado. Ay, qué pena. Ya DGL se me va a esperar, ¿no? ¡Ay, qué lástima, N-T! ¡Ay! Si aguanta, Gaby, cinco segundos más vivo… Sí, 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 sí. ¡Ay, me cabe su puta madre, tío! Sufrimiento de día de mierda. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! No tenemos dinero. No tenemos dinero. Hay que hacer equilibrio… Sí. Bueno, nunca se sabe cuando sacas una ronda mágica, ¿no? Sí. Nunca se sabe. Antes ellos nos jugaron una también con una escopeta y tres pipas, o sea que… Vamos, va. Tenemos el bando malo, recordadlo, eh. Aquí no se pica a Nuke porque nadie quiere jugar nuestro bando. Recordadlo, va. Buena, buena. Bueno, el plant por lo menos. El plant lo tenemos, eh. Bueno, algo es algo, aunque hoy vamos a tener dinero igual, ¿no? Estamos muy desperdigados, pero podemos cortar rotaciones y hacer muchos… ¡Hala, hala! ¡No te creo! ¡Oh! ¡Lo ha rajado! ¡Lo ha rajado! Si mata a camión en la ronda de David, tío. Han tocado a la bomba. Sí, pero es que, claro, ahora… Lluvia de balas. Buah, ni de coña. ¡No! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Qué pena! ¡NT, tío! ¡Una décima de segundo, tío! ¡Qué mala suerte! Esperad, esperad. Dentro de la mala suerte es su última ronda. Sí, es su última ronda. Es que tú llevas un 7-5, Black, tío. Ya… Pero igualmente ha estado muy bien jugado para la situación que teníamos. ¡Qué mala suerte, por favor! Que la extima. De una décima de segundo, tío. Hostia, cómo se les ha complicado a ellos esa ronda, tío. Para no tener nosotros pasta, eh. Lo que hemos hecho ahí es casi un milagro. Casi… Y tan mal. Venga, va. Seguimos, seguimos. Que no estamos mal, venga. No hay confort. Vaya terrorista, mapos. Hostia, guapa este. No le gusta mucho a esta, eh. Como se la leyó ayer a nerds, por cierto, eh. Uy, Adam. Uy, Adam. Ojo. ¡Qué bien, David! ¿Y Adam va a pillar a este? Al de Visa, lo pilla. Aarón, estás muerto. Tres, dos, uno. Dale, Adam. Cuidao, cuidao, cuidao. Me está jugando muy bien a Aarón. ¿David? Vale. No, 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 no. Qué buen movimiento de Aarón. Es muy listo este chico. Lo que pasa es que… La gente… Esta gente… Pensad, eh, para los de todos los chats, este equipo, muy probablemente, aunque pierda, esté en Rumanía también. Los de… Claro, pensad que el que pierda hoy no está fuera. O sea… Lo que pasa es que el que gane está clasificado, pero el que pierda no está fuera. O sea, todos los que han llegado hasta aquí están prácticamente dentro. A ver, y lo bueno dentro de lo que acabas y te clasificas hoy es que vas a tener el seeding más alto como mínimo que cinco equipos, ¿sabes? Bueno, no, no. Y que estás clasificado, Sergio. Es que si pierdes, no estás dentro. Pero no estás fuera. Pero si ganas, sí que estás dentro. Bien está todo, loco. Bien está todo. Hay que cerrar el 6-6 y estoy pipas, eh. Hostia, viene con la SWAG este, tú. Es que no tenían… No, no, venían casi forzados. Y este tío de Gantengen… Buah, cuidao. Le va a saltar. No, vale. Buena, David. Qué rondón de David, tío. David tiene un aim que flipas. Esto era un 7-5, eh. Qué tocada de polla, eh. ¡Qué tocada de polla! Qué tocada de polla. Sí, sí. No, venga. No, si en teoría… Si en teoría es el bando súper malo, que no quieres jugar nuque porque empiezas atacando y no sé qué. Pero bueno, es que nosotros, como somos raros, no lo sé, tío. En teoría es un pedazo de bando. En teoría es un pedazo de bando, pero como se nos da mal el CT, pues yo qué sé, tío. Va, eh. A siete rondas, va. Las pipas, tío. Las pipas. Vamos, va, tíos, va. A siete rondas de Rumanía, va. A siete, tíos. 15-5, pero podría ser 8-4-9-3, eh. Porque la que perdemos… Sí, sí, sí. La escopeta es una liada, tío. ¿A cuántas…? Vamos a jugar, Pedro, te pregunto. Vamos a jugar de CT simplemente con una flash. Y es la única utilidad que llevamos. Y, bueno, confiamos en el AIM para tirarnos de los Juegos en los que hablar, ¿no? ¡Cobato, rampa! ¡Cobato, rampa! ¡Cobato, rampa! Una… Qué putada. Han entrado todos. Bueno, pero Aarón está a 30. El problema es que sin kit, lo del retake… Complicado, eh. Ya. No te acarreas. Creo que no vas a buscar un vuelo rápido. ¡Ay, la secu! ¡Ay, la, 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 la! ¡Apa, pa, 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 pa! Está en una bala, tío. Pero, ¿qué han hecho con la secu? A 13 y a 11. Cabeza, cabeza que está en una bala. Una bala literal, una bala literal. Y que era nosotros también, eh. Pensadlo. No. Es la cabeza. ¡Toma! Da igual, da igual. ¡Buena! ¡A Luig en la tubería, no! ¡A Luig en la tubería, no! ¡Toma! ¡Toma! La ronda de Pipa, Ferragé. Hostia. Estás por delante, te pegan el headshot y te vas al oscuro, tío. Es que… Por eso es tan complicado. ¡Vamos, hostia! Bien, Luigi. ¡Uf! Bien, Luigi, coño. Es el único equipo que le hemos ganado pistolas del CT, macho. Esto es… Ya… Vamos, va. Joder. ¿Qué mapaza de mojo, tú? Hemos ganado las cuatro pipas. Eh… ¿Sí? Sí. Joder. Puto milagro. Bueno, en algún momento había que compensar la estadística. Sí. Bien, Adams. Va, a limpiar, va. Dinero, dinero, dinero. ¿Un apoyo desde hangar? Ahí está. Vale, bien. Hay que hacer a Adams dinerito, pero está a la mitad ya. De ahí no se puede mover y tiene que esperar a que algo ha estado bien. Hostia, el Pory a ese, tú. Sí, sí. Hay que tener cuidado con la Digue. La Digue le da un miedo de pelotas. La Digue, desde lejos, da miedito. Sí, sí. Uy, qué buen molo. Qué buen molo. Pero no puede salir, Adams. Está encerrado. De hecho, no lo limpia. Eh… Cuidado. David está con escopeta. Ha muerto, Jast. Ay, Dios. Bueno, David tiene aquí una free kill. Debería. Tiene una free kill. Vale. Toma. Y 900 pavos, eh. Por tres, en la recompensa de escopetas. Y ahora… MP9… Sin perder más armas, por el amor de Dios. Sin perder más armas, por el amor de Dios. No tienen chaleco ninguno de ellos. En vez de 6-8, tú, me… Me sirve. Ya, ya. Ya, ya, pero… En vez de 6-8 me sirve. Es que la economía, CT, Ibai… Ya, ya. Pero bueno, se llevó 900 pavos de la escopeta, ¿no? Sí, eso sí. David podría dropear. Y espérate que no se lleve más. Nada, supongo que esa es la cámara ya, ¿no? No, no, sigue ahí. No tenemos info de nada. 30 segundos. 24… Tienen que entrar ya. Vale, explota el en A. Bueno, explota el malo de la foco y ahí a pagar. A ver Mopo si se puede hacer kills. Para abajo. Para abajo, vale. Ahí está la vi. Oye, 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 oye. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Bueno. Bueno, bueno. Bien estado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Aplantado, no me jodas! ¡Qué pena, tío! ¡Aplantado, no me jodas! Mopo tiene que ir a por la silenciada, desactiva hasta todo… Bueno, eh, dos kills con la escopeta, ¿no? Por lo menos. Sí. 1800. 1800. Ay, qué lástima se plante. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. M4 para estado todo, vale. Y no sé si guardaremos la XM. Para mí es mejor que la MP9, pero aquí ya cada uno… No, yo creo que iba a ir… ¿No teníamos otra silenciada? Sí, pero el problema es que Mopo no la ha encontrado. Ah, vale. Sí, pero ha ido estado todo. Se lo ha dejado. Ah, vale, perfecto. Venga, va, va, va. Eh, eh, que… Va, 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 eh. Que estamos a… Cinco. A cinco rondas. A cinco rondas. Ibai, hay un vídeo de Pokémon sobre ti que creo que te puede hacer gracia. Hostia, raro poco. Me la suda. Es uno de los mensajes más raros que he recibido en toda la tarde de este chat, la verdad. No sé qué decirte. Ha dado incluso miedo. A ver, me lo has pasado por aquí. Para miedo el Vaporeon que tiene el Pokéalex en su… El canal de Twitch, tío. Qué grima me da cada vez que entro y veo eso, tío. ¿El qué? Nada, que Pokéalex tiene como una cosa rara de Vaporeon. Importante esta ronda. Vale, nada. Era una broma de que había comprado el Team Rocket. El chico se ha comprado el Team Rocket, sí. Juega mañana el like. Let's go. ¿Qué hace Miaud ganándole a Carmine Corp? Carmine Corp 0-4, qué locura. Cuidado, Aarón, empatio. ¿Y qué más rivales tiene KCorp esta semana? Pues mañana contra quién juega, chavotes. Bien moj, tío. Juega el moj. Madre… Hay posibilidad de 0-6, TK Corp. No, mañana es Vitality. No sé, mañana puede ganar. Cuatro, cuatro, cuatro. Ahora han tocado. Venga, va. Se quema camión, se quema camión. Es raro que se llame camión, tío. Juega. Ahora que solamente la pronunciación será camión, pero… Sí, pero es que cuando dicen se quema camión, se quema camión… Eh… Están tocados, eh. Mamá. Sí, sí, hay tres a mitad de vida, pero… Lo malo que es una K, ¿no? Una bala en la cabeza y adiós. Es un 4x4. Aquí está Dodo, va a tener mucha info si pasan. Nosotros de pasta vamos justititos, eh. Justititos. A ver si puede matar a alguien pasando. ¡Bien! Pues a dos, Black. Eres lo contrario, Xenium. Eres lo contrario. ¿Por qué ha saltado así? Qué tonto. Hostias. ¿Qué pasa? Se me ha caído el micro, perdón. Joder, se da a la puta. Qué susto, coño. Ha sonado una cosa encima rara del ordenador, perdón. Ok. Bueno. Estoy bien. Bueno, pues los vemos. Están ahí, ¿no? Llega la entrada morrocotuda desde la zona de dobles puertas. No tenemos info, hemos matao. ¡Qué bien! Muy importante que nos hayan plantado. Salomón Rondón, eh. Salomón Rondón, eh. A cuatro. A cuatro de Rumanía. A cuatro de Rumanía, señores. Madre mía. Venga, da. ¿Cuántos partidos hemos ganado, tíos, pa' llegar hasta aquí? Que han sido como… ¿3-bo-3 y 11-bo-1 o algo así? ¿Desde el Open Quality Fire? No lo sé. Sí. O no lo sé. A lo mejor hemos tenido que ganar 18 mapas pa' llegar a Rumanía, tú. Madre mía. Ya ni me acuerdo. Ha jugado más partidos en el equipo ECS en 10 días que el de Valorant en un año y medio. Literal, literal. Yo no sé cuántas horas de counter hecha en enero, pero debe ser histórico. Yo llevaría mi vida hechas cuatro horas. Me sacardo a Leo Faria por todo. A siete horas de directo voy a hacer. Bueno, cosillas de sábado, ¿no? Varias de streamer, Ibai. Por cierto, van con Tech Nines, Mac… Cuidao. Típica ronda que te la pela todo. Uy, el molo le saca. Qué putada. Ay, ay, ay. Buena, ya. Estaba cerrado. Y el molo ese ha sido una maravilla. Ay, qué daño. No me jodas. Una bala, tío. Tiene una flash el pori este de mierda ahí, M4. Y es bueno este chaval, eh. Está a 15 de vida, tío. Por favor, Mopoz. Por favor, Mopoz, eh. No me jodas. Bajad. Pero él lo sabe, él lo sabe. Quiero que quede un minuto de ronda. Miren cómo va agachado la martilla. Qué fácil se ve todo desde el espectador, eh. Lo pueden pasar a sospechar por el timing. Claro, eso te va a decir. Mira, ahora de hecho está yendo a Heaven. ¿Viste qué hace? Pues eso va a ser… Vale, la película del Porygon Z. Creo que se va a ir a main. Va a entrar por main, supongo, ¿no? Va a intentar pillar la espalda. Sí, porque para así que él no tiene tiempo. Yo aquí, si fuera a Mopoz, tío… Pero va a tener que correr. No, le da tiempo. Le da tiempo a sobra. ¡Hostia! Ah, que está la bomba caída. Cuidao. ¡Uy! ¡Oy, oy, oy! ¡Vamos, vamos! ¡A Mopoz, no! ¡A Luigi, no! ¡A Luigi, no! ¡A Luigi, no! ¡Madre mía, tú! Vaya mapaza de Mopoz, eh. 16-7, tú. Poquilla cosa. ¡Oh, capitán y capitán! ¡A tres de Rumanía, tíos! ¡Qué guerreadas estamos pegando desde el Open Qualifier! ¿Cuándo empezó esto? El 8 de enero, me acuerdo. Cuatro días después de la presentación. Madre de Dios y de mi vida, tíos. Lo que hemos tenido que pasar, dios mío de mi duda, tío. Para, para. ¿Cómo queda? Hasta que no esté el 13… ¿Quién confiaba con estar en Rumanía el 8 de enero, Xeniu? Pues casi nadie, ¿no? Sí, yo creo que no. Prácticamente nadie, seamos sinceros. Bueno, bueno. Todavía no estamos, ¿eh? A ver, estamos muy cerca, estamos muy cerca. Espérate, que se nos complica. Bien. Cuidado este timing, cuidado este timing. ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Ya ha matado! ¡Ah, David! No me jodas, ¿qué haces? Otro. Enfermo. ¡Ay, qué mástica! Calentada, calentada, pero está bien. ¿Ya ha tocado o estaba tocado antes? Ha fallado hasta todo, brother, ha fallado hasta todo. ¡Ay, qué throw! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué haces? Bueno, Mopoz va, Mopoz va. ¡Ah, Mopoz va! ¡Lo de Mopoz va! ¡Lo de Mopoz! ¡Lo de Mopoz es de locos! ¡Lo de Mopoz es de locos, tío! Si Mopoz está vivo, estamos tranquilos. Vamos, vamos, vamos. A dos, a dos de Rumanía. Yo estuve aquí, ¿eh? Yo estuve aquí, ¿eh? Sábado 10 de la noche. El mapa de David también es tremendo, que es el IGL. Hay que darle valor también. Sí, 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 sí. Y lleva unos nukes, David, que ayer contra Eric fue… Vamos. Mira que Adams ha destacado mucho, eh. Pero es que si no está Adams, está otro, tío. Sí, sí. Este es un equipo. Es que es increíble. ¡A dos, a dos! ¡A dos, a dos! ¡Va, venga, vamos, tíos! Madre mía, lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, tú. Qué locura, tíos. Qué buena piña. Qué piña. Cuánto ha quitado, 40… Están tocados, sí, sí. Sí, 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 sí. Bien, ya. Bien, ya. Mierda. Bien, tres para tres. Cuidado, cuidao a la piña. Venga, venga. Tres para tres, va. ¿Dos en heaven? Uf. ¡Hala! Ay, la flash ha sido una pedazo de mierda. A guardar, a guardar, a guardar. Pues 7-11, 7-11. Bueno. A guardar 100%, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ah, porque tenemos a Odolope, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad. No sé qué ha pasado ahí cuando ha tropeado David, que una flash rara por ahí suya… No sé qué ha pasado con esa flash en la escalera… No lo hemos sincronizado nosotros o ha sido flash suya. Tiró flash esta dodo, la de la señal, y le rebotó en la cheta. Ah, vale. Qué putada. Qué putada. Qué putada. Las horas que lleva hoy este equipo jugando. Igual que los húngaros, también te digo. Sí, sí. Los húngaros polacos. No sé. El primer best of three fue mucho más corto. Es que el nuestro contra extender flash ha sido duro. Ha sido durísimo el nuestro, tío. 16-13, 13-6, 13-11. Sí, sí. Ha sido una guerra, tío. Y no nos hemos ido al over time en el tercero, porque yo creo que no se lo creen ni ellos cómo han sacado eso en la última ronda. Esa última ronda… Bueno, va, 7-11. La jugamos 10 veces y ganamos 8, pero hoy no tocaba. Pero tocaba. Hemos jugado muy mal el vértigo nosotros. Era nuestro pick, la verdad. Ha sido una lástima ese vértigo, tío. Nos han comido mucho en el vértigo. Sí. Puede pasar. Al final, el vértigo ha sido 8-13, de hecho. ¿Te acuerdas que hemos pegado ahí? ¿8-13? Sí, sí, qué cojones. Ha sido un 8-13 o un 9-13. Así que íbamos 2-10. Y llegamos a estar 2-10, efectivamente. Estadodo está con el Muyo en bench. ¡Sí! ¡Qué cojones, uno! ¡Ha cuchillado a dos! ¿Cómo lo ha hecho? Por el replay, Rafita. Pero, 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 pero… El problema es que no tiene su punto de vista. ¡Ha cuchillado a los dos! ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? La de Snacks, la de los grandes… Pero, tío, que no entiendo nada. Cuando la he visto, digo ¿qué hace? ¿Qué tiene la VPI? ¿Hace eso? ¡A cuchillada a los dos! Eso mentalmente es una… ¿Cómo se la ha hecho? ¿Y cómo se la hace? ¿Por qué se la hace? Porque les pilla bajando… Claro, les pilla bajando y tú tienes prioridad ahí. Me parto la polla el sobrino de Ruicosta, tío. Mamá, mía. Me parto los cojones. Mira, ahí, ahí… Ahí los acuchillas. Me parto los cojones. ¡A una de Rumanía! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Bucanese! ¡Qué raro, tío! Queda raro el cántico, la verdad. Sí, sí, sí. Nos vamos a Madrid, mola mucho más. A Madrid nos vamos, sí. Qué puta locura lo de este equipo, tíos. Qué guerreros, tíos. Qué grandes son, tío. Cómo me representa COI 2024, tío. Cómo me representa todo. Y una polla. A ver, ya, a ver. Es un jodido esquizofrénico. No, pero él no está. Él está para que le tiene una flash y sale… ¡Ay, qué pena! Ahí está Dodo. Era para lucirte está Dodo. Buah, cuiquescope. Venga, vamos. Vamos, cuiquescope. Una más, tíos. Está moito gustoso está Dodo, eh. Tiene el top número 5 de ópticas de P. Cuidao, que ha pasao. ¡Toma! ¡Qué ota, qué ota, caray! Yo fui a puta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no nos pasemos otra vez de revoluciones. Sí, que no estamos todavía, eh. No nos pasemos de revoluciones, que todos tenemos muchas ganas, pero… Calma. ¡Fuera! ¡Fuera, David! ¡Fuera, David! Sigue estando Aaron en Geven, eh. Y me parece un problema. Nadie está mirando. Nadie está mirando a Aaron. Se puede hacer una doble, se puede hacer una doble. Sí, de hecho, ya… ¡Ah! Menos mal que no ha subido. Menos mal que no sube. Menos mal que no sube, se va a quedar ahí. Puede cazar a Mopoz, a lo mejor. 43. ¡Toma, a dormir! Vaya dos rondas de esta Dodo. ¡Supereira! Vaya dos rondas de esta Dodo. Sí, pero… Arriba. Ahí está Dodo, no te creo. NT. Se ha llevado uno, es lo bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado, por favor, no droguemos esto, por favor. 27 segundos. Bomba afuera. David, que está subiendo a Gevil. Qué fumao. Hostia. Bueno, bueno. ¡Vamos! 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 ¡Sí, joder! ¡Vamos a buscar! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos a buscar! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos a buscar! ¡Vamoooos, coño! Qué grandes, qué grandes. Qué puta locura, qué guerreada. ¡Vamoooos! ¿Entrevista con esta Dodo? Dale. ¿Entrevista con esta Dodo de Pereira, de Bricio? ¡Vamoooos! ¡Vamos, coño! ¡Ay, qué locura! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Yes, yes, yes! ¡Nos vamos a buscar! ¡Qué grandes, tío! Hostia, tío. ¡Qué guerreada, tío! ¡Buah! A Rumanía me fui. ¡Buah! ¡Qué guerreada, tío! Hay que poner cosas, tío. Sí, sí, sí. ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Te locura! Siete horas de directito en gente entre pecho y espalda. Himno de Portugal, eh, también. Himno de Portugal, eh. Himno de Portugal, eh. ¿Cómo es el Twitter de Just? Eh… Te lo digo. Just… Este, creo, ¿no? Con dos T's. Just… ¡Ah, dos T's! Eso faltaba. ¡Cristiano Ronaldo, oh combatante! ¡Empordante! ¡Dentrás del humo no se ve! ¡No se ve! ¡Qué grande, qué grande, tío! ¡Vamos a tener la buena, tío, parabéns! Gracias, gracias. Lo del cuchillo que has tido en Bench. Lo del cuchillo. Yo les he dicho que estaba ahí… Que íbamos a hacer esa. Teníamos dos armas y yo he dicho que se acababa ahí el partido. Y… Ainda bien que se acabó. Madre. Pero haciendo eso con una VPR es un puto criminal de guerra. O sea, eres un puto psicópata. O sea, ¿qué huevos tienes? A ver, tenemos que tener huevos para ganar esto. Por eso… Yo creo que todos han jugado muy bien y… A ver, tenemos un equipazo. Que nos ayudamos a todos y… A ver, podemos tener un mal partido individualmente, pero, colectivamente, todos son muy fuertes. Qué rápido te has integrado, ¿no, Estadodo? Obviamente, el haber jugado tantos años con Just y conocer a los chavales, porque al final la escena ibérica es más pequeña y tal, ha ayudado, pero… Pero muy rápido, ¿no? Y Delonghe como coach, ¿qué tal? No, Delonghe me está sorprendiendo mucho. Yo creo que es un… Es un coach muy bueno y, aparte, es muy bueno fuera del servidor, que para mí es muy importante. Y dentro del servidor, claro, que tiene su… Su conocimiento táctico y nos ayuda a todos. Yo creo que parte de mi adaptación, que aún me estoy adaptando al idioma, a muchas cosas que hacemos aquí, que hacen el equipo, ha sido por parte de él, que me habla todos los días y me dice… A ver, es muy directo en las cosas. Y el otro portugués de Las Sombras, Linco, también trabaja. Ah, Linco, sí, sí, trabaja muy bien. A ver, también yo creo que… Él era jugador y ha tenido este… Este invite, a ver, para estar con nosotros ahí un mes y está haciendo muy bien. Pero la verdad es esa. Oye, Estadodo, tú… Eres del Benfica, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tú tienes pase VIP ahí para ver al Benfica. Tengo pase VIP, sí, sí. ¿Sí? Ah, vale. Pero conoces a alguien por allí o eres porque juegas al Counter-Strike? No, porque tengo una persona de mi familia que es muy importante en el Benfica. Ah, vale, vale, vale. O sea, que sigues mucho al Benfica, ¿no? Bien, bien. Sí, todos los partidos que puedo me voy a ver. Oye, ¿creéis que es posible llegar al Major? Porque es verdad que parecía imposible en el Open Qualifier. Parecía una locura. Pero ahora que estamos en Rumanía, ¿lo veis posible? O sea, internamente, ¿vosotros qué opináis sobre esto? Lo que pienso es que tenemos muy poco entreno. Pero mentalmente, el equipo está muy preparado para estos partidos. Y aparte de que tácticamente no estemos muy bien, pero mentalmente vamos con todo para la guerra y todos juntos, yo creo que se pueden hacer las cosas. Y es por eso que estamos en lo RMR y es por eso que vamos a pelear para estar en el Major. Yo acredito y todos acreditamos, sí. Hay que creer. Eso es. Lo que hemos dicho también mucho, que en presencial yo creo que vais hasta un paso más por delante, ¿no? Que preferís jugar presencial que online. A ver, sí, sí. Yo creo que todos aquí, la experiencia que todos tenemos, yo creo que puede ser una cosa buena para nosotros. Y aparte que Movistar en LAN vienen haciendo a mucho tiempo mejor que en internet. Por eso, a ver, acreditamos todos y eso es lo mejor que podemos tener ahora. Renato, ¿cuánto estás ayudando a David a la hora de calear y eso? A ver, no mucho. Depende porque, por ejemplo, es como le dices, nosotros tenemos 14 días de entreno y aparte yo estoy adaptando a muchas cosas porque, a ver, son muy cosas táticas, son seis mapas que jugamos ahora mismo y yo no puedo, a ver, no tengo mucha cosa que decir durante el partido. Por eso dejamos a David, más a Mopos y así los dos y con Delonge y Linco hacen lo plano para el partido, sí, el game plan. Pero en mid-game, yo creo que para el futuro yo voy a ser muy mejor de lo que estoy haciendo ahora. Sí, sí. Bueno, increíble, chicos. Increíble, increíble, de verdad. Felicidades a todos. Lo que habéis hecho es una barbaridad. Gracias a todos y nos vemos ahí en Eremiag para el Major. Ahí está. ¡Grandes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora por la IEM de China. Ah, es eso. Primero IEM China. Y tenemos otro torneo por ahí también. Yo creo que sí. Hay cositas, tal y cosas. A ver, yo no sé si antes de Eremiag o después. Yo creo que es antes. Yo creo que es en una o dos semanas. Yo creo que tenemos ahí otro torneo, pero no lo sé. No lo digas por si acaso que igual Rachel te mata. Sí, sí. No, no, no. A ver, yo también lo sé. Yo he visto hoy por las noticias. Puede ser. Vale, vale. Abrazo a todos. Abrazo. Gracias. Gracias. Abrazo. Chao. Chao. Descansa. Chao. Qué ilusión esta vez, tío. Qué grande está todo, tío. Qué puta barbaridad llegar a esta instancia, eh. Locura. Locura. Hablan en español las comunicaciones, por si el del chat tiene dudas. Sí. Los dos portugueses son españolas. La gente por el chat me está alucinando con lo bien que habla español. Sí, sí. Hablan. Él ha estado jugando ya en más equipos españoles y al final, pues oye, obviamente… Los dos. Los dos somos guapos. Pues nada, chavales. Yo me voy, tíos. Estoy reventado. Mañana hay otro partidito y me voy por ahí. A pedir de boca. A las diez y media empieza la NFL, chavales. Yo no sé vosotros, pero estoy agradecido con el de arriba. Yo estoy muerto. Yo he cogido nada en todo el día y me voy a ñambar. Yo estoy muerto también, o sea… Gracias a todos, chicos. Me han merecido la pena cada minuto. Sí, señor. Compartieron con vosotros, chavales. Muchas gracias, chavales. Chicos, hablamos. Un besazo enorme. Un besazo gigante. Un besazo gigante, chicos. Un besazo, chicos. Bye bye, Rafa. MVP, eh. Gracias, Rafa. Un besazo gigante, Rafa. Un besazo gigante, Rafa.